Renaciendo en el papel de la princesa Byakugan 81, 100. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 81. El bosque de la muerte puede sonar como un nombre cliché, pero es muy apropiado para este lugar. Este bosque es una gran trampa mortal si no te mantienes alerta o no tienes cuidado por donde pisas. 82. Sin siquiera activar mi Byakugan, ya puedo sentir los peligrosos animales que acechan y a los shinobi asesinos. Estoy agradecido de tener mis poderes visuales en este momento porque los árboles son tan altos y están tan juntos que bloquean la mayor parte de la luz del sol, lo que hace que parezca que es la mitad de la noche en lugar de la tarde. El escenario perfecto para un shinobi en plena cacería. Pero ahora no es momento de asustarme. Ahora mismo, tenemos que reunirnos con el equipo 7 y sobrevivir a Orochimaru. Aunque sería muy educado por parte del hombre serpiente si decidiera no atacarnos. Hay otros genin buenos y fuertes por ahí que puedes marcar. Despierto mi Byakugan para asegurarme de que seguimos por el camino correcto. Lo veo cuando distingo tres figuras de chakra familiares en la cabeza. Bien, ahora apresurémonos y lleguemos a ellas antes de que comience el verdadero terror. Un, Inata. Escucho a Shikamaru decir mientras nos escaburimos por el suelo del bosque. Shikamaru había sugerido que hiciéramos esto ya que la mayoría de los shinobi animales probablemente se esconderán y viajarán entre las copas de los árboles. ¿Sí? No quiero parecer que cuestiono tus intenciones, pero ¿realmente nos conviene pasar por este examen con el equipo de Naruto? Pregunta mi compañero de equipo. Entiendo tu razonamiento para hacerlo, y en su mayoría tienen sentido para mí, pero escuchaste lo que dijo Asuma sobre ellos ayer. Son ruidosos, desagradables y parecen atraer todo tipo de atención no deseada y problemas. No está del todo equivocado en todo eso, ¿sabes? Dudo que Sasuke-kun lo haga, pero Ino y Naruto podrían hacer una escena o dos y hacer que nos atrapen, agrega Sakura. Asiento, haciéndoles saber que entiendo sus preocupaciones. Sé muy bien que posiblemente podamos pasar este examen si emboscamos a nuestro equipo objetivo, robamos su pergamino y nos colamos en la torre en un día o dos como máximo. Este examen está hecho para equipos como el nuestro y el de Kiba. Sin embargo, estoy pensando a largo plazo y creo que es mejor rodearnos de oponentes que podamos leer fácilmente y que ya conozcamos sus habilidades que de completos desconocidos. Cuando se trata de Naruto, puedo asegurarles que puedo hacer que se quede callado y controle sus arrebatos, incluso si él no quiere que lo haga. En cuanto a Ino, creo que estará bien siempre y cuando tú, Sakura, no discutas con ella. Puede que sea ruidosa y molesta, pero no es estúpida. Sakura se sonroja cuando la llamo. Intentaré morderme la lengua con ese cerdo. Sin embargo, no quiero que parezca que los estoy controlando y obligando a seguir con este plan, continúo. Si no creen que sea una buena idea, pueden objetar y podemos realizar este examen solos. Solo digo esto porque no quiero parecer asertivo o exigente. Solo estoy dando la impresión de que son ellos los que tienen la opción de elegir si quieren hacer esto o no para que sientan que tienen voz y voto en las cosas. Sé que saben que esta es una muy buena idea para mejorar nuestras posibilidades de convertirnos en Chunin, sin descubrir el verdadero razonamiento, por lo que no van a ir en mi contra. Al hacer esto, puedo seguir construyendo su confianza para que puedan confiar en mí como su líder, excluyendo a Asuma, para que puedan confiar en mis planes futuros en ciertas circunstancias sin falta, ya que sé, en su mayoría, lo que implica el futuro. Simplemente me facilitará las cosas si no tengo a alguien cuestionando mis órdenes sin revelar la verdad y exponerme. Como era de esperar, ninguno de los dos se opone a mi idea y continuamos nuestro corto viaje hacia el Equipo 7. De repente, un trío desconocido de Shinobi entra en mi campo de visión, viajando en nuestra dirección. Al instante me detengo en seco y extiendo mi mano para detener a Sakura y Shikamaru. Se detienen de inmediato y sus rostros adquieren alarma. ¿Qué pasa? Susurra Sakura mientras se pone en guardia. Me concentro en el Shinobi que se acerca. Parece ser un trío de Shinobi Ame, de unos 16 o 17 años. Dos llevan sombreros mientras que el otro lleva vendas alrededor de la frente y tiene una cicatriz donde solía estar su ojo derecho. Parecen tener algún tipo de paraguas como arma, tal vez. De cualquier manera, tenemos que escondernos. Este no es el mismo escuadrón de Amegakure que dije que teníamos que atacar, así que no hay necesidad de luchar contra ellos. Tienen el mismo pergamino que nosotros. Me alegro de que Shikamaru y Sakura no protesten y nos encontremos en un espeso arbusto. Si esta línea temporal fuera totalmente canon y yo acabara en el equipo 8, Kiba hubiera querido luchar contra estos tipos para mermar la competencia incluso si no tuvieran el pergamino que necesitaba o si ya hubieran obtenido uno. Unos 30 segundos después, los Ame Shinobi aparecen y se quedan en un pequeño grupo mientras nosotros inhalamos profundamente y permanecemos tan quietos y en silencio como una estatua. —¿Estás seguro de que percibiste a algunos de esos novatos aquí? —pregunta el tipo con un par de gafas cubriéndole los ojos. El tuerto escupe. —Debe ser su líder. —Claro que estoy seguro. Deben habernos percibido y deben estar escondidos por aquí en alguna parte. —¡Mierda! No mires a tu alrededor. —¡Vete! —¡Fuera! —¡Fuera! Antes de que el escuadrón Ame tuviera la oportunidad de buscar en los alrededores, se escucharon múltiples gritos en el cielo. Me tapé los oídos. No eran gritos dolorosos. Eran gritos de puro terror. Noté que los Shinobi Ame se tensaban y se miraban preocupados. —¿Crees que esos novatos huyeron y quedaron atrapados en una trampa o algo así? —le pregunta el pequeño y regordete Shinobi Ame hacia su líder. El líder se encoge de hombros con indiferencia, pero puedo ver que duda en iniciar una investigación. —Si es así, no quiero ser parte de esto. Vámonos. Hay muchos otros novatos que podemos encontrar. Los compañeros de equipo del líder asienten en señal de acuerdo y el escuadrón salta mientras permanecemos ocultos hasta que abandonan mi campo de visión. Vaya, ha sido un tiro muy corto suspira Shikamaru mientras salimos a rastras del arbusto. El examen acaba de empezar y ya se está volviendo una lata. —¿Está mal decir que me alegro un poco de que esos gritos ocurrieran para mantenerlos distraídos? Pregunto mientras me sacudo el polvo. Sakura se estremece. No, pero estaban tan cerca. Me pregunto qué pasó. Niego con la cabeza. No lo sé. Tenemos que seguir adelante antes de que lo averigüemos. Esos gritos y Ame Shinobi acaban de demostrar que puede haber cualquier persona y cualquier cosa en cualquier esquina. Tu idea me está empezando a gustar cada vez más, admite Sakura. Me sentiré mejor cuando estemos con el equipo de Hino para que podamos superar en número a los enemigos potenciales. Estoy a punto de responder cuando una ráfaga de viento que arrastra escombros me interrumpe. Mi pelo corto hondea a mi alrededor mientras levanto los brazos para protegerme la cara de los arañazos. —¿Qué está pasando ahora? Grita Shikamaru por encima del viento. Enfoco Mibyakugan y noto que el viento viene de un ataque en dirección al equipo 7. Ya está comenzando la pelea. Se suponía que nos encontraríamos con ellos antes de que sucediera. El viento se calma mientras le respondo. Tenemos que irnos. Ahora. Naruto, Sasuke e Hino están en problemas. Corro hacia la dirección de la batalla mientras el miedo y el terror comienzan a apoderarse de mí, pero trato de reprimirlo. Bien, parece que Orochimaru llegó antes de lo que había planeado. Pero aún podemos seguir adelante y saltar para proteger a Sasuke. Todo lo que parecen estar haciendo ahora es hablar, lo que parece ser lo habitual en este universo antes de que comience una pelea. Tenemos un par de minutos de sobra si nos apresuramos y griega. Inata. Espera. Grita Shikamaru detrás de mí, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Qué? Le respondí bruscamente, sin disminuir la velocidad. Me dijo que lo esperara. Está loco. Tenemos prisa. Sabes que no es mejor afrontar una situación sin un plan. Me recuerda Shikamaru. Mientras dice eso, disminuyo el ritmo y les permito que me alcancen. Tiene razón. Sé cuál es mi plan, pero aún no se lo he contado. Estoy haciendo como Naruto y actuando antes de pensar. Sé que no es así. Tienes razón, le digo cuando me alcanzan. Lo siento. Me dejé llevar por el momento. Es sólo que la persona a la que se enfrentan parece ser más fuerte que un genin promedio. Shikamaru levanta una ceja. ¿Persona? ¿No gente? ¿Dónde está el resto del equipo de enemigos? No lo sé, la verdad respondo. Supongo que se separaron durante el ataque. Ahora está solo y no los veo cerca, pero tenemos que mantenernos alerta ante cualquier eventualidad. Sé que los compañeros de equipo de Orochimaru no participan en la batalla, pero Shikamaru y Sakura no lo saben, así que lo mejor es tranquilizarlos y hacerles saber que no están cerca. Para ser honesto, ni siquiera recuerdo qué termina pasándoles. ¿Quién es él exactamente? Pregunta Shikamaru. Uc, esto sería mucho más fácil si todos poseyeran el poder del Byakugan. Es el espeluznante Shinobi de Kusa con la lengua larga le explico. Ya sabes, el que parece sediento de sangre y dispuesto a matar, y sobre el que justo le pregunté a Kabuto el día anterior. El cuerpo de Sakura comienza a temblar levemente de miedo. ¿Eh él? Sí, pero ahora no es momento de tener miedo. Como ya has dicho, seremos seis y el solo uno. Aunque no conocemos sus poderes, estoy bastante segura de que al menos podremos escapar si es necesario. Me pregunto por qué está solo en primer lugar, murmura Shikamaru, más que nada para sí mismo. Tenemos que proceder en la batalla como lo hacemos habitualmente. Con precaución y sigilo. También podemos confiar en los clones de sombra de Naruto para bombardear al tipo si es necesario, ya que ahora sabemos que tiene un jutsu de estilo viento bastante fuerte en su arsenal les digo. En realidad, podemos y... Dejo de hablar brevemente y abro los ojos. El tipo acaba de tragarse su propio pergamino. Orochimaru tomó ese grueso pergamino y se lo tragó de un solo trago. ¿Por qué me sorprende? ¡Qué raro! Sakura y Shikamaru imitan el gesto y abren los ojos en estado de shock. ¿Qué hizo? Exclama Sakura. Hombre, ¿estás seguro de que no quieres dejar que Naruto y los demás se encarguen de esto? Se queja Shikamaru mientras se frota la cara. Me gustaría evitar a este tipo por completo, pero no podemos dejarlos solos con él, respondo. Ahora, se me acaba de ocurrir algo, rápidamente les cuento mi plan antes de que estén de acuerdo en que es el mejor que tenemos en este momento y tomen velocidad. Mientras nos acercamos rápidamente al campo de batalla, enmascaramos nuestros chakras para que no nos atrapen, aunque no creo que Orochimaru lo note. Aunque, tal vez lo hagas y está poniendo toda su atención en Sasuke y no mientras Naruto maneja la invocación de la serpiente Shani. Hablando de Naruto, me pregunto si todavía se está enfriando en el estómago de la serpiente. Cuando todos aparecen, nos escondemos detrás de un arbusto y observamos como Orochimaru parece poner a Ino y Sasuke bajo un genjutsu mientras los mira con tanta intención asesina. La intención irradia hacia nosotros, enviando escalofríos por mi columna y siento que mi propio cuerpo comienza a temblar. Ni siquiera he visto la verdadera forma de Orochimaru todavía y ya sé que es mucho más terrible y aterrador en persona. El genjutsu o la intención asesina, o ambos, deben haber sido demasiado para ellos porque Ino está paralizada por el miedo mientras Sasuke vomita en el suelo y se derrumba sobre su trasero, respirando pesadamente y luciendo blanco como una sábana. Sakura se cubre la boca para superar un grito mientras parparea para quitarse las lágrimas de los ojos al ver a su rival y aplastarlo. Shikamaru no reacciona, pero puedo decir por la expresión de su rostro que toda esta situación también lo está afectando. Mis ojos se dirigen a Orochimaru mientras se ríe juguetonamente como si alguien le acabara de contar un buen chiste. ¿No puedes moverte ya? Sasuke lucha por ordenar a su cuerpo que se mueva mientras controla su mano para que lentamente la lleve a la bolsa de su ar. Sasuke levanta la bolsa y saca un kunai. Se las arregla para ponerse de pie, pero eso es todo lo que puede hacer ya que su cuerpo todavía está respondiendo al miedo por sobre sus propias necesidades. Sasuke levanta el kunai y mira fijamente a su oponente. ¿HMM? ¿Qué piensas hacer con eso? Sasuke intenta dar un paso hacia adelante, pero su cuerpo está completamente paralizado. Puedo ver la expresión de conflicto en su rostro mientras aprieta los dientes y abre mucho los ojos. Orochimaru sonríe mientras saca dos de sus propios kunai y comienza a caminar hacia Sasuke. Siento que mi cuerpo se tensa y Sakura toma aire. No te preocupes dice Orochimaru mientras se lame los labios. Terminaré con esto en un segundo. Ni siquiera tendrás tiempo de sentir el dolor. Frunce el ceño con fingida decepción mientras levanta su kunai. Pero es una lástima. Realmente quería que me entretuvieras más. Antes de que pueda reaccionar, Orochimaru lanza rápidamente los dos kunai hacia Sasuke. Sakura grita a mi lado y veo que los ojos de Orochimaru parparean hacia nuestro escondite, delatándonos. Pero eso no importa ahora. Mientras todos saltamos de los arbustos, Sasuke se apuñala la pierna con su kunai, anulando el miedo con dolor para poder tomar el control de su cuerpo nuevamente. Se pone rojo sangre mientras recoge a Hino al estilo nuptial y huye rápidamente saltando a un árbol. Orochimaru analiza lo que Sasuke acaba de hacer antes de darnos la espalda. Les sugiero que sigan con su camino si saben lo que es mejor para ustedes, advierte. Ya los perdoné una vez. Sé que me está hablando de cuando le preguntó a Kabuto sobre él ayer. Orochimaru despega y los tres intercambiamos miradas antes de ignorar las amenazas de Orochimaru y comenzar a seguirlo. Con mis poderes visuales, observo como Orochimaru invoca una gran serpiente marrón, permite que lo trague por completo y se desliza hacia el lugar de Sasuke e Hino. Oh, solo un aviso, el enemigo puede invocar serpientes, les informo a mis compañeros de equipo. Shikamaru pone los ojos en blanco. Genial, también puede invocar serpientes. Eso nos facilita mucho las cosas. Sakura permanece en silencio mientras avanzamos hacia los árboles. Terminamos de trepar los árboles y llegamos a la escena a tiempo para ver a Sasuke gritándole algo a la serpiente y lanzándole un puñado de shuriken. Hino simplemente observa con horror como la serpiente se estrella contra un árbol y comienza a sangrar por todos lados. Se escucha un crujido cuando la piel de la serpiente comienza a romperse y el cuerpo disfrazado de Orochimaru comienza a levantarse de ella de una manera espeluznante. No. Para. Que monstruo. Para. Que asco. Nos lanza una mirada siniestra y sonríe. No bajas la guardia ni un segundo. Las presas necesitan esforzarse mentalmente todo el tiempo y correr en presencia de un depredador, canta casi siniestramente, lamiéndose los labios con esa lengua tan larga que tiene. Luego, comienza a mover lentamente su lengua hacia nosotros y su cuerpo se tambalea hacia adelante. La mitad inferior de Orochimaru permanece en su lugar mientras que la mitad superior se extiende y se enrosca y se enrosca alrededor de árboles y ramas, abriéndose paso hacia Sasuke. Abro los ojos y echo un vistazo hacia mi mejor amigo para ver si ataca o se aparta, pero el miedo lo invade. En cambio, lanza un grito de horror mientras su cuerpo comienza a temblar y se tambalea hacia atrás. Sasuke estaba tan asustado en el anime o el manga. No lo recuerdo, pero lo único que sé es que él no es así y que si no se aparta, yo lo obligaré a hacerlo. Sacó un puñado de shuriken para lanzarlos hacia Orochimaru cuando un grupo de cuchillos kunai hace el trabajo por mí. Caen justo frente al hombre que se desliza y él desvía la mirada hacia el recién llegado. Seguimos su ejemplo y sonrío. Por fin podemos poner en marcha este espectáculo. Lo siento, Sasuke. Grita Naruto desde arriba, de pie sobre una rama con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro, intentando parecer un héroe y un tipo duro. La contraseña es y no la recuerdo. Naruto. Ino grita aliviada. Sasuke lanza su mano desesperadamente a un lado. Naruto. Puede que vengas aquí para presumir mientras nos ayudas, pero no te involucres. Él está muy por encima de nuestro nivel. Corre. Dirige su mirada hacia mí y mi equipo. Ustedes también. Salgan de aquí. Sakura aprieta los puños con falsa valentía. Correr para que podamos dejarte solo para que luches contra este tipo. Jamás haríamos eso, Sasuke-kun. Ino no quiere ser superada por su rival, a pesar de la situación en la que nos encontramos, así que levanta sus propios puños. Sí. Somos tus camaradas. Tú misma lo acabaste decir, este tipo es demasiado fuerte. No puedes luchar contra él sola. No queriendo involucrarme en la conversación y dejar que este breve momento de distracción de Orochimaru se desperdicie, tomo acción. Rápidamente extiendo mis dedos para indicarles a Sakura y Shikamaru que el plan está en marcha. Ellos notan la señal, asienten y se dispersan. Mientras lo hacen, hago una señal de cruz con mis manos y dos clones de sombra aparecen a mi lado. Un clon corre entre el espacio de Sasuke e Ino para protegerlos mientras mi otro clon salta hacia Naruto para contarle sobre su papel en mi plan. Mientras mis clones hacen su parte, Sakura crea dos clones ilusorios y los envía tras Orochimaru. Se lanzan tras él mientras comienza a desenrollar su cuerpo alrededor del árbol para reaccionar. El primer clon salta en el aire y estalla en una explosión de flores de cerezo. Cuando Orochimaru comienza a notar los pétalos que caen, el segundo clon se cuela con etiquetas explosivas adheridas a ella y se quema en una explosión real. Orochimaru salta hacia atrás y se protege la cara mientras el humo se mezcla con las flores de cerezo para perjudicar su visión. Shikamaru aprovecha la oportunidad para extender su sombra y maniobrarla hacia Orochimaru para intentar tomar el control de su cuerpo. Digo intento porque ya sé que ni siquiera nos acercaremos a él con la sombra. Todo esto es solo una gran distracción del evento principal. Como era de esperar, Orochimaru sale disparado del humo para evitar la sombra de Shikamaru mientras mi compañero de equipo continúa persiguiendo al hombre serpiente con ella hacia el verdadero destino. Naruto. Veo que mi clon de sombra asiente hacia él y se disipa cuando Naruto usa su jutsu de clones de sombra múltiples para comenzar a bombardear a Orochimaru. Shikamaru retrocede su sombra en el último segundo cuando Orochimaru se da la vuelta justo a tiempo para ver las oleadas de Naruto cayendo tras él. Antes de que pudiera salir del camino, los clones comienzan a aterrizar sobre él, uno tras otro, como gotas de lluvia y comienzan a pulverizarlo. El objetivo es mantener a Orochimaru confinado con los clones mientras nos alejamos de él y alertamos a un oficial para que se encargue de él por nosotros. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, espera a ver. Mientras Naruto y sus clones continúan atacando a Orochimaru, reúno a mis compañeros de equipo y a Ino y nos reunimos alrededor de Sasuke. Sasuke digo suavemente. No me mira mientras aprieta los dientes, su cuerpo todavía temblando. Sé que estás asustado, pero todos lo estamos ahora mismo. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos luchar y huir si queremos salir de aquí con vida. Sasuke permanece en silencio mientras mira más allá de mí y centra su atención en la batalla que se desarrolla detrás de mí. Escucho a Ino jadear de repente y llamar a Naruto mientras veo con mi Yakugan que Orochimaru ha invocado otra serpiente y está empezando a acabar con la mayoría de los clones. Pero, Ino está gritando el nombre de Naruto porque la serpiente en realidad gira y golpea a Naruto con su cola, enviándolo a estrellarse contra un árbol. Curvo mis labios hacia adentro y entrecierro mis ojos hacia Sasuke con ira. Realmente confiaba en él para ayudar con mi plan, ya que es el más fuerte de los seis, con su Sharingan, Shuriken y Jutsus de fuego. Sé que él no lo sabe, pero estoy tratando de salvar su vida y su futuro. Toda mi vida desde que renací se ha tratado de asegurarme de que las personas que me rodean siempre estén a salvo y siempre estoy pensando en el futuro para ver cómo puedo alterar el futuro para mejor. Naruto está allí siendo golpeado por Orochimaru y su serpiente y no voy a permitir que Sasuke arruine las cosas y su vida, solo porque está aterrorizado. Antes de poder detenerme, levanto la mano y le doy una bofetada en la cara a Sasuke. Sasuke escucho a Sakura e Ino jadear detrás de mí, pero les lanzo una mirada fulminante, desafiándolas a que digan algo. Vuelvo a centrar mi atención en Sasuke mientras parparea en reacción a la bofetada y me mira fijamente a los ojos. Reacciona, Sasuke. Le exijo. Sé que a veces te metes con Naruto y socavas sus habilidades. Puede que a veces sea tonto y un poco ruidoso, pero al menos no es un cobarde. Está haciendo mucho más que tú en este momento. Sasuke abre un poco los ojos mientras suspiro y cambio mi expresión de enojo a comprensión y determinación. Como te acabo de decir, sé que tienes miedo. Parece que has visto algo en este tipo que nosotros aún no hemos visto. Pero todos tenemos miedo. Sin embargo, tenemos que luchar para salir de esta situación. Sasuke me mira por un segundo y luego parece abrir la boca para decir algo, pero mis instintos me dicen que salte del camino y lo hago mientras el resto de mis amigos siguen mi ejemplo. La cola de la serpiente golpea la rama en la que estábamos parados y vuelve a arrastrarla hacia nosotros. Saltamos del camino una vez más, pero de repente siento que vuelo hacia atrás mientras una enorme ráfaga de viento atraviesa el bosque, lo que hace que nos dispersemos por todas partes. Realizo una voltereta hacia atrás en el aire y aterrizo no tan elegantemente en una rama. Mis pies parecen resbalar mientras aterrizo y empiezo a caer de la rama, pero alguien agarra mi mano. Miro hacia arriba para agradecerle a mi salvador y la alegría me abruma cuando veo a Sasuke parado allí con su sharingan activado, luciendo listo para pelear. ¿Estás bien? Me pregunta. Solo puedo asentir mientras me levanta y me agarro el pecho para sentir los latidos de mi corazón. ¿Dónde están los demás? ¿Están bien? Amplio mi visión para encontrar a Sakura e Ino paradas en dos árboles separados sacudiéndose el polvo. Parecen estar bien. Miro y noto que Shikamaru está acostado horizontalmente en una rama, inconsciente. Su cabeza parece estar sangrando, notificándome que de alguna manera se golpeó la cabeza durante el ataque de viento de Orochimaru. Naruto está escondido dentro de una espesa maleza de hojas, recuperando el aliento. Veo que tiene una herida desagradable en la mejilla por el impacto de la cola de la serpiente de antes. Todos parecen estar bien por ahora, excepto Shikamaru, le digo a Sasuke. Está inconsciente y tiene un corte en la cabeza, así que no puedo determinar su condición desde aquí. Sasuke asiente. Reúne a los demás y ve a verlo. Yo me encargaré de este tipo. Trago saliva. No puedes con él tú sola. Sasuke sonríe. Mirarme. Se dirige hacia Orochimaru antes de que pueda detenerlo. Pero tiene razón. Necesito reagrupar a todos y ver cómo está Shikamaru. Luego, me uniré a la batalla con Sasuke. No voy a permitir que esté solo con Orochimaru. Aún necesito causar una distracción lo suficientemente larga para alejarnos lo suficiente para poder alertar a un supervisor del examen Chunin. Primero voy tras Sakura e Ino. ¿Están bien? Pregunto una vez que nos reúno a los tres. Ambos asienten, aunque noto múltiples heridas pequeñas, del tamaño de cortes de papel, ubicadas por todo su cuerpo. Bien. Voy a necesitar que uno de ustedes le brinde primeros auxilios a Shikamaru mientras voy a pelear con Sasuke. Sakura se tensa. ¿Qué le pasó a Shikamaru? La miro con preocupación. Realmente no lo sé. Está inconsciente en este momento, pero su cabeza está sangrando. Saco el botiquín de primeros auxilios de mi mochila y Sakura lo toma. ¿Y, vas a pelear contra ese tipo con Sasuke-kun? Asiento. Sí. Voy a pedirle ayuda a Naruto-kun también. No creo que ustedes sean débiles ni nada por el estilo para ayudarnos, pero tengo un plan más que, con suerte, nos alejará de nuestro enemigo. Mientras luchamos contra él, alguien debe vigilar y proteger a Shikamaru y ustedes dos son aptos para ese trabajo. Por alguna razón, Sakura no está muy segura de sus habilidades como Shinobi, así que creo que este rol la ayudará a aumentar su confianza, además de mantenerla a ella y a Ino a salvo mientras nos ocupamos de Orochimaru. Oye. Dice Ino, entrecerrando los ojos y mirándome fijamente. Estoy en el equipo de Naruto y Sasuke-kun. ¿No debería estar peleando con ellos mientras tú te ocupas de tu compañero de equipo? Veo la ira en sus ojos, y me doy cuenta de que todavía está enojada conmigo por mi comentario de ayer. Si sobrevivimos a esto, realmente necesito disculparme con ella. Aunque eso sería lo lógico, no lo es en esta situación y ya te he explicado por qué respondí. Puede que no te importe mucho y que solo me toleres porque soy el mejor amigo de Sasuke y Naruto, pero necesito que confíes en mí. Si ninguno de nosotros vuelve a este lugar exacto en diez minutos, puedes intervenir y yo daré un paso atrás. ¿Te parece un trato? Aunque pasen diez minutos y aún no hayamos podido escapar de Orochimaru, no seguiré adelante con este trato. Siempre puedo compensar a Hino más tarde, pero realmente necesito que se calle y deje de molestar ahora mismo. Hino se cruza de brazos, no parece convencida, pero sus palabras dicen lo contrario. Bien, diez minutos. Luego, entraré y les mostraré a Tiri y a Bilbo Artbrow de qué está hecho realmente el equipo. Tipo 7. Asiento mientras Sakura ignora el apodo insultante que le pone Hino por una vez y comienza a atender la herida de Shikamaru. Me bajo antes de que Hino pueda protestar más y voy a buscar a Naruto. ¿Estás bien? Le pregunto mirando la herida en su mejilla. Él asiente y me mira con enojo. Sí, estoy bien. Me acaba de dar una paliza, pero la próxima vez no tendrá tanta suerte. Bueno, la próxima vez comienza de inmediato porque Sasuke ya está luchando contra el enemigo, le infiemo. Naruto levanta una ceja. ¿Está luchando contra él ahora? Golpea sus puños. Genial. Pensé por un momento que ese no era el verdadero Sasuke ya que no estaba luchando ni haciendo nada. Levanta su puño en el aire. Vamos. Él se lanza hacia delante, pero yo lo agarro del brazo y lo tiro hacia atrás. Sabes que no debes entrar así, le reprendo. Este tipo es más fuerte que nosotros, no importa si lo superamos en número. Necesitamos un plan. La palabra plan parece ser la palabra del día, ya que se ha utilizado mucho y ninguno de mis otros planes ha funcionado hasta ahora. Ataquémoslo con mis clones como lo hicimos antes. Sugiere Naruto, casi quejándose para poder apresurarse y entrar en la batalla. Tú y Sasuke pueden ir tras el monstruo mientras lo distraigo con mis clones de sombra. Me quedé mirándolo fijamente. Eso es, en realidad lo que estaba a punto de decir. Mira, Naruto es brillante y calculador cuando quiere serlo. Bueno, está bien responde Naruto, un poco sorprendido. Supongo que no está acostumbrado a que la gente esté de acuerdo con sus ideas. Vamos, entonces. Nos apresuramos hacia Orochimaru y Sasuke para verlos pelear. Sasuke le lanza un puñado de kunai a Orochimaru, que lo esquiva fácilmente. Sasuke hace una voltereta hacia atrás y se empuja desde un árbol, volando hacia Orochimaru. Sasuke cae con una patada dirigida a la cabeza de Orochimaru, pero levanta el brazo para dirigir el ataque. Sasuke gira su cuerpo en el aire para lanzar una patada circular en el costado de Orochimaru, pero se protege con el otro brazo. Orochimaru contorsiona su cuerpo entre las piernas de Sasuke y levanta el puño para darle un uppercut en el estómago. El chico de ojos rojos ve a través de su ataque y realiza otra voltereta hacia atrás para salir del camino y crear más distancia entre los dos. Cuando aterriza, sus manos rápidamente hacen señales con las manos y varias bolas de fuego salen de su boca y se disparan hacia Orochimaru. A simple vista, podría parecer que las bolas de fuego lo alcanzaron. Sin embargo, veo con Mikyakugan que se ha abierto paso a través del árbol y salta justo frente a Sasuke, golpeándolo. Sasuke salta hacia atrás una vez más y se pone en una posición de lucha defensiva. Mientras se miran fijamente, asiento con la cabeza hacia Naruto y salimos de nuestro escondite. Naruto crea cien clones y los dirige hacia Orochimaru mientras yo aterrizo al lado de Sasuke. ¿Qué están haciendo, chicos? Gruñe Sasuke. Yo me encargo. Niego con la cabeza. Se está conteniendo, Sasuke. Tus ojos son tan maravillosos como los míos. Sabes, solo por sus movimientos, que solo está jugando contigo para ver de qué eres capaz. Sasuke aprieta los dientes, sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Cuál es el plan? Pregunta con pesar. Obviamente quiere luchar él mismo contra ese enemigo. Nada extravagante comencé. Naruto solo le lanza clones de sombras mientras tú y yo hacemos todo lo posible para debilitarlo o contenerlo mientras está ocupado con Naruto. Sasuke sonríe. No sé cómo debilitarlo, pero sé cómo contenerlo. Sigue mi ejemplo. Sasuke y yo nos dirigimos hacia Orochimaru y Naruto. Como estaba previsto, Orochimaru parece estar ocupado siendo bombardeado por los clones de sombra de Naruto, sin tener la oportunidad de moverse de su lugar. Después de que Orochimaru se ocupe de una oleada de clones de sombra, otra oleada de ellos llega para atacar y repetir el proceso. Con el rabillo del ojo, noto que Sasuke rompe varias capas de alambre con shurikens adheridos a ellas. Antes de que pueda preguntar qué planea hacer con eso, Sasuke se me adelanta. Entra tú primero. Yo me ocuparé de él después. No lo cuestiono y sigo corriendo hacia Orochimaru mientras Sasuke se queda atrás. Inyecto chakra en mis manos y siento que el poder comienza a irradiar hacia afuera para activar mis escalpelos de chakra. Avanzando entre los clones que llueven, envío un chorro de chakra a las plantas de mis pies y me empujo hacia el árbol, volando hacia Orochimaru. Levanto la palma para golpear su hombro, pero me nota en el último momento y agarra mi mano. Ese movimiento parece ser un error de su parte ya que mis escalpelos comienzan a cortar su mano. Si sea mientras suelta mis brazos y salta hacia atrás, cuidando su mano herida. Me mira fijamente mientras se balancea fácilmente de un lado a otro para evitar los clones de Naruto. ¿Visturis de chakra, eh? Murmura Orochimaru, más que nada para sí mismo. Se ríe suavemente. Alguien tiene un excelente control del chakra. Vaya, vaya. ¿No somos nosotros los talentosos? No respondo a sus burlas mientras me apresuro a atacarlo un poco más. Giro sobre mis dedos de los pies y comienzo a apuntar hacia múltiples puntos de chakra, sabiendo que ni siquiera uno de mis golpes aterrizará. Como era de esperar, esquiva todos mis ataques y me lanza su propio puño. Me hago a un lado y concentro el chakra contenido en mi mano derecha en el centro de mi palma para extender un hilo de chakra. El hilo de chakra se dispara como una espada y lo agito para mantener a Orochimaru alerta. Gracias a mi dominio de los 8 trigramas protectores, 64 palmas, puedo crear un solo hilo de chakra recto sin tener que completar todo el jutsu. Mi próximo objetivo es aprender a doblar el hilo de chakra sin tener que mover continuamente mis manos en una formación similar a una esfera, ahora no es el momento de pensar en eso. Orochimaru me da una mirada extraña de impresión mezclada con diversión mientras se va de mi hilo de chakra y va directo a través del árbol detrás de él. Probablemente esté pensando en llevarme con Sasuke debido a mi Gyakugan y mi excelente control de chakra. Quiero decir, sería un mejor médico que Kabuto con el entrenamiento adecuado, no es que esté pensando en aceptar tal oferta ni nada. Desactivó el hilo de chakra y corro hacia Orochimaru nuevamente. ¿Qué diablos estás haciendo Sasuke? Naruto y yo no podemos jugar al señuelo por mucho más tiempo. En respuesta a mis pensamientos, Sasuke aparece de la nada y arroja el cable shuriken detrás de Orochimaru. Al ver que Sasuke finalmente ataca, Naruto llama a sus clones y se aparta del camino. Yo también me aparto del camino mientras veo a Sasuke manipular los shurikens con sus cables para llevarlos a la trayectoria correcta. Enrolla los cables alrededor del árbol que está justo detrás de Orochimaru y tira de los cables hacia adelante, atrapando al hombre serpiente en su trampa. ¿Son estas las cuchillas triples del molino de viento controladas por Sharingan? Pregunta Orochimaru mientras lucha por liberarse de los cables, pero parecen ser demasiado gruesos para que él pueda siquiera moverse. Nadie le responde mientras Sasuke realiza movimientos con las manos que no le había visto realizar antes. Estilo de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Una enorme explosión de fuego se extiende por el área y viaja a través de los cables hacia Orochimaru. Mientras el fuego lo quema y quema un gran agujero a través del pobre árbol, grita de dolor mientras su cuerpo comienza a derretirse por la intensidad y la fuerza del fuego. Sabiendo que este ataque por sí solo no lo detendrá, le hago señas a Naruto para que comience a enviar clones una vez más para construir una pared protectora entre nosotros y Orochimaru en caso de que se libere de los cables de alguna manera. Mientras todo esto sucede, preparo mi mensaje de SOS para que cualquier supervisor Chunin, particularmente Anko, lo note. Saco mi cable, algunos Kunai y algunas etiquetas explosivas. Pegué las etiquetas al Kunai y conecté el cable al Kunai. Cuando todo está listo, arrojé los Kunai al aire uno por uno para crear un mensaje de SOS que nos enseñaron durante nuestros días de academia. Mientras cada Kunai volaba por el aire, levanto dos dedos para explotar las etiquetas. Espero que esto atraiga a alguien. Mientras lanzo mis bengalas SOS, las llamas del Jutsu de Sasuke se han apagado, dejando a Orochimaru muy carbonizado y enojado. Ni siquiera tengo que darme la vuelta para ver que una parte del disfraz de Orochimaru se ha derretido, revelando una parte de su verdadero ser. Un solo ojo dorado con una marca de nacimiento púrpura justo en la esquina del ojo. Da un paso adelante y fácilmente rompe los cables por la mitad, tirándolos a un lado. Con un movimiento de su mano, envía una gran ráfaga de viento para acabar con todos los clones de Naruto que estaban de guardia y luego junta sus manos. Al instante, los tres estamos paralizados y caigo de rodillas mientras lanzo el último Kunai al aire, sin poder hacerlo explotar. No y esa era mi carta del triunfo. Mi SOS no puede arruinarse. Por favor, por favor, que alguien venga a salvarnos. Me impresiona que puedas usar también tu Sharingan a tu edad le dice Orochimaru a Sasuke, sin sonar impresionado en absoluto. Me mira y resopla. Y me impresiona lo molesto que has sido. Orquestando todo este plan para detenerme, como si fueras capaz de anticipar mis ataques. Debería haber sabido que serías un problema cuando decidiste meter las narices donde no te corresponde. Uh, ¿todavía estás molesto por eso? Supéralo. Bien, ahora no es el momento de hacer burlas imaginarias hacia Orochimaru. Básicamente, ahora te está amenazando. Orochimaru volvió a centrar su atención en Sasuke. Realmente has hecho honor a tu nombre Uchiha. Te deseo después de todo. Volvió a mirarme. Solo en caso de que de alguna manera salgas de esto y tengas más trucos bajo la manga, antes de que pueda parpadear, se me acerca a una velocidad cegadora, a solo centímetros de mi cara. Mi corazón se acelera. Naruto abre mucho los ojos. Déjala en paz. Aléjate de ella. Voy a seguir adelante y deshacerme de ti, finaliza Orochimaru. Me levanta por el cuello de la camisa y me arroja de la rama como si fuera una muñeca de trapo. Escucho a Naruto y Sasuke jadear de horror mientras caigo. Grito mientras empiezo a caer en picada hacia mi muerte, el jutsu paralizante no desaparece a pesar de que caigo. Cierro los ojos. ¿Es así como realmente voy a morir? Siendo arrojado a un lado como basura y ni siquiera siendo capaz de rescatar a nadie o cumplir ninguno de mis objetivos previstos. Siento que mi cuerpo cae en algo sólido, pero no es el suelo. Me atrevo a abrir los ojos y me encuentro en los brazos de Naruto. Abro la boca para darle las gracias, pero la cierro rápidamente cuando noto sus ojos. Están rojos. Los rasgos de su rostro también se han vuelto más rabiosos con sus bigotes que parecen más gruesos y sus dientes se han convertido en colmillos. Supongo que ver a Orochimaru arrojarme de la rama generó suficiente emoción para canalizar algo del chakra del Kyuubi en el suyo y fue lo suficientemente fuerte como para escapar del jutsu de Orochimaru. Esta batalla no va a tener un final feliz para Naruto. Naruto salta furiosamente de rama en rama mientras nos dirigimos hacia Sasuke y Orochimaru. Me deja caer sobre mi trasero y corre hacia la dirección de Orochimaru. Me doy cuenta justo a tiempo de ver que Orochimaru había extendido su cuello para darle a Sasuke la marca de la maldición mientras estaba paralizado. Sin embargo, Naruto lo detiene en medio del ataque al golpear el cuello del hombre serpiente, lo que hace que se doble por la mitad. Naruto levanta una garra y corta el cuello de Orochimaru, dejando un corte profundo. Orochimaru aprieta los dientes mientras retrocede su cuello y se aparta mientras Naruto salta hacia adelante para darle un cabezazo. Permitiendo que Naruto ataque a Orochimaru en su furia ciega, corro hacia Sasuke para levantarlo y huir, pero él extiende su mano. Supongo que Orochimaru rompió el control que tenía sobre Sasuke para alejarse de Naruto. Tenemos que salir de aquí. Suplico. Sasuke me mira como loco. No podemos dejar a Naruto atrás. Le agarro la mano y le digo. Estará bien. Vamos. Sasuke aparta bruscamente su mano de mí y yo entrecierro los ojos al ver su reacción. Puedes irte. Yo me quedo. Aprieto los puños. Realmente estás agotando mi paciencia, Sasuke. Pensé que confiabas en mí. Confía en lo que te digo y vámonos. Sasuke abre la boca para protestar, pero Ino entra de repente en la escena con una mirada desconcertada. Han pasado 10 minutos. ¿Por qué están ustedes dos parados ahí? ¿Dónde está Naruto? Naruto y Orochimaru aparecen de nuevo para responder a su pregunta y, por la expresión del rostro de Orochimaru, me doy cuenta de lo que está a punto de hacer. Antes de que pueda detenerlo, los dedos de Orochimaru brillan de color púrpura mientras levanta la camisa de Naruto y golpea el estómago del chico con los dedos. Sello de los cinco elementos. La boca de Naruto se queda colgando, pero no sale ningún sonido. Sus ojos rojos comienzan a temblar antes de volverse azules nuevamente y cae inconsciente. Como hizo conmigo, Orochimaru arroja a Naruto a un lado y yo saco un cuchillo kunai y lo lanzo en su dirección. Apenas alcanza un trozo de su ropa, pero es suficiente para salvarle la vida ya que el kunai se pega al árbol y permite que Naruto quede suspendido en el aire. Naruto. Grita Hino a todo pulmón, como si quisiera despertarlo. No hay respuesta. Miro a Sasuke, luego a Hino, luego a Naruto, luego a Orochimaru y aprieto los dientes. Estamos en una mala situación. Entré en esto sintiéndome un poco demasiado confiado. No pensé que lo derrotaríamos, pero pensé que al menos habríamos podido escapar de él. Naruto parecía haber salvado a Sasuke de recibir la marca de la maldición, pero Orochimaru tiene la oportunidad ahora que está noqueado. Sasuke se siente débil ahora y ha usado mucho de su chakra para luchar contra Orochimaru e Hino y yo sabemos que no somos rivales para él. Sakura se está ocupando de un Shikamaru noqueado, Dios sabe en qué condición se encuentra. Me pregunto cuánto protestarás a Sasuke si me sacrificé y les dije que sigan adelante. Eso es lo que hace un verdadero shinobi, ¿no? Antes de poder seguir con mi último recurso espontáneo, siento una llamarada de chakra familiar que se dirige hacia nosotros y casi lloro de felicidad. Orochimaru parece haberlo notado también porque su expresión ha cambiado de victoriosa a frustrada, como si nada le estuviera saliendo bien hoy. Bien. Maldito bastardo. HMM, parece que tu pequeño mensaje de sos funcionó después de todo me dice Orochimaru. Por ahora, supongo que mis planes tendrán que detenerse mientras me enfrento a este viejo amigo mío. Parece estar en conflicto por un segundo, pero luego sonríe siniestramente, enviando escalofríos por mi columna vertebral. No, no puedo hacer eso. Tal vez en otra ocasión. Considérense afortunados esta vez, especialmente tú, niña. Volveré, Sasuke. Desaparece en el viento, dejando atrás un torbellino de hojas. Parpaleo en reacción a la repentina salida. ¿Qué quiso decir con especialmente a mí? ¿Era la mirada conflictiva que tenía en su rostro al pensar en formas de torturarme o matarme? Me estremezco. Ni siquiera quiero comenzar a dejar que mi mente divague por ese camino. Sacudo la cabeza y trato de mantener la concentración. Tenemos que salir de aquí, ordeno casi en un susurro, temeroso de que si hablo más fuerte Orochimaru pueda regresar. Sasuke e Ino siguen mis órdenes sin protestar. Entro en modo de supervivencia mientras empiezo a abrirme paso hacia Sakura y Shikamaru. Sasuke agarra a Naruto, lo arroja sobre su hombro, y él e Ino me siguen. Sakura nos ve y abre la boca para decir algo por preocupación, pero la interrumpo alzando a Shikamaru en mis brazos y sigo saltando de árbol en árbol mientras activo mi Yakugan. Ahora no es el momento de hablar y hacer preguntas. Eso se puede hacer más tarde. Ahora es el momento de esconderse en un lugar apartado, colocar trampas y prepararse para los otoshinobi. Si recuerdo correctamente, fueron enviados por Orochimaru antes para que Sasuke pueda probar sus nuevos poderes en ellos. A pesar de que Sasuke ha recibido la marca de la maldición, aún, creo que Orochimaru todavía tendrá a los otoshinobi para que vengan a por nosotros para derrotarnos en nuestros estados debilitados y capturar a Sasuke. Incluso si no vienen tras nosotros, todavía planeo ir tras ellos, después de que descansemos, para irme y eliminarlos de los partidos principales. Después de lo que parece una búsqueda eterna en un silencio inquietante, finalmente encontré un lugar decente para esconderme. Una pequeña abertura en la base de un árbol. No es el lugar más perfecto para esconderse, pero al menos nos protegerá de la mayoría de los enemigos si simplemente ocultamos nuestras llamaradas de chakra y hacemos que Sakura cree un genjutsu de entorno falso a nuestro alrededor. Aterrizo en el suelo y entro en la base del árbol. Acuesto suavemente a Shikamaru, teniendo cuidado de no lastimarle la cabeza. Le quito la mochila de los hombros y la apoyo debajo de su cabeza como apoyo. Sasuke hace lo mismo con Naruto y todos salimos del agujero. Miro a Sakura. Lanza una ilusión de entorno falso en esta área para que podamos permanecer ocultos. Y no, empieza a ocultar la entrada lo mejor que puedas mientras Sasuke y yo vamos a colocar trampas. Sakura me mira preocupada. ¿Alguien puede decirme qué pasó antes que nada? ¿Por qué Naruto está inconsciente? ¿Quieres saber cómo está Shikamaru? Intento darle una sonrisa tranquilizadora, a pesar del estado de ánimo en el que me encuentro actualmente. Las preguntas serán respondidas después de que todo lo que he dicho esté hecho. Tras echar otra mirada, me dirijo a un lugar al azar y empiezo a colocar trampas. Sasuke se une a mis segundos después y empieza a ayudarme. Pasamos los siguientes 20 minutos más o menos colocando trampas en silencio, algo que me alegro de que no haya querido conversar conmigo. Mi mente está demasiado concentrada en ese momento como para hablar con nadie. Cuando terminamos, habíamos colocado varias trampas. Algunas trampas disparan una andanada de armas y un enemigo tropieza con un cable. Otras trampas hacen que exploten bombas de humo, lo que hace que el enemigo tropiece en la niebla y caiga en otra trampa que lo hará volar en pedazos por las etiquetas explosivas. Incluso tenemos algunas trampas que son muy visibles a simple vista para engañar a los enemigos y evitar que se queden escondidos. Incluso si estas trampas no funcionan, al menos seremos alertados de que hay alguien presente si de alguna manera nos quedamos dormidos o si estamos desprevenidos. Sin embargo, no voy a bajar la guardia. Dos de mis compañeros han caído y uno es el objetivo de Orochimaru. No estoy jugando. Estoy de humor para matar. Sasuke decide arruinar nuestros pocos minutos de paz y tranquilidad. ¿Conocías el ojo de ese tipo? Sin esperar que me hiciera esa pregunta, permanezco en silencio durante un minuto o dos. ¿Debería decirle que sí o mentirle y decirle que no? ¿Qué conseguiría mintiendo de todos modos? Sí, lo vi. Es como si hubiera una persona totalmente diferente escondida debajo de esa piel. Sasuke asiente. Ese tipo era capaz de estirar partes de su cuerpo hasta extremos que yo ni siquiera sabía que eran posibles y no se estaba frenando. ¿De verdad crees? No, eso es una locura. Levanto una ceja, animándolo a terminar su proceso de pensamiento. Me gusta cuando las personas llenan los espacios vacíos sin que yo tenga que revelar nada de mi conocimiento. Sé que algún día eventualmente tendré que hacerlo, pero hoy no es el día. Pero Sasuke solo sacude la cabeza y no habla más. Para ser honesto, tampoco quiero hablar de Orochimaru en este momento. Quiero decir, acabamos de terminar de pelear con ese tipo. Regresamos a la base y me complace ver que la entrada está cubierta con una buena cantidad de palos, hojas y ramas. Mezclado con el genjutsu de Sakura, este lugar será bastante difícil de encontrar si no nos estás buscando específicamente. Entramos a la base a través de la cubierta improvisada y encontramos a Ino y Sakura sentadas con las piernas cruzadas y en silencio alrededor de Shikamaru y Naruto. Decidimos unirnos y luego sentarnos alrededor de los chicos desmayados. Tras unos minutos de tenso silencio, finalmente lo rompo. ¿Cómo está Shikamaru? Sakura me mira con los ojos entrecerrados como si quisiera regañarme por haber esperado tanto para preguntar, pero en cambio me responde. La herida en la cabeza no parece haberle causado ningún daño importante. Además de dejarlo inconsciente, creo que solo tiene una conmoción cerebral. Para asegurarme de que tiene razón, examino rápidamente a Shikamaru con mi Yakugan y asiento. No veo ningún traumatismo en el cerebro. Creo que estará bien. ¿Q? ¿Qué pasa con Naruto? Tartanudea Ino. Nunca antes la había visto preocuparse tanto por Naruto. Creo que finalmente le está empezando a gustar. Aunque sé la respuesta, le hago caso de todas formas y lo examino con mi Yakugan. Lo desactivó y sacudo la cabeza con tristeza. No sé qué le hizo ese tipo, pero parece que su chakra está descontrolado. Creo que se quedará inconsciente por un tiempo. Ino lleva las rodillas hasta el pecho y las rodea con los brazos. Genial. Eso es exactamente lo que quería oír. El silencio llenó el aire una vez más y permaneció así durante las siguientes horas mientras todos parecían estar perdidos en sus propios pensamientos. Para mí, ciertamente no estoy en contacto con la realidad en este momento ya que estoy repasando escenarios en caso de que el Oto Shinobi o Orochimaru hagan una aparición. Creo que podremos manejar al Oto Shinobi ya que serán 4 contra 3, bueno, 3 y medio ya que Sasuke no estará en pleno poder. Diablos, podría haber más gente de nuestro lado si Lea parece seguido más tarde por Tentenineji. Dado que el equipo 10 original ayudó a Sakura durante su pelea, lo haría si el equipo 8 hiciera su propia aparición si estalla una pelea. Resoplo. Probablemente no. Apuesto a que Kiba y su equipo ya están relajados en la torre ya que su equipo se especializa en rastreo. ¿Por qué Choji está de nuevo en su equipo? A medida que mi mente comienza a derivagar más y más, me siento somnoliento y cansado. Probablemente sea alrededor de la medianoche y Sakura e Ino ya se han quedado dormidas. Sasuke todavía está despierto en sus propios pensamientos, pero sé que se muere por dormir. Sacudiendo la cabeza y dándome palmadas en las mejillas para estar más alerta, señalo a Sasuke. Necesitas descansar le digo. Él no se inmuta. Estoy bien. Sin embargo, su cuerpo lo traiciona cuando su boca suelta un bostezo y gruñe para sí mismo. Le dedico una media sonrisa. En serio, vete a dormir. Necesitas recuperar tus reservas de chakra. Me quedaré despierto y vigilaré el fuerte. Lo prometo. Sasuke duda por un segundo, pero cede cuando otro bostezo escapa de su boca. Deja su mochila en el suelo, se acurruca en una pequeña bola y cierra los ojos. Sintiéndome como un ganador por convencerlo de irse a dormir, descanso mis párpados pesados por un momento para deshacerme de la sensación. La siguiente vez que los abro, me sobresalto por lo que veo. Abro los ojos de par en par y más que un grito cuando veo a un hombre con vendas envueltas alrededor de su cara mirándome fijamente a los ojos, a centímetros de mi cara. Detrás de él, la luz del sol está tratando de asomarse. Siento que mi corazón comienza a latir rápidamente cuando me doy cuenta de que me he quedado dormida durante la noche y he bajado la guardia todo este tiempo. HMMM, mira quien finalmente está despierto, dice el otoshinobi, agarrándome por los hombros y sacándome de mi escondite. El otoshinobi momificado me agarra por los hombros y me saca de mi escondite. Me tambaleo hacia adelante, sobresaltado, antes de darme cuenta de lo que está pasando y planto mis pies firmemente en el suelo para evitar que me arrastre más. Al instante activo mis escalpelos de chakra y deslizo mi mano derecha hacia su rostro, pero él salta rápidamente hacia atrás para crear algo de distancia de nosotros. Me mira sin expresión con su ojo visible y aprovecho el momento para mirar a mi alrededor para evitar hacer contacto visual. Veo al chico Otto de pelo puntiagudo mirando a Sasuke con hambre de matar mientras está de pie detrás de su otro compañero de equipo, esperando que se pronuncie la señal. Sasuke lo mira con los dientes apretados y su cuna y levantado. Detrás de mi, escucho un estruendo. Me doy vuelta y veo a la otoshinobi femenina sacando a Hino y Sakura del cabello. Sin perder el ritmo, corro tras la chica y le lanzo un cuna y atado a un alambre. Pensando que lo estoy apuntando para atacarla, ella levanta su brazo para golpearlo. Usando mis dedos, manipulo el alambre ligeramente fuera de curso y lo dirijo para envolverla. Espero que ella suelte a Sakura e Hino, o al menos a una de las chicas, para evitar ser atrapada en mi alambre, pero un estallido sónico explota de la nada y vuela el cuna y el alambre. Sin siquiera mirar, ya sé que el ataque vino de la shinobi Otto de pelo puntiagudo. La Otto femenina sonríe y continúa arrastrando a Sakura e Hino por el suelo. Hino arrastra sus uñas en el suelo mientras Sakura lucha por moverse, pero la chica las está dominando. Me pregunto si ahora es el momento adecuado para decirles que tomen un kunai y se corten el pelo. Creo que preferirían que los mataran antes que cortarse el pelo por culpa de Sasuke. Estúpido Sasuke. Hablando de Sasuke, supongo que su oponente será el chico de cabello puntiagudo, el mío será Mumiman, y Sakura e Hino se enfrentarán a la chica. ¿Cuáles son sus malditos nombres de nuevo? Kim, deja de jugar con tus juguetes, le dice el oponente de Sasuke a su compañero de equipo. Mátalos de una vez. Me quedo helada ante ese comentario, pero lo único que hace Kim es reír. Au, pero entonces se acabaría toda la diversión. Quiero enseñarles a estas adorables damas que tal vez deberían haber dedicado más tiempo a su entrenamiento en lugar de a su apariencia. Ella les tira del cabello con más fuerza por si acaso. Vuelvo a mirar a Mumiman. Parece ser el líder del grupo, así que hablar con él tendrá más sentido. Tengo la sensación de que quieren algo más que nuestros pergaminos. ¿Qué quieren? Pregunto. Mientras lo hacía, activé mi Gyakugan para parecer intimidante, pero en realidad solo estoy comprobando las trampas que puse. Ninguna de ellas explotó. Bueno, entonces estos tipos son simplemente Shinobi muy hábiles o Sasuke y yo son los malos colocando trampas. Estamos aquí para matarlos a todos y capturar a Sasuke, responde el hombre momia con frialdad. Capturar a Sasuke-kun. ¿Qué quieren con él? Grita Hino detrás de mí. ¡Ay! Suéltenme. Captúrame, ¿eh? Repite Sasuke. Apuesto a que el tipo con el que peleamos sostendió una trampa a los tres. Mírate, conectando los puntos, se burla el hombre vendado. No me extraña que te quiera. Eres tan inteligente. Sasuke grunde y sus ojos se tornan rojos como la sangre. Diviértanse intentando capturarme. Tendrán suerte de estar respirando cuando termine con ustedes. El hombre momia ignora la amenaza y mira perezosamente a su compañero de equipo. Zaku, puedes encargarte de Sasuke. Yo me encargaré de esta chica. Nuestro señor estaba muy decidido a matarla por alguna razón. Me tenso mientras Zaku sonríe de manera extraña. No tengo quejas, Tosu. Nombres. Por fin sé todos sus nombres. Ahora me suena familiar. Pero no es un momento apropiado para estar emocionado. Doy un par de pasos hacia atrás y evaludo la situación, en la que probablemente ni siquiera estaría si no me hubiera quedado dormida. ¿Por qué demonios me quedé dormida? Cerré los ojos para deshacerme de la sensación de pesadez. Supongo que estaba más cansada de lo que pensaba. Uh, apuesto a que Sasuke está muy enojado conmigo ahora mismo. No quería irse a dormir y lo animé ya que le prometí que me mantendría despierta. ¿Todo esto es culpa mía? No. Puedes regodearte en la autocompasión y culparte a ti mismo más tarde. Ahora mismo, la cuestión es sobrevivir o morir. Examino con la mirada a mi alrededor. Es obvio que vamos a tener que luchar contra nuestros propios oponentes. En realidad, es mejor así para que podamos ayudar a la otra persona si derrotamos a nuestro enemigo primero. Creo que Sasuke puede manejar su propio Zaku, incluso no con toda su fuerza, pero Sakura, Ino y yo podríamos tener algunas dificultades. Sakura e Ino están inmovilizadas en este momento y no creo que mi Taijutsu vaya a coincidir muy bien con los ataques de sonido de Gosuke dispara con su brazo de metal. No creo que los clones de sombra me ayuden en esta pelea, y realmente quiero tener acceso a todo mi poder, y me cansaré rápidamente si sigo evitando sus ataques con Jutsu de sustitución. Sin embargo, el Jutsu de sustitución podría ser mi mejor opción y podría tener que aguantarme y usar algunos clones de sombra. Si puedo esquivar sus ataques e intentar ponerlo dentro del alcance, puedo realizar mis 8 trigramas. 32 palmas en él y contenerlo. Uff, desearía tener la capacidad de crear un plan seguido de muchos otros planes de respaldo como Shikamaru. Doy otro paso atrás y me paro al lado de una trampa oculta. Dosu me observa con atención todo el tiempo. Inclina la cabeza hacia un lado. Espero que no me tomes por idiota, dice Dosu mientras señala la trampa oculta que está a mi lado. Es muy obvio que han cavado en el suelo. Lo notamos en varios lugares. Ustedes, los genin de Konoha, parecen no ser tan buenos como creen. Aprieto los dientes. Para responder a mi pregunta anterior, somos solo Sasuke y yo, que somos malos creando trampas. O tal vez soy solo yo. Dosu levanta su brazo derecho y se arremanga, revelando su amplificador de metal. Nada de lo que hayas planeado de todos modos va a funcionar. Antes de que pueda parpadear, se precipita hacia mí y me lanza un puñetazo. Sabiendo que no debo esquivar el ataque normal, hago las señales de mano correctas y reemplazo mi cuerpo con un tronco. Las ondas sonoras que se proyectan desde el brazo melódico de Dosu cortan fácilmente el tronco. Apareciendo unos pocos pies detrás de él, mantengo mi distancia de él y me pongo en una posición defensiva. Si estuviéramos en un área más boscosa, habría intentado preparar una trampa para poder atarlo con un poco de mi alambre y luego atacar rápidamente sus puntos de chakra. Sin embargo, estamos en un pequeño claro en este momento, por lo que mis tácticas habituales de evadir y emboscar no van a funcionar, mierda. Uso sustitución de nuevo mientras Dosu gira y dispara otro estallido sónico hacia mí. Me posiciono un poco más lejos de él y frunzó el ceño con determinación. No tengo mucho tiempo para pensar en planes en este momento, al parecer. Este tipo es rápido. Voy a tener que improvisar y terminar esto rápido. Saco una bomba de humo de mi bolsa de armas y la tiro al suelo, lo que hace que explote. Una nube de niebla negra comienza a cubrir la pequeña área entre Dosu y yo y comienza a afectar su visión. Antes de que pueda dispersar el humo con un jutsu de sonido, creo dos clones de sombra. Un clon de sombra permanece oculto dentro de la neblina mientras el otro clon y yo corremos hacia Dosu. El shinobi de Otto nos ve a mí y a mi clon emerger del humo y arquea su ceja visible. Un simple jutsu de clonación no va a funcionar en mí mientras te escondas detrás de ese humo, se burla. Levanta su brazo de metal para deshacerse de mi clon, pero me clon de sombra lo sorprende saltando delante de mí para atacar. Abre mucho los ojos y evade rápidamente a mi clon, pero me clon gira con gracia sobre las puntas de sus pies y empuja su palma hacia afuera. Levanta su brazo y su palma hace contacto con su amplificador. Sonríe mientras libera una onda de sonido y mi clon de sombra sale volando por la fuerza repentina. Se estrella contra el suelo y desaparece en el aire. La cara de Dosu cae en confusión, asumiendo que el clon era el verdadero yo, y me habría reído si esta fuera una situación menos amenazante. En cambio, activo mis escalpelos de chakra y cargo hacia él nuevamente. Dosu se da la vuelta justo a tiempo para que mi palma salude su mejilla, creando un corte profundo. Dosu da un paso hacia atrás para evitar otro golpe, pero cambio mis métodos y caigo al suelo para darle un golpe bajo. Lo levanto y lo pateo en el aire. Mis otros clones de sombra aprovechan esta oportunidad para salir disparados de la niebla que ahora se está disipando y unirse a mí en la batalla mientras salto al aire para continuar mi serie de ataques a Dosu. Observar la breve batalla entre Sasuke y Lee hace un par de días realmente dio sus frutos, ya que aprendí que un enemigo puede quedar inmovilizado momentáneamente en el aire, ya que su cuerpo tiene que adaptarse rápidamente. Sin embargo, a diferencia de Lee, no estoy acostumbrado a luchar contra mis oponentes en el aire, salto ligeramente por encima de Dosu y golpeo con ambas palmas su estómago. Y así que volvamos al suelo. Dosu se estrella contra el suelo como un meteorito y lo oigo jadear en busca de aire. Cuando vuelvo a caer al suelo, mi clon de sombra se encuentra conmigo y se queda a mi lado. Observamos a Dosu luchar por levantarse antes de intercambiar miradas, asentir y ponernos en posición para realizar juntos los 8 trigramas. 32 palmas. En realidad, eso significa que estamos a punto de realizar los 8 trigramas. 64 palmas. No y no, no. No te apresures. En lugar de eso, piensa en un nombre genial para este ataque. Uniclón 8 trigramas y no. 8 trigramas gemelos. 32 y comienzo. Sin embargo, Dosu me interrumpe bruscamente con un rugido. Ya he tenido suficiente de esta tontería. Taladro de eco resonante. Mientras dice esto, mi clon de sombra ya ha saltado hacia adelante para atacarlo cuando me doy cuenta de lo que está haciendo y tejo una señal con la mano para realizar el jutsu de sustitución. Mi clon le da dos golpes en el hombro, pero es golpeado al mismo tiempo por la onda de sonido más grande que Dosu ha producido hasta ahora durante esta batalla. Mis clones de sombra desaparecen instantáneamente y las grandes ondas se dirigen hacia mi. En este punto, he terminado de crear las señales con las manos y ya estoy cambiando mi cuerpo con un tronco. Aterrizo en el claro y de repente me abruma la sensación de náuseas. Caigo de rodillas mientras mi cuerpo comienza a tambalearse y mis oídos comienzan a latir como un bombo. Esto debe ser sólo un dolor fantasma que estoy experimentando ahora mismo debido a mi clon de sombra. El ataque no me ha alcanzado, así que esto debería desaparecer en unos segundos. Pero nada desaparece. Una sensación de ardor me recorre el cuerpo y abro la boca para vomitar. En ese momento, todo mi cuerpo tiembla y siento como si en su interior estallaran fuegos artificiales en mis oídos. Intento ponerme de pie, pero vuelvo a caer de rodillas. Supongo, supongo que me sentí mal por el ataque, o algo así. No debería sentirme así de repente. Dios, esto parece una resaca muy dolorosa. Débilmente, miro a Dosu y lo veo luchando por levantarse de mi último ataque. Intenta mover su hombro izquierdo, pero puedo decir con mi visión, incluso si está vacilando un poco, que esos puntos de chakra han sido bloqueados por mi clon de sombra antes de desaparecer. Tendrá que poner fuerza adicional si quiere usar ese brazo para pelear. No es que tenga que hacerlo de todos modos, ya que sigue atacando con su guante de metal. Si me golpea con otra onda de sonido, estoy acabado. Tiene que haber algo que pueda, espera un minuto. Está cerca. Entrecierro los ojos. Lo está. Un pequeño brote de esperanza florece dentro de mí. Tengo una idea de último recurso. Apretando los dientes, reúno todas mis fuerzas y empujo mi cuerpo hacia arriba. Me tambaleo un poco antes de recuperar un poco el equilibrio y me dirijo hacia él, ignorando los timpanos que me golpean y las ganas de vomitar de nuevo. Dosu se da cuenta de que voy tras él y entrecierra los ojos. Eres muy persistente, murmura. Está empezando a resultar molesto. Suponiendo que no quiere desperdiciar más chakra en mí, me lanza una mezcla de kuna y shishuriken. Empiezo a tejer las señales con las manos para el jutsu de sustitución, pero me detengo a mitad de camino cuando veo que sus ojos se mueven rápidamente para ver de dónde vendré a continuación. Cruzo los brazos frente a mí y permito que las armas me golpeen. Mientras me perforan, hago una mueca de dolor mientras la sangre se filtra lentamente de las heridas, pero me muerdo la lengua para no hacer ningún ruido y continúo con mi clan. Inyecto una onza de chakra en mis pies y corro hacia él, ahora concentrando la mayor parte de mi chakra en mi palma derecha para un golpe de todo o nada. En el último segundo, Dosu ve mi sombra, pero es demasiado tarde. Puño suave. Grito. Golpeo su pecho con la palma de mi mano. Cuando mi palma choca contra su pecho, suceden muchas cosas en ese momento. Todo al mismo tiempo, veo que el corazón de Dosu se contrae con mi Vyakugan y comienza a latir anormalmente rápido, los puntos de chakra circundantes se bloquean y aparecen signos de que podría sufrir un paro cardíaco mientras Dosu sale volando hacia atrás por la fuerza de mi puño suave. Dosu aterriza a sólo unos metros del lugar donde quiero que esté y aprieta el pecho mientras arquea la espalda con dolor. ¡Maldita sea! No quería que cayera allí. Tú, tú balbucea Dosu mientras empieza a toser sangre. Tú, perra. Frunzó el ceño. Odio que me llamen así. Supongo que el lugar en el que se encuentra tendrá que bastar. Levanto dos dedos y el suelo debajo de Dosu explota por la trampa que acabo de activar. La erupción se dispara hacia arriba a medida que la fuerza de la misma se expande hacia afuera, derribándome. Caigo hacia atrás y aterrizo de forma extraña sobre mi lado dominante. El dolor me arde instantáneamente en la muñeca derecha y la agarro para examinarla. No parece rota, pero definitivamente está torcida. Genial. Supongo que estaba más cerca de la trampa de lo que pensaba o puse demasiadas bombas de papel anoche. ¡Hijo de puta! Un grito escalofriante de dolor se siente en el aire y miro hacia dónde está Dosu. A través del humo, veo a Dosu tendido en el suelo sin su brazo derecho. La sangre brota del muñón ahora destrozado y se agarra el pecho con la mano izquierda mientras tose más sangre. Parpaleo mientras lo miro fijamente, sin sentir ningún tipo de culpa o remordimiento por lo que acabo de hacerle. Se lo merecía. Estaba intentando matarme a mí y a mis amigos. Pero ¿y realmente tenía que ir y volarle una extremidad? Tiene suerte de que sólo le haya hecho estallar el brazo melodioso. Mi objetivo principal era hacer volar todo su cuerpo en pedazos. Sacudí la cabeza para quitarme de encima esa locura. Ahora no es el momento para eso. Necesito superarlo y preguntarle antes de que posiblemente muera. Aunque sé lo que está pasando, tal vez pueda darme alguna información útil que desconozco. Me levanto lentamente una vez más y me encojo de dolor. Uf, me duele el cuerpo. Cogeo hacia él, me agacho junto a Dosu y saco un kunai para colocarlo en su cuello. Aunque estoy bastante seguro de que ya no le quedan fuerzas para luchar, sigue siendo uno de los secuaces de Orochimaru y pueden ser muy difíciles de manejar. Examino el cuerpo de Dosu con mi Vyakugan antes de comenzar mi sesión de preguntas y respuestas con él. Tienes unos 5 minutos antes de que te dé un paro cardíaco, le informo en voz baja. Te sugiero que me hagas caso y respondas a cualquier pregunta que te haga. A pesar de la situación en la que se encuentra, Dosu tiene el valor de reírse en mi cara. G. ¿Por qué, por qué debería hacer eso? Soy la única persona que puede brindarte el tratamiento médico adecuado si lo haces, mentí. Puedo deshacer fácilmente mi ataque tan rápido como te golpeo con él. No necesito tu ayuda. Espetadoso y luego tose con fuerza. Echo la cabeza hacia atrás para que no me salpique sangre en la cara. Además, fallé en mi misión. No merezco seguir viviendo. Ya no sirvo para nada. Resisto la tentación de poner los ojos en blanco ante sus comentarios melodramáticos. Nunca le fuiste de ninguna utilidad. ¿Qué vas a, sabes de quién estoy hablando? Digo, bajando la voz a un susurro para que nadie pueda oírme. Estoy hablando de tu señor Orochimaru. Los ojos de Dosu se abren de sorpresa y está a punto de decir algo, pero continúa. No sé si lo sabes o no, pero ayer nos confrontó. Obviamente jugó con nosotros, parecía no tener interés en matarnos, sino más bien en ver de que estaba hecho Sasuke. Como para probar sus poleres. Y luego, extrañamente, intentó morder el cuello de Sasuke. Dejo de hablar para dejar que procese lo que acabo de decir y ver si admite algo. No dice nada durante unos segundos, pero puedo decir por la mirada conflictiva en su rostro que está pensando en algo. ¿Estaba tratando de darle eso? Murmuradoso para sí mismo. ¿Por qué haría eso cuando nos ordenó capturar a Sasuke nosotros mismos? Me encojo de hombros y respondo a su pregunta de todos modos. Parece que tu señor estaba tratando de marcarlo. No soy un experto en el tema, aunque tengo algo de experiencia y conocimiento al respecto, pero creo que estaba tratando de darle algún tipo de marca maldita. En el anime barra manga, cuando se enteró de que Sasuke había recibido la marca maldita de Orochimaru, juró arruinar los planes del hombre serpiente e intentó traicionarlo. Ahora mismo, espero que Dosu sea lo suficientemente traicionero para que pueda darme algunos secretos sucios sobre Orochimaru e incluso sobre dónde están algunas de sus guaridas. Es una posibilidad remota, pero esa información puede cambiar el curso de las cosas para mejor. Pero mis esperanzas se desvanecen cuando Dosu sacude la cabeza y se esfuerza por hablar más alto. No sé cómo obtuviste todo eso de una sola pelea, pero no te diré nada. Incluso si el Orochimaru solo nos estaba usando para probar la fuerza de Esmocoso, sigues siendo la perra que me puso en esta condición. No te debo ninguna respuesta. Mi ceja se contrae ante el insulto. Esto no está yendo como yo quería. Necesito callarlo antes de que empiece a decir en voz alta lo que acabo de decirle. Acerco el cuna y a su cuello y dudo. ¿Es malo que yo quiera matarlo sin pestañear? ¿Sin sentirme mal por ello en absoluto? ¿Ni siquiera un poquito? Una parte de mí se siente así, mientras que la otra parte me dice que tengo todo el derecho de hacer lo que estoy a punto de hacer. No es que me emocione matar a alguien. Técnicamente no maté a Idan, pero cualquier otra persona normal habría muerto si le hubiera cortado la cabeza. Y solo lo hice porque mi vida y la de las personas que me importaban estaban en peligro. Justo como ahora. Agarró el kunai. Este es solo uno de los trabajos de ser un shinobi. A veces, tendré que matar a otros. Pero solo a enemigos. Dosu es el malo, no yo, así que tengo una buena razón. Además, él morirá de todos modos, ya sea por pérdida de sangre o por un paro cardíaco. Al menos lo estoy salvando de una muerte dolorosa. Dosu percibe mi actitud conflictiva y sonríe desde debajo de sus vendajes. ¿Estás pensando si deberías matarme o no, eh? Los shinobi de Konoha son tan débiles emocionalmente. Deberías poder hacer esto sin mirarme dos veces. Me mira fijamente a los ojos con una mirada extraña, casi suplicante. ¿Quiere que acabe con su vida? Diablos, yo lo haría si estuviera en su situación. Tal vez debería concederle su último deseo no expresado, antes de poder cambiar de opinión, le clavo mi kunai en el costado del cuello y rápidamente le corto la garganta de Dosu. Le doy la vuelta y observo como la sangre comienza a brotar como una pequeña cascada. El shinobi de Otto abre mucho los ojos por un momento antes de caer inconsciente. Jadeando pesadamente, dejo caer mi kunai y me desplomo sobre mi trasero. Me quedo mirando al adolescente ahora muerto mientras me paso una mano por el cabello. La primera vez que maté a alguien, quise asustarme y vomitar. Esta vez, no siento nada. ¿Por qué me siento tan sin emociones ahora? Quería reprimir los sentimientos de pánico de la primera vez para poder concentrarme en la misión. Supongo que mi mente hizo lo que quería que hiciera y creó algún tipo de barrera emocional para protegerme. Sin embargo, siento que esto sucedió demasiado rápido. Esta es sólo mi segunda muerte. Debería sentirme tan acostumbrado a esto ya. Es porque tengo una mente adulta y ya me he preparado mentalmente para situaciones como estas debido a mi conocimiento del futuro. Niego con la cabeza. Puedo pensar en estas cosas más tarde. Necesito comprobar cómo están los demás ahora mismo. Al menos no siento nada por todo esto. Es mejor que sentirme excitada o disfrutar de cortarle el cuello. Eso sí que me preocuparía. Me doy la vuelta para ver si necesito unirme a ayudar a alguien en sus batallas y me detengo. A mi derecha, puedo ver a Kim caída y a Sakura de pie junto a ella con un cuna y en la mano, como para vigilarla en caso de que se levante. El cuerpo de Kim tiene algunas quemaduras y sus ojos están extrañamente abiertos y tiene una mirada de puro terror en su rostro mientras su boca cuelga a ligeramente abierta, lo que hace que se escape un poco de baba. Al otro lado de Sakura, Ino está apoyada contra un árbol y con los ojos cerrados. ¿Ino usó su jutsu de transferencia mental en alguien? ¿Y, por qué diablos Kim se ve así? ¿Sakura le hizo algo? Estudió a mi compañera de equipo aún más. Su cabello todavía está largo y no parece golpeada ni nada. El cabello de Ino también sigue siendo largo y se ve perfectamente bien también. Tengo que escuchar lo que pasó. Dejé que mis ojos escanearan hacia mi izquierda y noté que Sasuke estaba parado muy cerca de Zaku mientras sostenía una gruesa capa de alambre. Parecían estar conversando sobre algo. Mientras hablaban, me di cuenta con mis poderes visuales de que Zaku se veía bastante golpeado mientras que Sasuke solo tenía algunos moretones en su cuerpo. De hecho, las dos manos de Zaku parecían estar rotas. ¿Cómo es posible que ese chico estuviera parado casualmente junto a Sasuke? Debería estar rugiendo de dolor y actuando enojado. Su compañero de equipo acaba de ser asesinado y, supongo, Sasuke simplemente se rompió las manos. Sintiéndome confundido, estoy a punto de dirigirme hacia Sasuke, para ver si necesita ayuda, cuando Zaku junta sus manos y dice en voz alta. Jutsu de transferencia mental, liberación. El cuerpo de Zaku cae al suelo y Sasuke aprovecha para sujetar fuertemente al Shinobi de Oto antes de que despierte. Después de hacerlo, arrastra a Zaku más cerca de donde se encuentran Sakura e Ino y lo arroja al suelo. En ese mismo momento, el cuerpo de Ino se mueve y sus ojos se abren de golpe. Está bien, obviamente no estoy al tanto. ¿Qué pasó? Cogeo con cuidado hacia mi amiga. Podría haber caminado más rápido, pero todavía me duelen los oídos y no quiero provocar más náuseas. Cuando sienten que me acerco, todos mis amigos miran hacia mí y yo hago un gesto juguetón con la mano herida, olvidando que tengo un esguince. Sintiéndome como una idiota, aprieto los dientes a pesar del dolor mientras me agarro la muñeca para nutrirla. Bueno, ¿por qué soy el único que tiene un aspecto horrible? Pregunto mientras me uno al grupo, intentando romper la tensión. Sakura abre la boca para responderme, pero Ino se adelanta y habla primero. ¿Era realmente necesario que lo mataras? La miro desconcertada. ¿Por qué me pregunta eso? Oh, no te preocupes. Me aseguré de intentar sacarle toda la información antes de hacerlo. Me lo pregunta por qué está preocupada por eso, ¿verdad? No. No, solo me refiero a todo en general, me dice y abro los ojos como platos. Parece que quiere decir más, pero su voz se apaga mientras baja la mirada. Guau, guau, guau. ¿En serio se pregunta por qué acabo de matar a alguien que tenía toda la intención de matarnos? No me va a presentar como un monstruo sin corazón. Tratando de mantener la calma, respiro profundamente y miro a Sasuke. Él es más sensato que Ino. Él sabrá a qué me refiero. Seguí los procedimientos adecuados y traté de sacarle algo de información antes de matarlo. Esas últimas tres palabras suenan extrañas saliendo de mi boca. De todos modos iba a morir por la pérdida de sangre, así que simplemente le evité una muerte dolorosa. Sasuke asiente. No lo hace para entender o consolarme. Es solo un gesto sencillo, como si reconociera lo que estoy diciendo. No tienes que dar explicaciones. Lo entiendo, me dice con una expresión inexpresiva en su rostro. ¿Lo entiende? ¿De verdad lo entiende? Espero que sí. Pensé que tenía todo el derecho de matar a Dosu, pero ahora estoy empezando a dudar de mí mismo si mis amigos están reaccionando así. ¿Acabo de cometer un error? ¿Debería haberlo dejado morir lentamente? Tenía miedo de que pudiera empezar a cuestionar mis observaciones y que me hubieran escuchado. Me ven como alguien inteligente, pero nadie es lo suficientemente inteligente como para recopilar la información que le dije a Dosu en una sola pelea. Así que no tuve más opción que matarlo. Todos saben que matar es parte de ser un shinobi, así que no sé por qué parecen tan cautelosos conmigo en este momento. Tal vez pueda hablar con Sasuke sobre esto más tarde para ver qué está pensando realmente. ¿Por qué Shikamaru no puede estar despierto ahora mismo? Él comprendería totalmente mis acciones y explicaría lógicamente algo a los demás, incluso si no estuviera de acuerdo con que matara a Dosu. Sasuke probablemente pueda hacer lo mismo, pero no es del tipo que habla de sus pensamientos internos a menos que lo considere necesario. Tratando de cambiar de tema, miro a Kim y Saku. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Sakura decide hablar primero esta vez. Bueno, tan pronto como tú y Sasuke comenzaron sus batallas, la chica nos dijo que nos haría ver cómo sus compañeros de equipo los mataban a ustedes dos. Fue una estupidez pensar que nos quedaríamos sentados y permitiríamos que eso sucediera. Después de unos momentos de impotencia, una idea me viene a la mente, Sakura saca un kunai. Detrás de ella, Kim se burla y tira de su cabello aún más fuerte. Lo que sea que estés planeando hacer, no tiene sentido. No va a funcionar conmigo. Sakura ignora sus palabras y finge luchar, intentando ajustar su cuerpo a una mejor posición para poder atacar a Kim. Mientras lo hace, Ino mira a su rival con el rabillo del ojo. ¿Qué está intentando hacer? Piensa Ino. De repente, Sakura desvía la mirada hacia su objetivo escondido entre los árboles y le lanza su aire. El kunai golpea la trampa oculta e inmediatamente se desata una lluvia de shurikens y kunais. ¿Qué demonios? Grita Kim mientras suelta el cabello de su presa. Salta hacia atrás para evitar ser empalada mientras Sakura e Ino hacen lo mismo. Sakura no deja pasar esta oportunidad de atacar y comienza a hacer señales con las manos y dos clones ilusorios aparecen a su lado. Sakura coloca rápidamente algunas etiquetas de papel en uno de sus clones y ella y sus clones corren hacia Kim. Un ataque tan simple como este no me va a engañar. Se burla Kim mientras saca un puñado de Shembon. Solo tengo que concentrarme en cuál es la chica real. Agrega para sí misma. Pero Sakura no permite que eso suceda. Sakura mueve su mano hacia adelante para ordenar a sus clones que corran más rápido mientras envía chakra a sus propios pies para casi igualar su velocidad, solo rezagándose un poco. Mientras van delante de ella, las tres Sakura levantan el puño para atacar. Kim se pone a la defensiva cuando Sakura usa su otra mano para levantar dos dedos. El clon salta hacia la cara de Kim y se quema en una explosión de flores de cerezo. Kim parparea confundida por un segundo antes de recuperar sus sentidos y lanza una ronda de Shembons hacia el segundo clon que viene en su camino. Los Shembons perforan al clon y el clon desaparece, como Kim esperaba. Lo que Kim no esperaba que sucediera es que dicho clon tuviera etiquetas explosivas adheridas a ella. Kim se da cuenta de esto en el último momento y cruza sus brazos para protegerse la cara mientras el clon de Sakura explota. El humo afecta la visión de Kim y ella tose cuando parte del humo entra en sus pulmones. A medida que se acerca al humo, Sakura comienza a hacer señas con las manos para su nuevo genjutsu. Ahora es el momento perfecto para probarlo. Sakura piensa para sí misma mientras termina la secuencia y corre hacia el humo. Entonces, use mi nuevo genjutsu en ella y terminó así, finaliza Sakura, señalando a Kim inconsciente. Un nuevo genjutsu. Repito, un poco demasiado emocionada. No la he visto practicar ninguno de sus genjutsus cuando entrenamos todos juntos. Debe haber estado practicando en su tiempo libre. Sakura asiente. Sí, pero no quiero decirle a nada de qué se trata todavía. Bueno, al menos hasta que terminen los exámenes Chunin. Bueno, mierda. Ahora quiero saber qué es. Tal vez lo revele durante los partidos preliminares si llegamos a la torre. Será mejor que al menos nos lo cuentes a mi y a Shikamaru le digo. Lo que hayas hecho sin duda beneficiará a nuestras formaciones. Lo haré. Promete Sakura y luego mira fijamente a Hino. Al menos hice algo durante la batalla. Hino se quedó al margen y observó. Hino sale de su estupor y se cruza de brazos. Cállate, Bill Boarbrow. No me diste una oportunidad. Es como si hubieras planeado todo esto desde el principio. Tu pequeño truco podría habernos matado, por cierto, si esa chica no nos hubiera soltado. Sakura se encoge de hombros. Sabía que ella iba a soltarse de todas cienas. Cuando Inata la atacó por primera vez, sentí que su agarre se soltaba un poco antes de que su amiga interviniera para volar el alambre de Inata. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos debajo de la trampa que Tuo o Sasuke habían colocado justo enfrente de la entrada como protección. Me quedo mirando a Sakura con asombro. Se enfrentó a Kinsola y sin un rasguño. Realmente ha mejorado en los últimos meses. Siempre supe que podría haber sido una kunoichi más fuerte desde el principio si se hubiera tomado su entrenamiento más en serio. Ahora mismo, realmente se está demostrando que lo ha hecho. Como Asuma le mencionó a Kakashi el otro día, nuestro equipo pelea más con el cerebro que con los puños. Puede que no seamos más fuertes que el equipo 7 o tan buenos con el ninjutsu como ellos. Pero puedo apostar dinero a que podemos ser más astutos que ellos cualquier día. Será mejor que tengas cuidado, Ino. Sakura te está mordiendo la parte trasera de los pies. Ino pone los ojos en blanco, pero puedo decir que está impresionada con Sakura en este momento. Como sea. Ayudé de alguna manera con Sasuke-kun. Si no hubiera usado mi jutsu de transferencia mental en su oponente, él habría resultado herido. Me vuelvo hacia Sasuke con una ceja arqueada. ¿Bajaste la guardia o algo así? Sasuke sacude la cabeza con cierta molestia. No. Después de mi pelea con él, le rompí las manos para que dejara de usarlas. Mientras lo hacía, le di un golpe en la cabeza y lo dejé inconsciente. Por eso pensé. Me giré por una fracción de segundo para tomar mi alambre para atarlo. Sentí que venía hacia mí. A pesar de que le rompí las manos, el tipo tuvo suficiente fuerza de voluntad para superar el dolor en un intento de lanzar un ataque contra mí. Estaba demasiado cerca para apartarme. Fue entonces cuando Ino realizó su jutsu y tomó el control de su cuerpo. Puedo decir por el tono de su voz que está agradecido de que Ino haya hecho eso sin tener que decirlo. Ino también debe haber captado su tono porque comienza a sonrojarse. Bueno, solo te estaba salvando dice. Haría cualquier cosa por ti, Sasuke-kun. Sakura aprieta los dientes con celos ante los comentarios de Ino mientras Sasuke los ignora. De todos modos, deberíamos salir de aquí. Imata no está en las mejores condiciones ahora mismo, el Dobe y el compañero de equipo de Tuchiko todavía están noqueados, y nuestra pelea probablemente haya atraído a algunos enemigos cercanos. Mientras Sasuke dice esa última parte, escucho el leve crujido de una hoja, ya que suena como si alguien estuviera tratando silenciosamente pero rápidamente de alejarse del área. Concentro mi visión en el lugar de donde proviene el ruido y veo a Le saltando lejos de nosotros y creciendo fuera de la vista. Me pregunto si Sasuke dijo lo que dijo asustó a Le. Neji y Tenten probablemente estén cerca, pero en ese momento habrían sido cuatro contra uno si hubiera decidido tendernos una emboscada. Si recuerdo correctamente, entró durante el anime barra manga para salvar a Sakura. Supongo que solo estaba de paso y decidió observar. No puedo creer que no lo haya notado. Los efectos del Jutsu de Dosu están afectando mi visión tan malo estaba demasiado absorto en mi conversación. Desactivó mi Byakuran y me pongo la mano en la cabeza mientras el cambio repentino en la visión hace que mi dolor de cabeza lata aún más fuerte. Mis oídos siguen zumbando mientras me quedo quieto por un segundo mientras las náuseas deciden honrarme con su presencia antes de recomponerme. Sakura me miró preocupada. ¿Estarás bien, Inata? Sonrió débilmente. Estoy segura de que estos síntomas desaparecerán pronto. Estaré bien siempre que no me esfuerce demasiado. Lo que significa que tendremos que permanecer ocultos y en silencio, ya que viajaremos a un ritmo más lento de lo normal, agrega Sasuke. Tendremos que descansar un rato antes de apuntar a otro equipo para que nuestro equipo pueda obtener un pergamino. ¡Mierda! Me olvidé por completo de recolectar pergaminos. Supongo que nuestro equipo ahora tiene uno por derrotar a los shinobi de Oto y no tengo ni la menor idea de dónde está ese equipo de amegakure que elegí para tomar su pergamino. Vamos a tener que encontrarlos a ellos o a otro equipo al azar. ¿Qué debemos hacer con esos tipos? Pregunta Ino, mirando a Zaku y luego a Kin. No podemos dejarlos aquí, ¿no? Me pregunto qué tan molesta se pondrá Ino, o realmente cualquiera de ellos, si sugiero que simplemente matemos a Zaku como lo hice con Dosu y mantengamos con vida a Kin para entregarlo a alguien para interrogarlo. ¡Wow! ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Pensando en matar a Zaku tan casualmente? Matar a Dosu era necesario. Matar a Zaku no será, ¿verdad? Si no matamos a Zaku y tomamos a Kin, Orochimaru probablemente mataría a Zaku él mismo para poder ayudar a ser parte a ese jutsu que trae a los muertos de vuelta a la vida. Si matamos a Zaku y tomamos a Kin, Orochimaru no tendrá más secuaces, excluyendo a Kabuto, para hacer cualquier trabajo sucio para él en este momento y aún podría encontrar a dos personas al azar para usar como sacrificios para su jutsu. Aún así, Zaku podría intentar seguirnos si tomamos a Kin y esos dos podrían escapar de nuestras garras o intentar atacarnos cuando estemos desprevenidos si lo mantenemos con vida, lo único que voy a sugerir es que nos llevemos a la chica con nosotros para entregarla a un funcionario superior para que la interrogue después de que termine este examen y les digo a todos. Respiro profundamente y elijo mis siguientes palabras con cautela. Antes de que mi oponente muriera, traté de sacar la información, pero no cedió. Sin embargo, lo único que mencionó fue un nombre y algo sobre una marca maldita. Aparentemente, el tipo con el que luchamos ayer se conoce como Loro Orochimaru. Decidí mentir y dar este tipo de información, es realmente lo único que tiene sentido en este momento. Mucha gente conoce el nombre de Orochimaru porque es uno de los tres Samen legendarios. Además, puedo decir que cuando le estaba describiendo nuestra pelea con Orochimaru Adosu, mencionó algo sobre la marca maldita después de que hablé de cómo parecía que estaba a punto de morder a Sasuke. Podría haber aprovechado la oportunidad y haber expuesto más sobre lo que sé, pero la mayoría de los shinobi se llevan sus secretos a la tumba y él siguió siendo leal a Orochimaru hasta su muerte, por lo que sería extraño que simplemente divagara en su lecho de muerte. Es por eso que llevamos a Kim con nosotros y hacemos que alguien sondee su mente. Sakura abre mucho los ojos. ¿Te refieres al Sanin? ¿A ese Orochimaru? Me encojo de hombros. A menos que conozcas a alguien más con ese nombre, seguro. Sakura se muerde el labio. Nunca he estudiado mucho sobre él, pero sé que abandonó la aldea por alguna razón y se lo considera un criminal de rango ese. Ya entiendo por qué. Fue muy peligroso durante esa pelea. Comenta Hino. Me pregunto qué quiere con Sasuke-kun. Tiene que dejarlo en paz. Sasuke recoge el pergamino de Zaku y se lo entrega a Sakura. Toma, deberías conservarlo, ya que eres la más capaz en este momento. Oroch, eso no dolió ni nada. Sakura se sonroja y le quita el pergamino a Sasuke. Gracias, Sasuke-kun. HMM. Espera. ¿Me lo puedes pasar un segundo? Pregunto, extendiendo mi mano. Tengo una idea que he estado queriendo poner en práctica. Uh, claro responde Sakura mientras le quito el pergamino. Me dirijo al escondite para recuperar mi bolso y el de todos los demás y camino de regreso hacia mis amigos. Dejo caer todos nuestros bolsos y abro el mío para sacar varios pergaminos en blanco y un bolígrafo. Mientras lo hago, saco el pergamino de la tierra de nuestro equipo y el pergamino del cielo del equipo 7 y los extiendo. Rápidamente, enrollo los pergaminos en blanco y comienzo a copiar los sellos de los pergaminos de la tierra o del cielo en ellos. Esa es realmente una buena idea, murmura Sasuke mientras me observa garabatear. Quería hacer esto antes, pero lo olvidé, le admito mientras dibujo. Este truco puede hacernos ganar tiempo con los enemigos si nos superan o algo así. Termino el último pergaminó en blanco. ¿Qué piensas? No son perfectos y sé que el pergaminó de la tierra es morado mientras que mis pergaminos son blancos, pero un poco de jutsu de transformación puede solucionarlo. Mientras digo eso, realizo dicho jutsu en un par de mis pergaminos para hacerlos similares al pergaminó de la tierra original. Puse un pergaminó falso en mi propia bolsa y dividí el resto entre todos los demás, incluso puse algunos de repuesto en mi bolsa para Naruto y Shikamaru. Le entrego los pergaminos reales a Sakura y pongo el otro pergaminó de la tierra en la bolsa de Sasuke. Está bien, ya estoy instalado digo. Sasuke asiente. Bien. Está bien, ya que Inata no está en las mejores condiciones ahora mismo, creo que debería llevar a Shikamaru, ya que es más pesado y más alto que la Shika y Naruto, mientras que Sakura lleva a la chica y no lleva a Naruto. Podemos dejar que la naturaleza se encargue del otro chico. Si se cansan, puedo ayudar a cargar a alguien por un rato, comenté rápidamente, sin querer sentirme una carga. ¿Cómo pueden cargarme si ya estoy despierto? Pregunta una voz, lo que nos hace saltar y pasar a la ofensiva. Naruto sale del escondite a trompicones, frotándose los ojos. Uff, me siento raro, oigan, ¿por qué me miran tan mal? ¿He dicho algo malo? Ino corre hacia Naruto y choca contra él. Naruto. Estoy tan feliz de que estés despierto. Me dejaste muy preocupada. Naruto mira a Ino con confusión mientras ella lo abraza. Obviamente, no está acostumbrado a que ella actúe así. ¿Me pasó algo? No recuerdo mucho de ayer. Solo recuerdo haber visto a Inata siendo arrojada del árbol por ese tipo espeluznante y luego todo se volvió oscuro. Ino se aparta y le lanza a Sasuke una mirada preocupada, pero él solo suspira. Podemos informarle sobre la marcha. Deberíamos quedarnos aquí mucho más tiempo. Mientras Sasuke va a agarrar a Shikamaru, me dirijo hacia Naruto y le doy una palmadita en el hombro. No te preocupes. Todo está bien ahora. Naruto me mira de arriba abajo y frunce el ceño. Te ves todo lo contrario de bien. De hecho, te ves terrible. ¿Qué te pasó? Mira detrás de mí al desmembrado Dosu y al destrozado Zaku. Espera. ¿No son esos los tipos que atacaron a Kabuto? ¿Se pelearon con ellos? Abro la boca para responder, pero escucho la voz de Sasuke detrás de mí interrumpiéndome. Te dije que te informaríamos, Dobe. Ahora no es hora de contar cuentos. Naruto frunce el ceño y se cruza de brazos. Como sea. Nadie te pidió que te entrometieras, teme. Sasuke pone los ojos en blanco. Al menos pareces estar bien si actúas como siempre. Puedo decir que esa es su manera de preguntarle a Naruto si está bien. Naruto señala a Sasuke. Por eso necesito respuestas a mis preguntas. ¿Por qué no debería estar bien? Sasuke se queda mirando a Naruto durante un largo segundo antes de encogerse de hombros y marcharse. Sakura se echa a Kim sobre el hombro y mira a Ino con enojo. Como Naruto está despierto, tú y yo nos turnaremos para cargarla. De repente, Ino huye de Sakura. Lo siento, no entendí bien lo que te dije. Le responde. Espera, Sasuke-kun. Grrrr, Cerudita Ino. Vuelve aquí. Grita Sakura mientras sale corriendo tras Ino. Bueno, no hay nada que hacer para ir en silencio a un ritmo lento. Mientras Naruto y yo los seguimos para alcanzarlos, continuamos nuestra charla. Bueno, me gustaría preguntar por qué Sakura lleva a esa chica, pero supongo que lo averiguaré más tarde, me dice Naruto. Le dedico una sonrisa tranquilizadora. Sí. Te prometo que te informaremos en nuestra próxima parada. Viajamos en silencio por el suelo del bosque, asegurándonos de que nos abrimos paso a través de los arbustos más espesos y demás. Mientras estoy en movimiento, me aseguro de activar mi Vyakugan de vez en cuando para evitar animales o enemigos peligrosos. Viajar entre árboles hubiera sido mejor en una circunstancia normal, pero de esta manera podemos ocultarnos mejor y descansar en áreas más ocultas cuando sea necesario. Esto me hace sentir que estoy siendo una gran carga para el equipo en este momento. Como prometimos, le contamos a Naruto lo que sucedió en nuestro primer descanso y no estaba muy entusiasmado por el hecho de que se perdió una pelea intensa, después de enojarse porque me lastimé, por supuesto. Nos detenemos para nuestra tercera parada de descanso y rutinariamente despierto mi Vyakugan para verificar las cosas. Mientras amplió mi visión hacia afuera en todas las direcciones, noto algo más adelante. Un equipo de Shinobi de Konoha que nunca había visto antes parece estar durmiendo en las copas de los árboles. Los miro con atención mientras mantienen los ojos cerrados y respiran lentamente en patrones rítmicos. Los chicos tienen rasguños en todo el cuerpo y la ropa parece un poco hecha jirones. Deben estar exhaustos y son capaces de quedarse dormidos en medio de un examen como este. Sin embargo, mis amigos y yo acabamos de hacer eso, así que no debería estar hablando. Alrededor del equipo había algunas trampas mal colocadas. Mientras me concentro más en ellos, me doy cuenta de que uno de los chicos, el calvo, obtiene un pergamino del cielo. Sonrío. Las cosas podrían estar cambiando para nosotros. ¿Queréis descansar o tener en vuestras manos un pergamino del cielo? Les pregunto a todos. Sasuke levanta una ceja. ¿Qué viste? Le cuento lo que acabo de ver. No vi nada fuera de lo normal. Parecen unos estúpidos durmiendo en medio de un bosque peligroso sin que nadie se turne para vigilarlos y las trampas son fáciles de evitar si sigues mi ejemplo. Naruto levanta el puño en el aire. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos. Sasuke sacude la cabeza. No irás a ninguna parte. Naruto le lanza una mirada fulminante a su compañero de equipo. ¿Qué? ¿Por qué no? Será mejor si solo un par de nosotros nos acercamos sigilosamente para recuperar el pergamino mientras el resto se queda atrás para respaldar y vigilar a Shikamaru y a la chica, explica Sasuke. Eres el más ruidoso entre nosotros, Naruto, le informa Ino a Naruto. Por eso tienes que quedarte atrás. Naruto me mira para ayudarlo y yo me encojo de hombros, indicando que estoy de acuerdo con Sasuke. Naruto hace pucheros y se cruza de brazos. De ninguna manera. Esto no es justo. Ino, tú también te quedarás le dice Sasuke a la rubia. Ino abre mucho los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Ya ya, bromea Naruto Ino le da una palmada en la nuca. Ay. No es porque ustedes sean los más ruidosos le digo, aunque en su mayoría lo es. Sakura y yo nos especializamos en trabajar detrás de escena y en hacer emboscadas. Como Sasuke es parte del equipo que necesita el pergamino del cielo, vendrá con nosotros. Si los necesitamos, les enviaremos una señal. No quiero quedarme estancado haciendo guardia con ella, murmura Naruto. La ceja de Ino se mueve. ¿Qué fue eso? Sakura pone los ojos en blanco. ¿Quieren callarse? Por eso están detrás. Ino abre la boca para discutir contra Sakura, pero una mirada sería de Sasuke finalmente la calla. Vamos, nos dice Sasuke a Sakura y a mí. Inata, intenta no hacer demasiado, ya que aún estás herida. La única razón por la que viniste es por tus ojos. Nos abrimos paso hasta el territorio enemigo. Mientras lo hacemos, ideamos un plan rápido mientras los vigilo atentamente para evitar sus trampas. Todo parece normal hasta ahora. No hay nada extraño ni malo en sus canales de chakra y no veo ningún clon ni a nadie más merodeando por ahí. Cuando estamos lo suficientemente cerca de ellos, nos posicionamos justo encima del grupo mientras continúan durmiendo, totalmente inconscientes de nuestra presencia. Es fácil. Demasiado fácil. Y casi siempre pasa algo malo si alguien piensa esas palabras. Ignorando los pensamientos negativos que rondan mi mente, asiento con la cabeza hacia Sakura y ella asiente con la cabeza. Crea un genjutsu de entorno falso para ocultarnos mientras silenciosamente creo dos clones de sombra. Ambos aparecen e inmediatamente se agachan, uno frente al otro. Un clon de sombra agarra al otro por los tobillos y yo agarro los tobillos del clon que está agachado frente a mí. Mientras lo hacía, el dolor se dispara a través de mi mano derecha, pero me mordí el labio para ignorarlo. Un poco de dolor no me impedirá conseguir este pergamino. Sakura se agacha para agarrar mis tobillos y Sasuke hace lo mismo con Sakura después de atar un poco de alambre alrededor de una rama gruesa para sujetarse. La chica de cabello rosado se sonroja cuando la toca. Después de asegurarse de que todos se agarran fuerte unos a otros, el clon en el frente cae libremente hacia el equipo de Konoha mientras todos comenzamos a caer detrás de ella de manera ordenada, todos aferrándonos unos a otros para frenar al clon. Mientras Sasuke sostiene nuestra escalera humana desde arriba, mi clon finalmente se detiene justo detrás del chico calvo de abajo. Después de verificar dos veces para asegurarse de que no sea falso, extiende con cuidado la mano hacia el pergamino del cielo que está adherido a la cadera del chico. Cuando las yemas de sus dedos rozan el papel, el chico estornuda y se estira de repente. Todos nos congelamos mientras lo vemos moverse un poco más en su sueño antes de volver a ponerse cómodo. El clon espera unos segundos antes de moverse y rápidamente cambia el pergamino del cielo y lo reemplaza por uno falso. Mi clon espera otros segundos antes de moverse nuevamente para asegurarse de que el chico no se despierte. Cuando la costa parece estar despejada, Sasuke usa todas sus fuerzas para empezar a levantarnos. Cuando Sakura está de pie de nuevo, ayuda a Sasuke a levantarme a mí y a los clones. Cuando llego a la rama, gasto algo de energía extra para ayudar a levantar a mis clones. Mientras lo hago, mi cabeza empieza a latir muy fuerte y mis oídos detrás a zumbar al mismo tiempo. Una ola de náuseas me abruma y siento que mi cuerpo tiembla por todos los efectos secundarios. Mi visión vacila y pierdo el equilibrio por una fracción de segundo, así que doy un par de pasos hacia atrás para evitar la caída. Mi cambio repentino de movimientos hace que mis dos clones, que todavía están suspendidos en el aire, se balanceen de un lado a otro. La debilidad me supera y accidentalmente suelto los tobillos de mi clon y comienzan a caer. ¡Mierda! 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 Pensando rápidamente, mis clones de sombras arrojan el pergamino celestial en nuestro camino justo cuando junto mis dedos para deshacerme de ellos antes de que se estrellen contra los enemigos. El pergamino se eleva por el aire y Sasuke apenas lo atrapa con su mano extendida antes de que vuele sobre nosotros. Me derrumbo sobre mi trasero y comienzo a respirar con dificultad para superar estos síntomas que continúan haciéndome sentir mal y causándome dolor. No debería haberme esforzado tanto. Al menos ahora tenemos el pergamino del cielo. Ahora, tenemos que alejarnos de este equipo antes de que se despierten y nos descubran. Sasuke guarda el pergamino en su mochila y me levanta en brazos sin decir palabra. No me opongo, ya que creo que no puedo moverme ahora mismo sin vomitar por todas partes. Sakura me lanza una mirada celosa antes de que ella y Sasuke salten en silencio y regresen hacia Naruto e Ino. Te dije que no te excedieras lo regaña Sasuke mientras mira al frente. Bajo la mirada con culpa y vergüenza. Primero le prometí a Sasuke que me quedaría despierta mientras vigilaba y terminé quedándome dormida. Ahora, estoy siendo una gran carga para el equipo en este momento. Podría habernos expuesto allí. Estoy cometiendo un gran error hoy. No me sorprendería si él está enojado conmigo. Lo siento, le digo. Odio tener que disculparme con alguien, así que sabes que cometí un gran error cuando lo hago. Sasuke solo me mira fijamente por una fracción de segundo antes de volver a mirarme y no dice nada. Regresamos con Naruto e Ino y Sasuke me coloca suavemente frente a una gran roca para que pueda apoyarme en ella. Nunca he estado más feliz de estar fuera del brazo de Sasuke. ¿Conseguiste el pergamino? Pregunta Naruto mientras se separa de Ino, que se agacha sobre Shikamaru. ¿Qué está haciendo? Baja la voz, Dobe, responde Sasuke y le muestra el pergamino del cielo como prueba. Naruto sonríe. Esto es genial. Ahora podemos ir a la torre y completar el examen. Sasuke le lanza dagas a su compañero. Te dije que te callaras. El enemigo no está tan lejos. No estaremos a salvo hasta que nos pongamos en movimiento. Naruto se rasca la nuca. Je, lo siento. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos, entonces. Shikamaru está despierto, así que es una persona menos a la que cargar y arrastrar. Mis oídos se animan. Shikamaru está despierto. Si mal no recuerdo, arrastrabas a todos los demás conmigo desde que te noquearon, comenta Shikamaru detrás de Ino. Cuando me incorporo, noto que Ino se está vendando la cabeza donde se golpeó. La herida se ha curado un poco desde ayer, pero es capaz de volver a abrirse si no tiene cuidado. ¿Dejarás de hablarle a Naruto y me dejarás terminar contigo? Espeta Ino. Shikamaru pone los ojos en blanco. Mujer problemática. La cabeza muy fuerte y se le ha trastornado un poco el cerebro. ¿Estás bien? Agregué, mirándolo con preocupación. Shikamaru asiente. Viviré. Aunque tú tampoco luces tan bien. Me lanza una mirada que dice lo sé todo. ¿Vas a estar bien? Me encojo de hombros. Viviré. ¿Será este el chiste recurrente del equipo 10 en cada situación peligrosa en la que nos metamos? Shikamaru y yo saldremos lastimados de alguna manera, física, mental y barra o emocionalmente, nos controlaremos mutuamente y responderemos viviré, y Sakura saldrá de cada pelea sin nada malo en ella. Espero que no. Si ese es el caso, Sakura podría ser mejor en todo esto de Shinobi que Shikamaru y yo. Naruto frunce el ceño. ¿Estás seguro? Te ves muy pálido y esas cosas. Abro la boca para decir algo, pero Sasuke me interrumpe. Ella va a estar bien. Los efectos secundarios del ataque a ese tipo todavía están en su sistema, por lo que va a experimentar pequeños ataques por un tiempo. Pero, ahora mismo, tenemos que preocuparnos por irnos y dirigirnos a la torre. No podemos permitirnos luchar contra otro equipo. Sí, estoy de acuerdo. Apenas conseguimos los pergaminos que tenemos ahora. Sería una lástima que alguien luchara contra nosotros y nos quitará uno. Sasuke me mira de reojo. ¿Crees que podrás llegar a la torre? Asiento. No estamos muy lejos de allí. Estaré bien hasta que lleguemos. Sasuke asiente en respuesta y me levanto lentamente mientras todos nos preparamos para irnos. Ino termina de envolver la cabeza de Shikamaru y le permite levantarse. Se pone de pie y se tambalea por un segundo mientras se sostiene la cabeza, pero luego recupera el equilibrio. Miro a Naruto. Todavía parece estar bien, pero sé que su sistema de chakra está estropeado en este momento. Si nos metemos en una pelea o nos rodean, los tres no podremos luchar con todo nuestro poder en nuestras condiciones. Lo que necesitamos es llegar a la torre lo más rápido posible para que podamos descansar y comer adecuadamente. Mientras pienso en la comida, siento que mi estómago ruge y coloco una mano sobre él. De hecho, no creo que ninguno de nosotros haya comido o bebido nada desde que comenzaron los exámenes. Hemos sido bloqueados o estamos con una descarga de adrenalina y esa descarga está comenzando a desaparecer, así que debemos apresurarnos antes de que nuestros instintos de supervivencia entren en acción y nos obliguen a dejar de viajar para comer y beber. Tan pronto como estemos listos, nos dirigimos hacia la torre. Shikamaru nos hace viajar en un uniforme en línea recta combinado con el sistema de compañeros. Sasuke y yo viajaremos al frente para que pueda usar mi Byakugan para escanear el área y advertirle a Sasuke de cualquier enemigo. Naruto e Hino están en el medio, ya que Naruto tiene reacciones lo suficientemente rápidas como para cubrir el frente o la parte trasera del grupo, mientras que Hino ha luchado con él lo suficiente como para respaldarlo. Sakura y Shikamaru estarán en la parte de atrás, ya que pueden realizar jutsus de mayor alcance para colarse y detener al enemigo en su camino o distorsionarlo de alguna manera. Informo al grupo cada dos minutos de nuestro paradero y qué tan lejos estamos de la torre. Al ritmo que viajamos, si nadie se interpone en nuestro camino, deberíamos estar allí en unos 30 minutos. Aproximadamente a la mitad del camino hacia la torre, algo aparece dentro de mi visión telescópica. Me detengo por completo, lo que hace que Naruto casi se estrelle contra mí. Detente. Susurro mientras me concentro. Dos personas que me resultan familiares se dirigen rápidamente hacia nosotros. Por lo rápido que van, de alguna manera han percibido nuestra presencia y planean acercarse a nosotros. Frunzó el ceño. Sé quiénes son estos tipos. Son los compañeros de equipo de Kabuto. Pero, ¿dónde está Kabuto? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Genial. Probablemente sea otro intento de capturar a Sasuke. Me doy vuelta para mirar a los demás. ¿Recuerdan a Kabuto? Bueno, él no está con ellos, pero sus compañeros de equipo se dirigen hacia nosotros y parecen estar ansiosos por pelear. Y no suspira. Genial. Justo cuando estábamos tan cerca de la torre. Deben haber estado rondando la torre para atacar a cualquier equipo que se acerque a ella, explica Shikamaru. No es una mala idea. No tienen que salir a buscar a la gente cuando pueden ir a buscarla. Y tenemos ambos juegos de pergaminos, así que no pueden pasarnos por alto y elegir otro equipo, señala Sakura con una expresión de preocupación en su rostro. Aprieto el puño. Entonces, o les daremos uno falso o lucharemos contra ellos porque ya casi están aquí. Podemos enfrentarlos. Dice Naruto, levantando el puño en el aire. Ojalá podamos, responde Shikamaru. No conocemos sus habilidades, pero puede que tenga un plan que nos ayude. Mientras nos reunimos alrededor de Shikamaru mientras nos cuenta su plan, tengo que admitir que es una buena idea pensar en uno con poca antelación. Nunca deja de sorprenderme. De repente, escuchamos el crujido de los árboles detrás de nosotros mientras los compañeros de equipo de Kabuto hacen su aparición. Bueno, espero que todos entiendan el plan porque parece que nuestra compañía ha llegado, susurra Shikamaru a todos mientras nos tensamos. Uno de los compañeros de Kabuto, el que tiene la tela cubriéndole la mayor parte del rostro y lleva gafas de sol, nos señala con la barbilla. Parece que acabamos de ganar la lotería, Misumi. Misumi se ríe entre dientes. ¿Seis de los nueve genin novatos aquí en un solo lugar? Parece que tienes razón, Yorui. Naruto aprieta los dientes. Los superamos en número 6 a 2. ¿Por qué se comportan con tanta arrogancia? Los ojos de Misumi brillan a través de sus gafas. Para empezar, no parece que estén en la mejor ciudad. Sasuke arquea una ceja. Las apariencias engañan, ¿lo sabes? Misumi se encoge de hombros. Lo dudo mucho. Misumi, deja de jugar con estos mocosos, le dice Yorui a su compañero de equipo. Estamos aquí por una sola razón. Me gustaría cumplir esa razón y salir de este maldito bosque. Entrecierro los ojos. ¿Cuál es esa razón tuya? Con mi Byakugan, veo a ambos hombres sonreír desde debajo de sus máscaras de tela. Para quitarte un pergamino, por supuesto. Ese es el objetivo de este examen, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos quieren quitar. Shikamaru suspira derrotado. ¿Cuál necesitas? Siguiendo el plan de Shikamaru, todos nos quedamos en shock. Shikamaru. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Sakura. Shikamaru la mira fijamente. Sobrevivir. Estos tipos se han dado cuenta de lo que dicen. Acabamos de participar en dos peleas consecutivas, no hemos comido nada y estamos heridos o exhaustos. No podemos enfrentarnos a estos tipos. Yorui y Misumi parecen un poco sorprendidos por el hecho de que Shikamaru se rindiera tan fácilmente antes de recomponerse. Necesitamos un pergamino de la tierra, responde Yorui con cautela. Shikamaru saca un pergamino de la tierra falso. ¿Como este? Misumi asiente. Sí, pero ustedes le están quitando la diversión a esto. ¿Qué pasa si queremos pelear con ustedes y simplemente tomar todos los pergaminos que tienen? Yorui mira a su compañero de equipo y sonríe. Je, creo que me gusta mucho más tu idea. Shikamaru les da a nuestros enemigos su mejor mirada confusa. Entonces, ¿ustedes no quieren esto? Claro que sí, mocoso. Espeta Misumi. Yorui, estos mocosos me están poniendo de los nervios. Acabemos con ellos de una vez. Con mucho gusto, responde Yorui mientras hace crujir sus nudillos. Lo veo enviar rápidamente una buena cantidad de chakra a sus manos y, de repente, estas brillan de color azul. Antes de que cualquiera de nosotros pueda reaccionar, Misumi extiende repentinamente su brazo hacia nosotros y le arrebata el pergamino de las manos a Shikamaru. Vale, no recuerdo que él fuera capaz de hacer cosas raras con su cuerpo como Orochimaru. Retrae su brazo, estudia el pergamino y lo arruga. Nos toman por idiotas. Sabíamos que esto era falso todo este tiempo. ¿Un jutsu de transformación? ¡Qué patético! Esta vez conseguiremos el pergamino real. Promete Yorui. Todos. Con eso, comienza a cargar hacia nosotros mientras Misumi se rompe las articulaciones y extiende ambos brazos hacia nosotros. Sabían que algo importante como esto iba a pasar ya que Sasuke no recibió su marca maldita. Algo iba a pasar que no pasó en el anime barra manga y resulta que son Yorui y Misumi. Las dos personas que apenas recuerdo y que habilidades poseen tienen que ser nuestros oponentes en este momento. Misumi tiene que tener otras técnicas además de poder estirar sus extremidades y creo que Yorui puede absorber el chakra de una persona o cansarla o algo así. Todo lo que sé es que la desaparición de Kabuto podría verse como algo bueno si no fuera por el hecho de que probablemente esté conspirando con Orochimaru en algún lugar en este momento. O, en realidad está cerca y ha encontrado una forma de evitar Mibyakugan. Lo cual, no lo pondría en su contra ya que es un tipo muy inteligente. Otra cosa que sé con certeza es que Yorui y Misumi son probablemente más fuertes que el gen en promedio ya que parecen mucho, mucho mayores que nosotros y están trabajando en cubiertos para Orochimaru. Con suerte, el plan de Shikamaru contra ellos funcionará. Cuidado con sus manos. Advierto a los demás sobre Yorui mientras nos persigue. Todos nos separamos con los compañeros que Shikamaru nos había asignado para seguir con su plan. Sasuke e Ino saltando al frente, Naruto y yo estacionados en el medio, Shikamaru y Sakura escondidos en la parte de atrás. Naruto y yo nos paramos en una posición defensiva mientras esperamos hasta que sea nuestro turno para hacer nuestra parte mientras Ino y Sasuke se enfrentan a Misumi y Yorui. Mientras los brazos de Misumi se envuelven alrededor de Sasuke, probablemente para que pueda impulsarse hacia adelante y contorsionar su cuerpo alrededor de Sasuke para constreñirlo, Sasuke activa su Sharingan y rápidamente teje algunas señales con las manos y agarra ambos brazos de Misumi. Los retuerce juntos y baja su rostro para que su boca esté al nivel de los brazos. Cuando Sasuke está a punto de realizar su Jutsu, Ino esquiva un golpe de Yorui y rápidamente levanta un dedo. Estilo de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Grita Sasuke. Estilo de agua. Disparo. Grita Ino. Él exhala una gran ráfaga de fuego y las llamas alcanzan los brazos de Misumi y comienzan a viajar a un ritmo rápido hacia su cuerpo mientras múltiples bolas de agua espesas salen a borbotones de la boca de Ino, golpeando a Yorui y tirándolo al suelo desde la corta distancia. Sin perder un momento, Ino hace la señal de mano de su clan para su Jutsu favorito, se concentra en Yorui y cae al suelo instantáneamente. Nada sucede durante unos segundos. A medida que pasan los segundos, Misumi abre los ojos ante el fuego entrante y libera energía adicional para liberarse del agarre mortal de Sasuke y retraer sus brazos en llamas. Mientras lo hace, hace un par de señales con las manos y un chorro de agua sale de su boca y cae sobre sus brazos para lavar el fuego. Las llamas se apagan fácilmente, dejando atrás quemaduras de tercer grado y a un Misumi enojado. El hombre comienza a perseguir a Sasuke y le lanza un puñado de shuriken. Sasuke salta en el aire para evitar el ataque, pero Misumi extiende sus piernas para recibirlo e intenta asestarle un puñetazo. Sasuke realiza una voltereta hacia atrás en el aire para evadir el puñetazo y va a atacar con una patada. Misumi estira un brazo para agarrar a Sasuke y comienza a girarlo como un lazo. Misumi lo lanza hacia Naruto y hacia mí, pero Sasuke es capaz de evitar chocar contra nosotros y aterriza con gracia sobre sus pies. Mientras aterriza, veo destellos de alambre escondido entre los dedos de Sasuke y parecen estar unidos a algo en el bolsillo de Sasuke. Mientras Sasuke se prepara para su siguiente movimiento, Yoroi se levanta de repente y se sacude el polvo. Mueve los dedos de las manos y de los pies y luego mira a Sasuke y al resto de nosotros. He logrado apoderarme de su cuerpo. Dice Yoroi. Bueno, supongo que ahora es Hino, ya que parece que completó con éxito su jutsu. Sin embargo, tengo poco chakra, así que no podré mantenerlo por mucho tiempo, así que apúrate. Sasuke apenas asiente y hace señales con las manos una vez más mientras Misumi mira brevemente a su compañero poseído y comienza a hacer lo mismo. Estilo de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Grita Sasuke. Estilo acuático. Onda de agua salvaje. Grita Misumi. Un chorro de agua sale de la boca de Misumi mientras varias bolas de fuego pequeñas salen disparadas de la boca de Sasuke. Cuando las bolas de fuego comienzan a salir, Sasuke rápidamente saca a los shurikens unidos a su cable de su bolsillo y los arroja a cada bola de fuego. Los dos ataques chocan y se produce una pequeña explosión. Sin embargo, los shurikens que se revelan ahora se elevan a través del humo y escucho un pequeño grito de dolor y sorpresa. Sonriendo, Sasuke retira los shurikens con su cable y luego manipula el cable para envolver a Misumi. Aquí es donde Naruto y yo entramos como refuerzos. Mientras los cables se enredan alrededor de Misumi, Naruto y yo cruzamos nuestros dedos, lo que me hace estremecer de dolor por tener que usar mi muñeca herida una vez más, y dos clones de sombra aparecen a nuestro lado. Todos nos precipitamos hacia el humo que se disipa y rodeamos a Misumi justo cuando se libera abruptamente de los cables de Sasuke, tal como esperaba Shikamaru. El objetivo de que Ino se hiciera cargo del cuerpo de Yorui y que Sasuke atara a Misumi era mantenerlos en un lugar para que no pudieran moverse. Shikamaru predijo que Misumi podría liberarse del alambre, por lo que Naruto y yo lo rodeamos para evitar que se fuera de su lugar. Atar a Misumi momentáneamente era solo para evitar que se moviera. Como también se esperaba, Misumi intenta escapar. Sin embargo, Shikamaru no esperaba que el tipo pudiera hacer cosas raras con sus extremidades. Yo tampoco, ya que olvidé que podía hacerlo. Pero, por suerte, podemos detenerlo mientras todos saltamos al aire mientras extiende sus brazos para agarrar una rama justo encima de nosotros. Improvisando, mis clones y yo inutilizamos un brazo mientras Naruto muerde el otro brazo como un maldito perro mientras sus clones se acerran a él para convertirse en un peso pesado. Estrategia extraña, pero si funciona, funciona. Misumi ruge en un repentino ataque de ira e intenta sacudirse a Naruto, pero falla. Naruto tiene unos dientes realmente fuertes y un... Misumi hace girar su brazo sano para golpear a Naruto y sus clones contra mí y mis clones. Mientras mis clones y yo nos preparamos para saltar del camino, Misumi deja de moverse aleatoriamente a mitad de su ataque cuando dos manos aparecen repentinamente del suelo debajo de él y comienzan a arrastrarlo hacia abajo. Mientras Shikamaru tira de los pies de Misumi hacia abajo, Naruto y sus clones caen de los brazos de Misumi para evitar hundirse con él. Lo único que se ve ahora es la cabeza de Misumi. Naruto se ríe con picardía y rápidamente patea al tipo en la parte posterior de la cabeza y luego salta hacia atrás para su seguridad. Urk. M maldito. Grita Misumi. Mis clones y yo tenemos que apartar la mirada para no reírnos de esta situación porque fue muy divertida. Naruto pateando espontáneamente a Misumi como si fuera una maldita pelota de fútbol. No tiene precio. Él hizo que el resto de esta semana fuera un infierno para mí. De repente, Ino agarra la cabeza de Yorui. Date prisa, Shikamaru. Está intentando tomar el control. No puedo aguantar mucho más. Estoy en ello. Escucho murmurar a Shikamaru desde el subsuelo. Él excava bajo tierra hacia el cuerpo de Yorui. Se detiene justo enfrente del cuerpo y crea un agujero para salir arrastrándose. Levanta con cuidado el cuerpo de Ino y se apresura a volver hacia Sakura, quien todavía está cuidando a Kin. Justo cuando Shikamaru coloca el cuerpo de Ino al lado de Kin, el cuerpo de Yorui comienza a temblar y luego el cuerpo se desploma al suelo. Medio segundo después, Ino abre los ojos en su propio cuerpo y parpadea. Antes de que Yorui pueda recuperar el sentido y ponerse de pie, Shikamaru hace la señal de la rata y dos sombras se desvían de debajo de él. Las manipula para que entren en el agujero que creó antes frente a él. Sin usar Mibyakugan, ya sé que una sombra se dirige hacia Misumi, para evitar que de alguna manera se libere de su agujero, mientras que la otra sombra se dirige hacia Yorui. La sombra que está detrás de Yorui se desliza fuera del agujero que Shikamaru acaba de crear frente a él y se conecta con el hombre. Shikamaru sonríe. Jutsu de posesión de sombras, completo, espera. Olvide una cosa. Ejerciendo chakra adicional, divide una pequeña parte de la sombra que retiene a Yorui y permite que la sombra se deslice hacia el bolsillo de Yorui para envolverse alrededor de su pergamino del cielo y llevarlo de regreso a su amo. Ahora, está completo. Aunque realmente no necesitamos uno, quitarles un pergamino aumenta las posibilidades de que no luchen contra nosotros en las rondas preliminares. Mientras que Sasuke y Kankuro, creo que es quien lucha contra ellos, ganan contra Yorui y Misumi en el anime barra manga, no se cruzaron con ninguno de los Rokinove durante su tiempo en el bosque de la muerte. Dado que entramos en contacto con Neil cuando se supone que no deberíamos, las cosas pueden cambiar para peor si permanecen en la competencia. Entonces, quitarle su pergamino podría ser algo bueno para nosotros. Maldito mocoso. Grunde Yorui mientras lucha por moverse. Todos lo ignoramos y nos volvemos hacia Shikamaru. ¿Y ahora qué? Pregunta Sasuke. Shikamaru se encoge de hombros, lo que hace que Yorui y Misumi hagan lo mismo. Estaba pensando en hacer que Inata deshabilite sus canales de chakra mientras Naruto los deja inconscientes por si acaso. Luego, dejar que los ates con tu alambre y nos dirigimos a la torre. Estaremos en la torre por un tiempo, si nada más se interpone en nuestro camino, para cuando se despierten. ¿Y qué pasa con el tercer miembro? Pregunta Sakura desde atrás con cautela. Me parece raro que no esté con ellos. Ella me mira fijamente y yo activo mi Yakugan. Una vez más, no veo a Kabuto en mi campo de visión. Miré antes y estoy comprobando de nuevo, pero no veo señales de Kabuto, le digo. Bueno, entonces, déjame que me encargue de ellos. Naruto prácticamente vitorea mientras él y sus clones de sombras cierran los puños. Me muero por terminar este examen y comer una buena comida caliente y dormir en una cama cómoda, así que adelante y haz lo tuyo, Inata-chan. De repente, me duele el cuerpo al estar de acuerdo con él, pero pongo los ojos en blanco. No me apresure, señor. Me acerco a Yoroi primero, levanto mi palma sana y golpeo rápidamente sus puntos de chakra principales. La sombra de Shikamaru es lo único que sostiene a Yoroi en este momento o estaría tirado en el suelo. Me dirijo hacia Misumi para tirar de él y bloquear sus canales de chakra. Mientras agarro suavemente su cabeza para comenzar a tirar, un rápido parpaleo me distrae de repente con el rabillo del ojo. Dejo lo que estoy haciendo y amplio mi visión hacia afuera justo a tiempo para ver a Kabuto dirigiéndose hacia nosotros a gran velocidad. Mierda. 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 ¿Qué demonios? ¿Cómo apareció de la nada? No estaba en mi visión hace menos de un minuto y ya está casi aquí. Kabuto es casi tan rápido como le... ¿No tiene miedo de que su verdadera naturaleza se revele por moverse tan rápido? Demostró a todos antes del examen escrito cuando fue atacado por el otoshinobi que era rápido con sus pies, pero no así de rápido. Sakomekuna y ordeno a mis clones que terminen el trabajo por mí mientras me reagrupo con mis amigos. ¿Qué pasa? Pregunta Sasuke al ver la mirada frenética en mi cara y da un paso hacia mí. Kabuto llegará en unos 20 segundos, le advierto. Sakura e Ino se quedan boquí abiertas mientras Shikamaru y Sasuke se ponen tensos y Naruto me mira desconcertado. Pero, ¿cómo es posible? Pregunta. Acabas de comprobarlo con tu Byakugan y dijiste que no estaba cerca. Parece que alguien está ocultando sus habilidades, dice Shikamaru con los ojos entrecerrados. Naruto abrió mucho los ojos. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Por qué haría eso? Eso no tiene ningún sentido. Miro a mis clones para ver que han terminado de deshabilitar a Misumi y levanto un dedo para deshacerme de ellos. Mientras lo hago, veo con mi Byakugan que Kabuto está a punto de abrirse paso entre los árboles para saludarnos. Quizás él pueda responder a tu pregunta le digo a Naruto. Porque él está aquí. Mientras digo esas últimas tres palabras, Kabuto se estrella contra los árboles y aterriza entre sus compañeros de equipo y los seis de nosotros, bueno, ocho si contamos los clones de sombra de Naruto. Kabuto analiza la situación, suspira y se ajusta las gafas. Los ocho observamos cada uno de sus movimientos mientras va a ver a Yoro y y Misumi, sobre quienes Shikamaru todavía tiene sus sombras. Parece murmurar algo en los oídos de ambos antes de bajar la cabeza y luego girarse para mirarnos. Todos lo miramos con enojo y nos tensamos una vez más mientras se rasca la nuca y levanta las manos. Les doy la espalda a mis compañeros por unos momentos y ellos se escapan para atacarlos. Kabuto nos dice en un tono que contenía una mezcla de vergüenza y diversión. Sin embargo, Sasuke no parece encontrar nada de esto divertido. ¿Qué quieres decir con darles la espalda? Estábamos descansando y me ofrecía salir a buscar algo de comer, explica Kabuto con su mismo tono de voz. HMM, es bueno. Esa es una mentira creíble. No me di cuenta de que esos dos los habían sentido y los habían perseguido a todos. ¿Por qué te dejarían atrás? Pregunta Shikamaru. Si nos hubieran percibido a todos y hubieran querido atacar, habrían tenido más posibilidades de llevarte con ellos, ya que los números claramente no están de su lado. Kabuto asiente con la cabeza. Uno podría pensar eso, sí, pero, pero él solo se habría interpuesto en nuestro camino, Kro a Yoro y detrás de Kabuto. Kabuto tose con cierta molestia. Bueno, no tenías por qué decirlo así, murmura. Nos mira y nos dedica una sonrisa atorcida. Verán, no soy la persona más fuerte a tu equipo. Lo que me falta en potencia y técnica lo compenso con mi velocidad e inteligencia. Me pregunto por qué nos está admitiendo sus fortalezas y debilidades si no nos lo ha demostrado ya de alguna manera. Nos mostró su velocidad cuando los otoshinobi lo atacaron, nos mostró su inteligencia para reunir información cuando nos mostró sus cartas, y Yoro y simplemente insinuó que es débil y que generalmente se interpone en su camino. Todo esto habría tenido mucho sentido para mí si no conociera al verdadero Kabuto. Si no lo conociera, habría pensado que Kabuto era un tipo amigable en él que no tiene mucha suerte cuando se trata de los exámenes Tsunin. Sin embargo, el ritmo al que iba en su camino hacia aquí es anormal en comparación con la velocidad superior a la media que ha estado mostrando para desempeñar su papel como genin. La pregunta es si debería o no llamarlo la atención. Si lo hago, podría enojarse y revelar sus verdaderos poderes y matarnos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Él es capaz. Si no lo cuestiono, podría perder la oportunidad de crear dudas en la mente de mi amigo sobre Kabuto. También podría perder la oportunidad de revelar su verdadero yo y sus motivos aún superior y poder detenerlo antes. Mientras reflexiono sobre estas cosas, Naruto responde a mi pregunta interna conflictiva. Pero, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Kabuto arquea una ceja. Me temo que no sé qué quieres decir con eso. Te acabo de decir que soy una persona bastante rápida. Suspiro. Será mejor que le explique más a Naruto. Todas las cartas sobre la mesa. Con mi Byakugan, en un momento no estabas en mi visión y luego, en menos de un minuto, si lo estabas le explico. Con la velocidad que nos mostraste antes del examen escrito, habría sido imposible que aparecieras de repente en mi visión de esa manera y llegaras aquí tan rápido. Y mi visión puede expandirse bastante. Kabuto me mira fijamente por un segundo y luego nos da otra sonrisa atorcida. Bueno, se supone que un verdadero shinobi no debe revelar todo sobre sí mismo a los demás. Después de todo, son los exámenes Chunin. Podría haber sido el objetivo si mis oponentes supieran lo rápido que puedo ser realmente. Probablemente me habrían perseguido sólo para ver si alguien podía atraparme. Ahora, ¿por qué querría que me pasara algo así a mí y a mis compañeros de equipo? Me arrugo los labios, frustrada. Siempre tenía una maldita respuesta para todo. Y todas eran respuestas creíbles y buenas. Shikamaru da un paso adelante y todas las miradas se centran en él. Bueno, como puedes ver, tus compañeros de equipo no lograron robarnos un pergamino. No te ofendas, pero no podrás enfrentarte a nosotros si planeas hacerlo. Sé que Shikamaru sólo está intentando calmar la situación para que podamos apresurarnos a llegar a la torre, pero sí que puede. Cállate. Kabuto sacude la cabeza. Oh, no. No estaba planeando eso en absoluto. Sólo estaba buscando a mis compañeros de equipo. Sería estúpido intentar quitarles un pergamino. Mira el pergamino del cielo que Shikamaru sostiene en su mano. Aunque, parece que lograron tomar nuestro pergamino. Mira hacia atrás a su yoro y Misumi. Y yo que pensaba que sería yo quien cometería un error y haría que perdiéramos nuestro pergamino. Cállate, grunde yoro y mientras Misumi frunce el ceño. Naruto se inclina hacia mi oído. ¿No podemos simplemente devolverle a Kabuto su pergamino? Sé que esos tipos nos atacan, pero él es un buen tipo. Nos ayudó dándonos consejos cuando no tenía por qué hacerlo y nos mostró información sobre los otros competidores. ¿Por qué no le devolvemos el favor y lo ayudamos? Pobre Naruto. Siempre intenta ser el bueno en cualquier situación en la que se encuentre. Es una lástima que eso no me compensa a mí, y espero que a nadie más, de cambiar de opinión. Entiendo lo que quieres decirle respondo en un susurro. Sin embargo, si le devolvemos el pergamino, ¿qué pasará si se convierte en ese obstáculo que te impide convertirte en un Chunin? ¿Escuchaste lo que dijo? Un shinobi nunca revela sus secretos. Ya estaba ocultando lo rápido que es. Apuesto a que también está ocultando otros aspectos de él y realmente no quiero descubrir cuáles son. Naruto abre la boca para protestar, pero hago un miasi y levanto la mano para silenciarlo. Su rostro se derrumba en señal de derrota, pero respeta mi orden no verbal. De repente, Kabuto desvía su atención hacia Kinn y levanta las cejas. Ahora, ella me resulta familiar. ¿Es una de esas shinobi de otogakure que me atacaron? ¿La están llevando como trofeo por derrotarla a ella y a sus compañeros de equipo? Quizás como cebo. Sasuke mira con el ceño fruncido a Kabuto y el cuatro ojos da un paso atrás. Eso no es asunto tuyo. Kabuto levanta las manos una vez más. Tienes razón. Te pido disculpas. No es asunto mío. Simplemente me pareció extraño que la tuvieran en su compañía. Ninguno de ellos responde, ni siquiera Naruto. Lo siento, Kabuto. No nos está sacando nada a la cara, pero es una lástima que nos hayamos topado contigo y ahora le dirás a Orochimaru lo que viste. Kabuto tose torpemente y se ajusta las gafas. Bueno, ya que ustedes tienen nuestro pergamino, voy a reunir a mis compañeros de equipo e intentar curarlos lo mejor que pueda, nos advierte Kabuto para que no lo ataquemos de repente si va a por sus compañeros de equipo. Shikamaru asiente y libera su jutsu de Yorui y Misundi. Esa es tu mejor opción en este momento. Kabuto se acerca para recuperar a sus compañeros de equipo, cargándolos a ambos sobre sus hombros como si fueran muñecos de trapo. Antes de irse, nos mira por última vez. Aunque ya tienen nuestro pergamino, espero verlos en la próxima ronda. Es solo el segundo día, así que no nos descarten todavía. Nos da una sonrisa amable. Naruto le devuelve la sonrisa y le señala con el pulgar. Buena suerte, Kabuto. Kabuto le hace un gesto rápido a Naruto, ya que es el único que le ha dado una cálida interacción, y se va. En cuanto Kabuto desaparece de mi vista, desactivó mi Byakugan y resoplo en señal de alivio. Se ha ido, les informo a todos. Por ahora dice Sasuke, no estamos tan lejos de la torre. Tenemos que irnos antes de que alguien más se interponga en nuestro camino. Sí, coincide y no. Tengo poco chakra, así que no creo que pueda soportar otra pelea. Además, Imata y Shikamaru siguen heridos y todos estamos hambrientos y exhaustos. Espero poder lavarme el pelo, dice Sakura mientras se lo pasa las manos por el pelo. Está muy sucio y esperado. Bueno, dejemos de hablar de todas las cosas que queremos hacer y vayamos a la torre para que realmente podamos hacer esas cosas, les dice Naruto con total naturalidad. Sakura pone los ojos en blanco mientras Hino arquea una ceja. Apuesto a que si hubiera tenido más energía le habría gritado a Naruto o le habría dado un puñetazo en la cabeza. Sasuke decide que es su turno de llevar a Kin, así que se la echa al hombro mientras Shikamaru esconde el pergamino del cielo en su mochila y nos dirigimos a la torre. Como antes, cuando viajábamos, mantengo mi Byakugan activo para estar atento a cualquier peligro y caminamos en la fila que Shikamaru armó. Después de unos 20 minutos de caminata, finalmente la torre aparece a la vista. Antes de dar un paso más, examino el área y descubro que no hay moros en la costa. Sakura e Ino chillan de alegría al ver la torre mientras Naruto aplaude y yo, Sasuke y Shikamaru sonreímos aliviados. Kin simplemente se queda allí, en silencio. Todos corremos hacia la torre y nos detenemos frente a ella una vez que llegamos. Parece que hay varias puertas frente a nosotros y cada una de ellas tiene un sello. Encima de cada puerta hay un papel con varios equipos enumerados en cada una. Supongo que así podremos entrar a la torre de forma organizada si más de un equipo viene a la vez. Nuestro equipo tiene que pasar por la tercera puerta mientras que el equipo 7 tiene que pasar por la primera. Bueno, supongo que tendremos que pasar por nuestras puertas designadas, les digo a todos. Espero que haya algo de ramen esperándome al otro lado, dice Naruto mientras se lame los labios y se frota las manos. De alguna manera, lo dudo, murmura Sasuke. Quizás tengan algo en la cocina o algo así le digo a Naruto. Quiero decir, deberían tener algún tipo de comida. No podemos morirnos de hambre durante los próximos tres días. Tenemos las raciones que nos dijiste que empacáramos, recuerda Shikamaru. Dirijo mi mirada hacia mi compañero de equipo. Lo sé, pero creo que nos merecemos una comida de mejor calidad después de todo lo que hemos pasado. Shikamaru se encoge de hombros. Solo te estaba diciendo que no hay forma de que muramos de hambre. Ignoro mi molesta cabeza de piña y me vuelvo hacia el equipo 7. Podemos reunirnos con ustedes más tarde si pueden soportar pasar tres días más con nosotros. No quiero estar cerca de extraños. Sí, hay algunos fenómenos aquí, comenta Naruto. Eh, no sé si quiero soportar a Bilbo Artbrow por más tiempo, bromea Ino. Las llamas brillan en los ojos de Sakura y me señala. Me aguantas. No olvides que te salve el trasero, Cerudita Ino. Pensándolo bien, quizá no sea buena idea que pasemos más tiempo juntos. ¿Qué sabemos de la chica? Pregunta Shikamaru, interrumpiendo la posible discusión. Todos miramos a Kim, que todavía está sobre el hombro de Sasuke. Me tocó la barbilla. Buena pregunta. En cierto modo esperaba que un hambú o alguien apareciera al azar una vez que llegáramos a la torre y nos quitara a Kim. A estas alturas, deben saber que esos tres shinobi de Otto eran parte de los planes de Orochimaru. Dudo mucho que hayamos estado pasando este examen sin ser observados por cámaras o algún hambú, especialmente desde que fuimos atacados por Orochimaru. La llevaré, dice una voz baja detrás de mí, provocando que todos saltemos. El equipo 10 se lanza a la ofensiva y bajamos la guardia al instante cuando vemos a un hambú con una máscara de halcón mirándonos fijamente. Maldita sea, estos hambú son tan malditamente astutos. Me están dando un maldito ataque al corazón. No lo sentí detrás de mí. Eso da miedo. Necesitas que alguno de nosotros vaya contigo? Preguntas a su que antes de entregar a Kim. El hambú sacude la cabeza. Supongo que es un hombre porque la persona habló en voz baja, pero no puedo asegurarlo. Te llamaré si hay alguna duda que deba aclararse. Entonces, o nos han estado vigilando o quieren sacarle información a la chica primero y luego informar lo que tenemos que decir después de que termine este examen. No es como si cancelaran el examen o nos sacaran arrastras en medio de él para interrogarnos. Quiero decir, supongo que puedes hacerlo si eres el ocaje. Pero él no va a hacer eso. Sasuke asiente. Entendido, le dice al hambú y le entrega a Kim al hombre halcón. El hambú coloca cuidadosamente a la niña sobre su hombro, levanta su dedo y desaparece sin una nube de humo. Experto. Después de un par de segundos de silencio, decido romperlo. Bueno, eso responde a tu pregunta, Shikamaru. Shikamaru suspira. No es broma. Ese tipo apareció de la nada. Ojalá hubiera llegado antes para que no tuviéramos que viajar con ella. Tanto Sakura como Ino fruncieron el ceño. ¿Por qué te quejas? Ni siquiera tuviste que cargarla. Shikamaru levanta las manos en señal de rendición mientras yo las junto. Tal vez deberíamos cruzar nuestras puertas antes de que nos arranquen algunas cabezas. Todos están ansiosos por seguir mi consejo, así que nos saludamos y caminamos hacia la puerta que nos corresponde. Los tres nos miramos un segundo y luego abro las puertas, lo que hace que el sello se rompa. Entramos en una habitación abierta que no tiene nada más que un gran pergamino con palabras escritas en él, apoyado en la pared frente a nosotros. Bueno, ¿y ahora qué? Me pregunto en voz alta. Me olvidé de lo que se supone que debemos hacer ahora que hemos entrado en la torre. ¿Abrimos nuestros pergaminos ahora o esperamos a que alguien venga a saludarnos? Oye, ¿qué dice esto? Pregunta Sakura, refiriéndose al gran pergamino. Todos lo miramos mientras ella comienza a leer las palabras que contiene. Si no posees el cielo, adquiere conocimiento y prepárate. Si no posees la tierra, corre por los campos y busca fuerza. Si abres los pergaminos del cielo y de la tierra, los caminos peligrosos se convierten en caminos seguros. Este es el algo secreto. Te guiará en tu camino. HMM, parece que falta una parte. ¿Ven ese espacio en blanco? Shikamaru y yo asentimos. Entonces, tenemos que abrir nuestros pergaminos. Creo que lo que está escrito se refiere a nuestro pergamino del cielo y la tierra le digo. Probablemente tengamos que abrirlo. Sí, quizá la parte que falta esté escondida en los pergaminos, añade Shikamaru. Quizás tengamos que escribir la parte que falta para completar el examen. Niego con la cabeza. No creo que tengamos que hacer eso. Creo que simplemente tenemos que abrirlos. A diferencia de nuestro equipo, no todos tienen utensilios para escribir. A menos que esperen que rellenemos el espacio en blanco con nuestra sangre o algo así. Shikamaru pone los ojos en blanco. No era necesario el comentario sarcástico. Me señalo y le guiño un ojo. Lo siento, viene con el paquete. Entonces, ¿puedo por favor enviarte de regreso? Le saco la lengua y luego miro a Sakura. Abramos los pergaminos juntos. Le entrego el pergaminó del cielo mientras yo guardo el pergaminó de la tierra. Escucho a Sakura tragar saliva mientras lentamente comenzamos a despegar los pergaminos mientras Shikamaru inclina su cabeza para mirar. No culpo a Sakura por estar tan nerviosa. Anko se tomó muy en serio lo de no abrir los pergaminos. Rápidamente abrimos los pergaminos por completo. Los pergaminos se desenrollan revelando algunas palabras y una especie de sello con la palabra persona etiquetada en la parte superior del sello. Sakura inclina la cabeza hacia un lado con una mirada perpleja en su rostro. Persona. Repite. De repente, comienza a salir uno de los pergaminos y Sakura y yo jadeamos de sorpresa. ¿Qué está pasando? Abrí los ojos de par en par. Es una inscripción de invocación. Sakura. Tenemos que tirar los pergaminos lejos de nosotros. Ella asiente y ambos tiramos nuestros pergaminos y estos ruedan al suelo. Todos retrocedemos un par de pasos mientras los pergaminos se superponen y sale más humo de ellos hasta que una figura oscura aparece inesperadamente del pergamino. Arqueo una ceja al darme cuenta de quién era, aunque olvidé su nombre, recuerdo su rostro. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué? Dice Shikamaru mientras miramos al chico frente a nosotros. Je, parece que Ganela apuesta después de todo, se ríe el tipo mientras se mete las manos en los bolsillos. Aunque parece que ustedes tres han estado en el infierno y han vuelto. Técnicamente, ya lo he hecho antes si cuentas el genjutsu. ¿Qué apuesta? Pregunta Sakura. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres y por qué estás aquí? El tipo suspira con fingida decepción. Me ofende que no reconozcáis esta cara. La visteis hace un par de días. Bueno, estabas disfrazado la primera vez que te conocimos y la segunda vez estábamos demasiado absortos en nuestro examen. Como para recordar a todos los supervisores en la sala, le recordé cortésmente al chico. El chico parece desconcertado por un segundo antes de sonreír burlonamente. Parece que tienes buena vista y memoria, muchacho. Me encojo de hombros. Bueno, tengo el Vyakugan. El tipo se echa a reír y no entiendo qué es lo gracioso. Hombre, Asuma tenía razón sobre este equipo. Sois interesantes, debo decirlo. Shikamaru levanta una ceja. ¿Conoces a Asuma? El chico cruza los brazos. Claro que sí. Somos buenos amigos. Trabajo con él en misiones de vez en cuando. Sakura abre la boca para decir algo, pero el chico la interrumpe. No te preocupes. No olvidé tus preguntas. Mi nombre es Agane Kotetsu y estoy aquí porque nosotros, los Chunins, vamos a dar la bienvenida a los examinandos al final del segundo examen. Kotetsu. Así se llama. Es el único tipo que conozco que lleva una enorme tira de vendaje en la nariz. En serio, ¿esa cosa no le dificulta la respiración? Es tan gruesa. Me dieron el equipo 10 para que pueda darles un mensaje especial, continúa y luego se rasca la nariz con un dedo. En realidad, los elegí a ustedes porque ustedes tres son estudiantes de Asuma. Tenía curiosidad y quería ver al bebé Genin. ¿Bebé Genin? No había oído eso antes. ¿Qué mensaje? Pregunta Sakura. Kotetsu nos sonríe. En primer lugar, quiero felicitaros por haber aprobado el segundo examen. Siento que mi propia sonrisa se extiende por mi rostro de alegría. Ya sabía que habíamos pasado en el momento en que llegamos a la torre, pero oírlo decir eso me dejó en claro que era algo definitivo. Levanto mi puño derecho en el aire. ¡Guau! ¡Pasamos! Grito. De repente, siento un dolor que me recorre la mano y me doy cuenta de que estoy moviendo mi muñeca herida. Hago una mueca de dolor mientras la sostengo y la bajo con cuidado. Kotetsu se ríe una vez más. ¡Je! Parece que te has hecho daño. No te excedas. Mientras siento que mi cara se pone ligeramente roja de vergüenza, Kotetsu toma uno de los pergaminos debajo de él y lo levanta. El objetivo de este examen era probar que también puedes seguir órdenes y completar una misión hasta el final. A veces, como Chunin, te enviarán a misiones en las que tendrás que entregar información de alto secreto sellada en un pergamino como este. A veces, puede que te preguntes qué hay dentro del pergamino, pero tienes que completar tu misión y no abrirlo por ningún motivo. Al no abrir estos pergaminos, ustedes han demostrado que tienen lo necesario para asumir tales misiones. Bueno, en realidad no tuvimos tiempo de sentarnos y preguntarnos qué se esconde dentro de estos pergaminos, pero nunca arriesgaría una misión, mi vida o mi carrera de shinobi solo para abrir un pergamino. ¿Qué habría pasado si hubiéramos abierto los pergaminos? Pregunta Shikamaru, ahora preguntándose a sí mismo. Kotetsu da un puñetazo al aire. Simple. Los noquearía y habrían reprobado el examen por romper las reglas. Sakura frunce el ceño. ¿Noquearnos? Brutal. Kotetsu se encoge de hombros. Bueno, en primer lugar no deberían abrirse. Pueden surgir impulsos, pero eso no significa que debas actuar en consecuencia. Señalo el gran pergamino que está detrás de él. Lo que está escrito en el pergamino es la pieza que falta en ese espacio en blanco. Kotetsu mira a su alrededor para ver de qué estoy hablando y asiente. Ya estaba llegando a eso. Lo que está escrito en esa pared es el principio que escribió Okage-sama que ustedes tres deben tener en cuenta como Chunin. Ya que parece que ya lo han leído, probablemente se habrán dado cuenta de que el cielo se refiere a la mente de una persona, mientras que la tierra se refiere al cuerpo. Si uno no tiene una mente fuerte, salga y adquiera conocimiento y prepárese. Estudie, medite, salga en una variedad de misiones para ganar diversas experiencias. Si uno no tiene un cuerpo fuerte, corra por los campos y busque fuerza. Entrenese todos los días, esfuércese hasta nuevos límites, nunca se rinda. Si tiene una mente y un cuerpo fuertes, cielo y tierra, cualquier misión peligrosa se volverá segura. Será un shinobi completo y preparado. En cuanto al espacio vacío, simboliza a Chunin. Eso es lo que significa esa palabra, persona, en tu pergamino. Va allí. Este examen también está destinado a probar tus habilidades básicas como Chunin, por eso no se te permitía tener a tus líderes Hounin cerca. Chunin es una clase de comandante. Tienen el deber de liderar a otros en un equipo. A veces son dos personas. A veces pueden ser diez. De cualquier manera, tienes que estar listo para cualquier cosa que seque presente, ya que tus camaradas te buscarán para recibir órdenes. Seguir el principio Chunin te ayudará a guiar a tus equipos hacia el éxito. Si tienes el equilibrio del cielo y la tierra de tu lado, casi nunca fallarás. Recuerda siempre esto. Me doy cuenta de algo. Asuma nos ha estado entrenando todo este tiempo para equilibrar nuestro cielo y tierra. Recuerdo que le mencionó a Kakashi hace unos días que no solo nos entrena para pelear con nuestros puños. También nos entrena y nos anima a usar nuestras mentes. Al mismo tiempo, también se nos da el mismo tiempo para entrenar nuestros cuerpos. En nuestras sesiones de entrenamiento, una parte nunca es más importante que la otra. Siempre es igual. Ordenarnos que creemos formaciones y enseñarnos a pensar con rapidez ayuda a nuestro cielo, mientras que mejorar nuestras debilidades y esforzarnos demasiado en las sesiones de entrenamiento de enseñanza ayuda a nuestra tierra. No es solo un entrenamiento aleatorio que decide dejarnos por el día. Nos ha estado ayudando a prepararnos para convertirnos en Chunin desde el primer día que lo conocimos. No, es más que eso. Nos ha estado ayudando a convertirnos en el mejor shinobi que sabe que podemos ser. No me importa lo que digan los demás ni qué tipo de reputación tenga Kakashi ni lo fuerte que sea Wei. Asuma es el mejor de todos y estoy agradecido de tenerlo como mi sensei. Todos asentimos con la cabeza en señal de comprensión y Kotetsu se aclara la garganta. Bueno, eso es todo lo que se supone que debo decirles. Hasta que el examen termine por completo el quinto día, ustedes estarán rondando por la torre. Hay mucha comida para comer y camas para dormir. Una vez más, felicitaciones por aprobar el segundo examen y buena suerte en el tercero. Espera. Grita Shikamaru. Saca el pergamino que le quitamos al equipo de Kabuto. Tomamos un pergamino extra de un equipo que no necesitamos. ¿Qué hacemos con él? Kotetsu se encoge de hombros. ¿Tirarlo al suelo? No lo sé. No lo necesito. Es impresionante que hayas ido más allá y hayas cogido otro pergamino. Shikamaru hace lo que Kotetsu sugiere y lo arroja al suelo. Kotetsu está a punto de desaparecer de nuevo. Espera. Grita Sakura antes de que Kotetsu pueda desaparecer. Olvidaste responder una de mis preguntas. Kotetsu levanta una ceja. Ah, sí. ¿Qué sería eso? ¿Qué apuesta ganaste? Kotetsu se ríe. Ah, ¿y esa pregunta? No he ganado nada importante. Simplemente hice una apuesta con mi amigo Izumo y Asuma sobre cuántos días tardarían en completar el examen. Asuma dijo un día, yo dije dos e Izumo dijo cuatro. Yo diría que al menos tu sensei tiene mucha fe en vosotros. Es una lástima que no vinieras un día antes o no habría perdido dinero ahora mismo. Sakura, Shikamaru y yo sudamos una gota. Por supuesto, Asuma hizo una apuesta por nosotros. Yo aposté que todos los Houni lo hicieron. Sin embargo, ahora que lo pienso, me pregunto cómo nos habría ido si nuestro equipo se hubiera unido al equipo 7. Estoy bastante seguro de que habríamos llegado a la torre el primer día. Estábamos extra preparados y tenemos nuestras habilidades de emboscada y planificación y Mibyakugan para respaldarnos. Este examen fue prácticamente hecho para el equipo 10. HMM, ustedes no parecen estar tan divertidos con esto como yo murmura Kotetsu cuando nota las expresiones en nuestros rostros. Se encoge de hombros. Bueno, nos vemos luego. Espera. Grito. ¿Qué? Pregunta Kotetsu exasperado. Me encojo de hombros. Lo olvidé. Kotetsu pone los ojos en blanco y finalmente desaparece. Bueno, ahora me siento mal por hacer que Asuma pierda algo de dinero, dice Shikamaru torpemente, rascándose la nuca. Sakura resopla. No debería haber apostado en primer lugar. Es su culpa. Shikamaru se encoge de hombros. Es problemático. Todavía me siento mal. Pero, de todos modos, ¿qué quieren hacer ahora que estaremos atrapados aquí durante los próximos tres días? En cuanto dice eso, a todos nos ruge el estómago de hambre y me río. ¿Qué tal si comemos algo? Sugiero. No hemos comido nada desde ayer por la mañana. ¿No deberías ir a que te traten la muñeca? Pregunta Sakura. Agito mi mano sana. La comida es más importante. Shikamaru me mira con preocupación. No nos importa ir contigo y esperar si te preocupa que no podamos comer. De verdad. Estoy bien. Les digo. No me matará esperar otra media hora. Además, tú también estás herido, Shikamaru. No te centres solo en mí. Ahora, vamos a buscar algo de comer. Activando mi Vyakugan, me giro a mi izquierda y me dirijo hacia una escalera que conduce a un balcón. Shikamaru y Sakura me siguen mientras subimos las escaleras y cruzamos el balcón. Al otro lado de la habitación hay una puerta y la abro una vez que llego a ella y todos caminamos hacia un pasillo, Shikamaru cierra la puerta detrás de nosotros. El pasillo es bastante angosto con solo cinco puertas en fila frente a nosotros, dos puertas de nuestro lado del pasillo y luego otras dos puertas al final del pasillo. Las cinco puertas frente a nosotros conducen a algunas habitaciones extrañamente vacías, mientras que las dos puertas al final del pasillo conducen a otra escalera. Tomamos la puerta a nuestra izquierda, ya que es la más cercana y caminamos por ella, lo que nos lleva a otro pasillo y al tercer piso. El pasillo es una réplica exacta del del segundo piso, pero tres de las puertas conducen a una habitación de tamaño mediano con literas, una puerta conduce a un baño y una puerta conduce a una cocina. Al final del pasillo, la puerta de la izquierda parece estar cerrada pero da a otra escalera, mientras que la puerta de la derecha da a un balcón exterior para tomar aire fresco. Supongo que aquí es donde viviremos los próximos días. Mientras inspecciono los dormitorios, veo que cada habitación está prácticamente vacía, excepto por las diez literas que la ocupan y el pequeño tocador oscuro que se encuentra en la esquina. La habitación más cercana a la puerta que conduce al balcón exterior parece haber sido ocupada por Gaara, la habitación de al lado por Temar y Kankuro, y la habitación de al lado por el equipo de Kiba. Je, es que Temar y Kankuro tienen tanto miedo de que Gaara no duerma en la misma habitación que él. Bueno, en esta etapa de su vida, es una máquina de matar sedienta de sangre, así que no puedo culparlos. Por otro lado, me molesta un poco que Kiba, de entre todas las personas, haya llegado aquí antes que nosotros. Diablos, probablemente llegaron ayer, ya que son un equipo de rastreo. ¿Por qué Choji está nuevamente en el equipo 8? Miro a Shikamaru y Sakura. Está bien, podemos dormir con un equipo de Suna o dormir con el equipo de Kiba y animar al equipo 7 a que venga con nosotros. Sakura frunce la nariz. ¿Esas son nuestras opciones? Maldita sea. Yo quería nuestras propias habitaciones. Bueno, las cosas empeoran a partir de ahora, le digo. El baño no tiene productos de higiene ni toallas y la cocina está llena de raciones y alimentos insípidos y tentempies como frutos secos, fruta y cosas para hacer pequeños sándwiches. Además, el baño solo tiene dos cubículos y una ducha. Sakura se encorva. ¿En serio? Tenía muchas ganas de tomar una ducha caliente. Quiero decir que aún podrías ducharte, le digo. Pero solo con agua y tendrías que secarte al aire o con una sábana de una cama desocupada. Ella baja la cabeza. Esto apesta. Shikamaru pone los ojos en blanco. Podría ser peor. Al menos ahora estamos a salvo y en el interior. Sakura levanta la cabeza. Supongo que tienes razón. Guau. Este lugar es un basurero. Escucho a Ino exclamar a mi derecha. Todos nos giramos en dirección a su grito y vemos al equipo 7 caminando hacia nosotros. Sakura sonríe, queriendo ser ella quien le dé la mala noticia a Ino. En realidad, ella comienza a repetir todo lo que le acabo de decir a Ino, Sasuke y Naruto. ¿Qué? Grita Naruto e Ino mientras ella coloca sus manos en su cabello mientras Naruto se frota el estómago. Realmente quería un poco de ramen, se queja Naruto. Tenía muchas ganas de lavarme el pelo. Se queja Ino. Quiero que se callen dice Sasuke y yo sonrío. Está empezando a molestarse con sus constantes quejas. Naruto, acéptalo y ve a comerte un sándwich. Te llenará. Ino, enjuágate la tierra con agua. Es mejor que nada. Naruto mira a Sasuke con irritación mientras Ino hace pucheros. Caray, teme. Tranquilo, murmura Naruto. De repente, una puerta se abre a nuestro lado y Kiba asoma la cabeza. En realidad, estoy de acuerdo con Sasuke. Cállate. Algunos de nosotros estamos intentando descansar un poco. ¿En pleno mediodía? Pregunto. Kiba resopla. Como si hubiera algo más que hacer por aquí. Llevamos aquí desde anoche y ya me aburrí. No nos permiten hacer nada ni irnos a ningún lado. Ni siquiera puedo explorar la maldita torre con Akamaru. Es una mierda. La comida es bastante decente, dice Choji detrás de Kiba. Al oír la voz de Choji, Shikamaru empuja a Kiba y se acerca a su amigo de la infancia. Hola, amigo. Hace tiempo que no nos vemos, mientras se ponen al día, Kiba nos mira molesto. Ahora tenemos que compartir habitación con todos ustedes. Se acabó nuestra paz y tranquilidad. Hino coloca sus manos en sus caderas. Kiba, una habitación nunca estará en paz y en silencio mientras tú estés en ella. Sí. Dice Naruto, haciendo equipo con Hino. Entonces, en serio no puedes desafiarnos. Kiba entrecierra los ojos. No los llamé específicamente, idiota. Si quieren que lo haga, lo haré. Suspiro en voz alta. A este ritmo, Gaara va a salir de su habitación y nos va a matar a todos por todo el alboroto que estos tres están causando. Aunque normalmente disfrutaría viendo a los tres bocazas más grandes de Konoha discutir, este no es el momento ni el lugar adecuado para hacerlo. Hay otras personas además de nosotros en este pasillo, así que tenemos que acomodarnos en una habitación y comportarnos bien. Antes de que alguien pueda discutir conmigo debido a mi insulto, si es que se puede llamar insulto a la verdad, agarro el brazo de Naruto y lo tiro suavemente hacia mí. Vas a venir conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta Naruto. Lo ignoro a él y a Kiba, Hino y Sakura mientras lo arrastro por el pasillo hasta la pequeña cocina. Cierro la puerta detrás de mí y le suelto el brazo. No puedes discutir con nadie mientras estemos aquí, le advierto. Los otros shinobi podrían enojarse y pelear con nosotros. ¿Quieres que eso suceda? Aunque estoy bastante seguro de que los hermanos de arena no pueden hacernos nada desde que el segundo examen terminó para todos nosotros en este momento, solo estoy tratando de mantenerme del lado seguro. Naruto frunce el ceño. No es que yo haya empezado la discusión. Fue Kiba. Bueno, tú e Hino estaban hablando bastante fuerte antes de que él abriera la puerta para unirse a nosotros admito. Pero no te estoy culpando a ti ni a nadie. Solo te estoy advirtiendo y sugiero que sigas usando tu voz interior hasta que termine el examen. Todos estamos exhaustos y de mal humor ahora mismo por estar cansados y hambrientos, así que entiendo que tú y Hino se quejen. A diferencia de Sasuke-kun, a mí no me molesto. Naruto me da una sonrisa tímida y se frota la nuca. Supongo que tienes razón, Imata-chan. Me pongo un poco de mal humor cuando no he comido. Se frota las manos y se acerca a una manzana que está en un bol con otras frutas y le da un mordisco. Hace una mueca extraña mientras la mastica y la traga. MMM. ¡Qué apetitosa! Me golpeo la frente y digo. Toma, tengo una sorpresa para ti. Naruto me mira con curiosidad mientras sacó un pergamino de almacenamiento de mi mochila y desabrocho su contenido. sacó un vaso de ramen, vuelvo a sellar el pergamino y lo arrojo en mi mochila. Le entrego el vaso de ramen y la cara de Naruto se ilumina al instante. Trajiste esto para mí. Muchas gracias. ¡Chao! Es tan lindo cuando está tan mareado. Le dedico una sonrisa amable. De nada. Pensé que si te quejabas lo suficiente me enojaría y te tiraría esto para que te quedaras callado y feliz. Ya sabes, solo busca un poco de agua, haz que Sasuke kunte la caliente con un pequeño jutsu de fuego y voy la... ramen instantáneo. Naruto asiente con la cabeza rápidamente. Siempre piensas en el futuro y tienes las mejores ideas. Lo sé. Le digo. Gracias. Naruto saca una olla pequeña de un cajón, la llena de agua y comienza a hervirla en una estufa. No, en serio. Continúa mientras divide su atención entre mí y el agua. Estaba un poco indeciso cuando presentaste por primera vez la idea de que tu equipo y el mío trabajaran juntos en el bosque. Pero los seis terminamos consiguiendo un pergamino y llegamos a la torre. Quiero decir, ¿quién puede decir que alguno de los equipos lo hubiera logrado sin la ayuda del otro equipo? Le lanzo una mirada falsa de enfado. No puedo creer que no tuvieras fe en eso. Sasuke era el único de tu lado que la tenía. Naruto abre mucho los ojos y comienza a entrar en pánico mientras agita las manos. ¿Qué? No, no, no. No lo tomes así. No quise decirle eso. Le di un codazo juguetón en las costillas. Solo estoy bromeando contigo. Gracias por decirme eso. Estuve preocupado por mi plan todo el tiempo, especialmente porque muchas cosas salieron mal. Pensé mucho en cuál sería el mejor plan para que los nueve novatos pasarán el segundo examen. Aunque podría haber aumentado nuestras probabilidades de supervivencia durante nuestras peleas si el equipo de Kiba se hubiera quedado, sigo pensando que ejecutamos mi plan bastante bien. Me gusta que te preocupes tanto por los demás y estés dispuesto a poner sus necesidades por encima de las tuyas, admite Naruto. Especialmente durante los exámenes Chunin. Mucha gente no habría querido ayudar a sus amigos. Baja la mirada. Por eso me sorprendió un poco saber que Ino reaccionó bastante mal a tus, un, acciones durante tu pelea con el Otto Shinobi. Ah, sí. Casi me olvido de eso. Realmente necesito hablar con ella sobre eso. Por una fracción de segundo, me hizo parecer como si yo fuera un monstruo que se protege a sí mismo y a mis amigos. En lugar de hablar mal de ella, simplemente le doy el beneficio de la duda. Ino todavía es una novata, como todos nosotros. No se espera que la mayoría de los genin recién salidos de la academia entren en los exámenes Chunin o maten a otros Shinobi. Un genin típico estaría entrenando o yendo a una misión de rango D en este momento. Nuestros líderes de escuadrón simplemente decidieron que éramos lo suficientemente hábiles para tomar estos exámenes, pero, personalmente, creo que la mayoría de nosotros estamos lejos de estar listos. Incluyéndome a mí. Todavía no tenemos la experiencia para convertirnos en Chunin. ¿Habilidades? Tal vez. ¿Experiencia? No. No sé sobre el equipo de Kiba, pero tú y yo solo hemos estado en una misión que nos lleva fuera de la aldea una vez. Sí, ascendieron de una misión de rango C a una de rango A, pero eso no nos califica para convertirnos en Chunin. Entonces, no culpo a Hino por reaccionar de la manera en que lo hizo ante mis acciones. Ella aún no está lista para eso, a pesar de que nos han enseñado toda la vida que tal vez tengamos que matar algún día. Diablos, ni siquiera me molestaría si tú pensé de la misma manera que Hino. Sin embargo, solo porque digo eso no significa que no voy a defenderme. Pero no es como si hubiera matado al tipo por diversión. No me emocionó cortarle el cuello. Solo me estaba protegiendo a mí y a mis amigos. Él me iba a lastimar, matarme y luego llegar a Sasuke para capturarlo. No iba a permitir eso. Traté de pensar en otras formas de detenerlo, pero desafortunadamente esa terminó siendo la solución. ¿Matar va a ser mi forma de terminar cada pelea? No. Solo fue necesario en esa batalla. Tomo una respiración profunda. Perdón por seguir hablando de esta manera. Solo necesitaba sacarme esto del pecho cuando mencionaste a Hino. Estaba planeando hablar con ella sobre esto más tarde. No quiero que piense que soy una mala persona cuando estoy en línea. El hecho de que no nos queramos el uno al otro y que ella pueda sacarme de quicio a veces no significa que me caiga mal. Aún me importa lo que ella piense de mí y ella es mi camarada. Naruto permanece en silencio por un momento mientras asimila lo que le acabo de decir. Mientras lo hace, apaga la estufa, ya que el agua está hirviendo, y vierte el agua en la taza de ramen. Ahora es el momento de los 60 segundos de espera antes de que el agua se enfríe. No te disculpes me dice mientras mira fijamente su taza de ramen. ¿Está contando mentalmente y hablando al mismo tiempo? Es multitarea. Creo que entiendo lo que dices. No creo que seas una mala persona en absoluto. Hino tampoco lo cree. Levanto las cejas ante esta información. ¿Cómo sabes eso? Después de nuestra charla con Hiruka-sensei sobre el significado del segundo examen, Sasuke tuvo una breve charla con Hino sobre ti, explica Naruto. Aplaude. Se acabaron los 60 segundos. Es hora de comer. Abrí los ojos de par en par. No, no lo hizo. Hablas en serio. Naruto deja de sorber sus cideos. Sí, lo digo en serio. Conté hasta 60 y griega. No estoy hablando de eso Naruto. Oh. Dice Naruto mientras traga saliva. Sí. Sasuke realmente habló con Hino. Aunque no sé qué le dijo. Se puso de su lado y no parecía enojado ni nada, pero tampoco parecía feliz. Pero Sasuke siempre se ha comportado de forma extraña contigo. Mi corazón da un vuelco, y no de forma romántica, sino más bien como si me sorprendiera. ¿Qué quieres decir con eso? Naruto se encoge de hombros. Has visto cómo actúa a veces cuando está cerca de ti. Se pone muy protector contigo cuando la gente no te trata bien. Ya viste cómo trató a Shino el otro día. Mi curiosidad se desvanece. Bueno, mierda. Ya sabía que él me protegía. No sé por qué, pero sabía que lo hacía. Tenía muchas ganas de escuchar algún chisme jugoso sobre los pensamientos internos de Sasuke, ya que esa tierra es un misterio. Bueno, solo espero que Hino no esté enojada conmigo ahora que Sasuke habló con ella sobre lo que sea le digo. No quiero que ella piense que él pelea mis batallas por mí o que yo quería que él hablara con ella. No creo que Hino lo sepa. No parecía molesta ni enojada cuando Sasuke le habló, aunque no creo que pudiera enojarse con él. Simplemente parecía un poco sorprendida. Eso es todo. Probablemente porque Sasuke la estaba confrontando por mí. HMMM, estás muy observador hoy, Naruto cumbromee. Naruto no le hace caso. HMMM, si tú lo dices. Estaba aburrido, así que decidí observarlos. Traté de entrecerrar los ojos y leer sus labios, pero no funcionó. Me río. Está bien, gracias por decirme esto. Voy a ir a hablar con Hino rápidamente y acabar con todo esto. Naruto arquea una ceja. Deberías comer primero. Saco una barra nutritiva de mi mochila y la devoro rápidamente. Comeré una comida de verdad más tarde. Lo prometo. Salgo rápidamente de la habitación cuando Naruto tiene la boca llena, por lo que no puede evitar que me vaya. Cierro la puerta detrás de mí y paso por delante de la puerta del baño justo cuando se abre y sale Sasuke. Genial. No es la persona con la que realmente quiero hablar en este momento. Estoy un poco molesto porque le habló a Hino a mis espaldas sobre mí sin mi permiso. No es como si hubiera dicho que sí de todos modos. Intento rodearlo para llegar a nuestro dormitorio, pero él me agarra suavemente del brazo para detenerme. Espera. Me doy la vuelta y pregunto. ¿Pasa algo? Te escuché a ti y a Naruto hablando, admite Sasuke. Vaya, son tan delgadas las paredes. Oh digo estúpidamente, sin esperar que dijera eso. ¿Podemos hablar afuera, en el balcón? Pregunta Sasuke. Me gustaría hablar de esto en un lugar más privado. Arqueo una ceja. ¿Hablar de qué? Sasuke no dice nada, me tira del brazo y me lleva afuera. Ya sabes que los dobe hacen de las cosas algo más grande de lo que son en realidad. Que yo hablara con Hino no fue nada extremo. Si fuera por mí, no me gustaría que hablaras con Hino sobre algo que debería estar hablando con ella le digo con calma. No me irrito mucho con Sasuke, rara vez lo hago, pero eso no significa que no vaya a decir lo que pienso y hacerle saber cuando no estoy contenta con él por algo. Sasuke suelta mi brazo y mira fijamente la impresionante vista del bosque de la muerte. El bosque en realidad se ve bien cuando no estás luchando por tu vida en él. Simplemente no me gustó la forma en que actuó. Sakura apenas reaccionó en absoluto. Bueno, tienes que pensar que una persona es mi compañera de equipo mientras que la otra no le explico. Una me conoce mejor que la otra, así que, por supuesto, Sakura no va a reaccionar porque ya conoce mis razones para actuar. Además, si escuchaste mi conversación con Naruto, Hino es solo una novata que no tiene mucha experiencia. Sasuke suspira. Llegué a esa conclusión a mitad de mi conversación con ella. Por eso fui breve y cambié de tema. Solo quería hacerle entender que tu intención era salvarnos y que debías pensar rápido. Él iba a morir de todos modos, así que ¿por qué no hacer que su muerte fuera rápida e indolora? Tiene sentido. En realidad, lo maté principalmente por miedo a que soltara la información que acababa de decirle a mis amigos, pero me gusta más tu razonamiento, Sasuke. Pero no deberías haber hablado con ella le digo. Tenía pensado hacerlo. No tendría sentido que lo hiciera mientras viajábamos a la torre. Sasuke finalmente me mira a los ojos. Lo sé. Solo que no quería que ella pensara que eras alguien que no eres. Me pregunto qué tipo de persona piensa Sasuke que soy. Le dedico una sonrisa amable. Bueno, sé que solo me estabas cuidando, así que gracias por eso. ¿Está enojada conmigo? Solo quería saberlo antes de hablar con ella. Sasuke sacude la cabeza. No. Ella simplemente estaba confundida sobre por qué le había mencionado el tema y luego no habló mucho después de eso. Sin embargo, parecía estar sumida en sus pensamientos. Asiento. Bien. Al menos no está enojada conmigo. Solo que no quiero que piense que estás luchando por mí o algo así. Sasuke me mira de forma extraña. ¿Crees que estaba peleando tus batallas por ti? No, dije y no. No yo. ¿Por qué de repente actúa así? Muchos cambios de humor. El cuerpo de Sasuke se tensa por un momento antes de darse la vuelta y alejarse, regresando al interior. Me quedo mirando su espalda con total incredulidad hasta que cierra la puerta detrás de él. ¿Qué demonios fue eso? ¿Por qué está tan enojado de repente? ¿Dije algo malo? No creo haberlo hecho. Recuerdo haber hablado de Hino, no de mí. Entonces, ¿por qué le dio la vuelta a las cosas para que se tratara de mí? Será mejor que no se enoje porque estoy molesta porque habló con Hino. Y ni siquiera estoy enojada por eso ni nada. Solo molesta. Me paso la mano por el pelo. Uh, creo que me voy a esconder en la cocina durante los próximos tres días. Entro para hablar con Hino. Abro la puerta de nuestro dormitorio y asomo la cabeza. ¿Hino? ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro, responde Hino con frialdad mientras se aleja de Sakura, Shikamaru y Choji. Todos los ojos están puestos en nosotros, excepto Sasuke, que no parece estar en la habitación, mientras ella sale de la habitación conmigo, los únicos tres que parecen ligeramente confundidos son el equipo de Kiba. Llego a Hino afuera, al balcón, ya que parece ser el único lugar privado en este pasillo para que la gente hable. Una brisa fresca y fresca acaricia mi rostro cuando abro la puerta e Hino la cierra detrás de nosotros. ¿Qué pasa? Dice Hino casualmente mientras cruza los brazos y se inclina hacia atrás. Uc, ya puedo prever que esta conversación no va a ir muy bien. Ella ya está poniendo un muro entre nosotros con su lenguaje corporal. ¿Creía que Sasuke y Naruto habían dicho que no estaba enojada conmigo? De todos modos, decido ir directo al grano. No le dije a Sasuke que hablara contigo. Espero que no haya sido grosero ni nada. Oh, ya sé que no lo hiciste. No eres ese tipo de persona. Ya he sido testigo de primera mano de que no tienes miedo de decir lo que piensas cuando es necesario. Ah, sí. Cuando dije que estaba desesperada por Sasuke y que no debería ser considerada una shinobi frente a una sala llena de gente. Qué incómodo. Aparto la mirada de Hino, un poco nerviosa. No soy la mejor a la hora de pedir disculpas a la gente porque odio hacerlo. Iba a disculparme contigo por eso hacia el final de nuestra conversación. Estaba molesta en ese momento porque todos estaban armando una escena y me desquité con la siguiente persona que habló. No fue mi estilo. En realidad, te grité porque hiciste un comentario malicioso hacia mí y me cansé de tu mezquindad cuando se trata de mí porque estás celosa de que Sasuke sea más cercano a mí que tú. Pero eso no necesita decirse. Hino descruza los brazos y hace un gesto con la mano. No te disculpes. Ya lo superé. Parpadeo. ¿Tú eres? Hino me mira con los ojos entrecerrados. Quiero decir, las cosas que me dijiste no fueron muy agradables y al principio me enojé. Pero no son exactamente falsas. Tal vez estoy demasiado loca por Sasuke Kun y mi apariencia, pero también entreno mucho y muy duro. Tal vez parezca que solo entreno para poder impresionarlo y seguirle el ritmo a él y a Naruto, pero tengo otras razones además de esa. Su rostro se suaviza. Además, fui un poco malhumorada contigo con el comentario que hice, así que supongo que tenías una razón para decirme algo igual de malhumorado. Me quedo mirándola. No puedo creer que Hino admita que no estoy totalmente equivocado. Bueno, si ya lo superaste, supongo que podemos dejarlo atrás. Hino asiente. De acuerdo. Bueno, ese tema quedó resuelto bastante rápido. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo que disculparse directamente y ella no pareció molestarse por mis palabras. Para mí, parece una situación en la que todos ganan. Ahora, volvamos al tema que nos ocupa le digo. Hino levanta las cejas. Ah, sí. Sasuke Kun no me dijo nada malo. Solo fue severo y más que nada me estaba regañando. Se muerde el labio. No quise decir eso. Yo, solo estaba sorprendida y griega. Bueno, o bien Hino es tan mala como yo cuando se trata de disculparse, no quiere hablar de lo que pasó, o no puede encontrar las palabras adecuadas para describir cómo se siente porque Hino nunca se equivoca con su discurso. Decido ayudarla y llenar los espacios en blanco que faltan. Después de pensarlo, me doy cuenta de que no me estabas juzgando ni tratando de hacerme pasar por una especie de monstruo. Como acabaste decir, estabas sorprendida y también aterrorizada. Básicamente, nos arrojaron a una situación de vida o muerte que duró cinco días en medio de un bosque peligroso sin ningún entrenamiento o experiencia adecuados para prepararnos para este lío. En esta etapa temprana de nuestras carreras de Shinobi, no se supone que debamos tomar los exámenes Chunin o matar a otros. Deberíamos estar completando misiones de rango D y desarrollando nuestras habilidades para que podamos estar listos para los exámenes Chunin dentro de un año. No me importa si personas como Kakashi o Itachi fueron Chunin a una edad increíblemente joven. En mi opinión, eso es demasiado joven. Ser Chunin a los 12 o 13 años todavía es demasiado joven. Puede que sean la persona más poderosa de la historia, pero si no tienen la experiencia, la actitud o el entrenamiento adecuados para salir y liderar a otros, el poder no significa nada. Ahora bien, estoy diciendo que negaría una promoción a Chunin si deciden darme una si me desempeño lo suficientemente bien? Para ser honesto, realmente no lo sé. Si lo supiera, contradeciría lo que le he estado diciendo a los demás. Si no lo hago, básicamente todos pensarán que estoy loco y mi padre estaría muy enojado conmigo. Bueno, mierda. Esto me tiene pensando mucho ahora. ¿Debería perder a propósito durante los partidos preliminares? Mi objetivo principal de ir a tomar estos exámenes era que Sasuke no recibiera la marca maldita. Dado que Orochimaru no pudo darle una, por ahora, mi objetivo está completo. La parte lógica de mí dice que debería perder y concentrarme en idear un plan para minimizar cualquier daño que Orochimaru cause en la próxima invasión y hacer un entrenamiento intenso. La invasión es más importante que una promoción de Chunin y no creo que esté listo para convertirme en uno. Sin embargo, la parte shinobi de mí quiere ver cómo me enfrento a mi competencia y salir a dar lo mejor de mí para ver qué tan lejos puedo llegar. Ino suspira, sacándome de mis pensamientos. Eso es exactamente lo que siento. Están locos nuestros sensei al pensar que estábamos realmente preparados para todo esto. Sí, hemos aprobado dos exámenes con éxito, pero todavía no estoy segura de mí misma. Y no puedes negarte a no hacer los exámenes porque eso significa retrasar a Naruto y Sasuke, le dije con comprensión. Sentí lo mismo con Shikamaru y Sakura. En realidad no me sentí así, pero sí me sentiría así si Orochimaru fuera eliminado de la escena y estos fueran unos típicos exámenes Chunin. Me preocuparía muchísimo, pero lo aceptaría de todos modos por miedo a que mis compañeros no obtengan un ascenso y luego se enojen conmigo. Ino levanta las manos en el aire. Me alegra que alguien esté de acuerdo conmigo. Hablé en privado sobre esto con Kakashi sensei y él me dijo que me estaba preocupando demasiado y que todo irá bien. ¡Qué imbécil desconsiderado! Bueno, al menos Ino y yo nos llevamos bien. No me veo convirtiéndome en su mejor amiga, porque sé que seguramente me volverá a sacar de quicio en un futuro cercano, pero al menos sé que nunca nos odiaremos por completo. Me río entre dientes. Estoy segura de que tenía buena intención. Ino resopla. Sí, pero sigue siendo un idiota desconsiderado. Me da una pequeña sonrisa. Gracias por hablar conmigo. La mayoría de la gente piensa que no soy una persona razonable, pero realmente lo soy si tú no eres un idiota. Ino, no creo que sea porque la otra persona sea idiota. Simplemente te gusta oírte hablar en voz alta. Le devuelvo la sonrisa. No hay problema. Solo quería aclarar las cosas. Sobre todo porque estamos compartiendo un pequeño espacio con otras mil personas. No hay necesidad de ninguna incomodidad. Ino abre mucho los ojos. Lo sé. Este pasillo es tan pequeño. Es terrible. Escucho a Ino parlotear sobre lo mucho que odia este lugar mientras caminamos de regreso hacia nuestra habitación. Cuando entramos, todos parecen estar haciendo lo suyo. Shikamaru está duermiendo mientras Choji come felizmente en la litera encima de él. Sakura, Naruto y Kiba están sentados en una cama conversando, sonando como si Naruto y Kiba estuvieran teniendo una competencia para ver quién puede ser el más ruidoso a pesar de lo que acabo de decirle a Naruto sobre ser ruidoso. Sasuke está sentado en la litera de al lado y parece estar escuchando la charla del trío, pero en realidad está perdido en sus propios pensamientos. Me pregunto si todavía está de mal humor. Isino se está concentrando en un insecto que se arrastra alrededor de su dedo índice. Ino y yo caminamos hacia el trío e Ino se deja caer al lado de Sakura mientras yo estoy de pie al lado de Kiba. Perdón por interrumpirle digo a Kiba. Pero tengo una pregunta urgente. Dispara, responde Kiba mientras acaricia al perro que está acostado a su lado. Cuando intentabas explorar la torre, ¿cómo sabías que no te estaba permitido hacerlo? Pregunto. Mencionaste ellos. ¿Quiénes son ellos? Kiba se encoge de hombros. Un tipo extraño que llevaba una máscara de aspecto espeluznante. Parecía un oso. ¿Por qué? ¿Un tipo con un traje espeluznante? Ah. Estás hablando de unambú le digo. Claro, unambú, dice Kiba. Aún así era espeluznante. Apareció de la nada y me dio una advertencia. Eso significa que lo más probable es que nos estén vigilando, digo, más bien para mí mismo. Kiba responde de todos modos. Supongo que sí. Probablemente con algunas cámaras o lo que sea. Solo me pregunto por qué Shikamaru y yo necesitamos atención médica y queríamos saber cuál es la mejor manera de hacerlo, le explico. Kiba arquea una ceja. Pensé que algo andaba mal con Shikamaru por ese vendaje en su cabeza, pero ¿qué te pasa a ti? Levanto con cuidado mi brazo derecho. Me torcí la muñeca. Kiba se encoge. Tú también eres un usuario de Taijutsu. Ay. Eso apesta. Bajo el brazo. Sí, es un fastidio, pero también es una solución rápida. Pero ahora me voy a despertar, perezoso. Me disculpo con mis amigos y me dirijo a la litera de Shikamaru y Choji. ¿Qué pasa, Inata? Pregunta Choji educadamente. Nunca hablé mucho con él durante mis días en la academia, pero siempre ha sido un tipo amable y amigable. Hola Choji. Voy a secuestrar a tu amigo por unos minutos para que nos examinen. Choji me mira con preocupación. Lamento que se hayan lastimado. Shikamaru me dijo que se sentía bien, pero es mejor que lo revisen por si acaso. Asiento con la cabeza en señal de acuerdo. No parecía tener ningún problema grave cuando use Mibyakugan para escanearlo. Supuse que tenía una conmoción cerebral, pero estuvo inconsciente durante bastante tiempo, así que es difícil decirlo. Choji se encoge de hombros. De todos modos, Shikamaru puede ser muy testarudo. Literalmente. Me río. Estoy segura de que está bien, pero aún lo arrastro conmigo. Simplemente no quiero escuchar sus gemidos y gruñidos mientras lo hago. Choji se mete una papa frita en la boca. Buena suerte. Me agaché y sacudí suavemente a Shikamaru para despertarlo. PSST. Oye. Levántate. Tenemos que hacerte revisar la cabeza y la muñeca. Shikamaru agita su brazo en respuesta y se da vuelta hacia un lado. Suspiro. Esto no va a ser fácil. Entiendo que está exhausto y que le encanta dormir, pero realmente necesita levantarse. Lo sacudo aún más fuerte. Despierta, Shikamaru. Sé que me escuchas. Esto no llevará mucho tiempo. Shikamaru ya no se mueve. Bueno, traté de despertarlo amablemente. Extiendo la mano y le doy a Shikamaru un fuerte empujón en la espalda, lo que hace que se dé vuelta y se caiga de la cama. Se estrella contra el suelo y abre los ojos de golpe. Solo grunde y se queda allí mientras camino a su alrededor y me paro sobre él con las manos en las caleras. Escucho a Choji reírse por encima de mí mientras arqueo una ceja hacia mi compañero de equipo. ¿De verdad tenías que hacer eso? murmura Shikamaru. Tengo una herida en la cabeza, ¿recuerdas? Obviamente no te preocupas tanto por eso ya que no te levantaste cuando te lo dije, le respondí. Shikamaru pone los ojos en blanco, se levanta y se sacude la ropa. Sí, sí. Lo que sea. Apurémonos para que pueda volver a dormir. Estoy muy cansado. A mí me parece un buen plan. Estoy de acuerdo contigo. No puedo esperar para finalmente acostarme en una cama y quedarme dormido sin preocuparme de que un enemigo intente matarnos. Salimos al pasillo y muevo mi mano sana mientras miro alrededor del techo, esperando captar la atención de alguien con una cámara oculta. Puede que puedan vernos, pero tal vez no puedan oírnos, así que simplemente mover mi mano como un loco es la mejor idea. Después de un par de minutos de hacer esto mientras Shikamaru solo bosteza y me mira con aburrimiento, una mujer de apariencia sencilla con cabello oscuro y anteojos aparece frente a nosotros. Parece estar sosteniendo un botiquín de primeros auxilios a su lado. Un maldito botiquín de primeros auxilios no va a apurar mi maldita muñeca. Eso será mejor que sea por las apariencias. ¿Están ustedes dos heridos? Pregunta mientras mira mi muñeca y los vendajes de Shikamaru. Asiento. Sí, pero no es tan grave. Solo tengo una torcedura en la muñeca y él se golpeó la cabeza muy fuerte, lo que lo dejó inconsciente durante unas 10 o 12 horas. No me ha dolido ni nada desde que recuperé la conciencia, agrega Shikamaru, lanzándome una mirada molesta buscando hablar por él. Bueno, lo único que puedo hacer por ustedes dos en este momento es un tratamiento sencillo, nos informa la señora. Frunzó el ceño. ¿Por qué? Aunque ya habéis completado la segunda parte de los exámenes Chunin, todavía no ha terminado del todo responde ella, ajustándose las gafas. Es apenas la tarde del segundo día. Os quedan unos tres días. Shikamaru resopla. Entonces, ¿por qué viniste con nosotros si básicamente no puedes hacer nada? La mujer mira a Shikamaru con irritación. Para curarlos por completo, tendrían que abandonar el lugar donde se está llevando a cabo el examen para ir al hospital y no se les permite irse hasta que haya terminado. Abro los ojos como platos. ¿Habla en serio? ¡Qué montón de tonterías! Vale, quizá no sean tonterías porque tienen sentido, pero siguen siendo tonterías. ¿Cómo demonios se supone que voy a luchar de forma justa si decido dar lo mejor de mí en los combates preliminares? ¡Qué fastidio, dice Shikamaru! ¡Qué problema! No quiero tener que llevar esta estúpida venda los próximos tres días. Mientras dice eso, se me ocurre una idea. Si hacemos que nuestras lesiones parezcan peores de lo que son en los partidos, es muy probable que nuestros oponentes nos subestimen. Nadie más que el equipo 7 y Sakura estuvo con nosotros cuando ocurrieron las lesiones, así que nadie más debería cuestionarlo. ¿Eres capaz de hacerme un arnés improvisado? Le pregunto a la mujer. La mujer asiente. Puedo hacer eso por ti. Estaba a punto de recomendarte que lo hiciera, de todos modos. No es bueno para tu muñeca no dejarla en un lugar. Hasta que la trates adecuadamente, al menos puede intentar curarse por sí sola. Genial. Un cabestrillo les dará a todos la impresión de que me rompí el brazo o algo así y un par de vendajes en la cabeza de Shikamaru les harán pensar que tiene algún trauma severo. El elemento sorpresa estará de nuestro lado. Una verdadera emboscada. Sin embargo, tendré que decirles una pequeña mentira piadosa a Naruto y a ellos. Que la mujer dijo que tal vez me rompí la muñeca hasta que terminen los combates. La mujer rápidamente realiza algo que ella llama un jutsu de diagnóstico sobre mi Shikamaru y determina que, de hecho, tengo un esguince de muñeca mientras que Shikamaru tiene una conmoción cerebral leve. También me informa que si pongo demasiada tensión en mi mano derecha, se romperá. Genial, potencialmente puedo pelear con una mano. ¿Por qué no aprendí ningún jutsu médico a lo largo de los años? Después de volver a vendar la cabeza de Shikamaru y hacer un cabestrillo improvisado para mí, le agradecemos y ella se va. Caminamos de regreso a la habitación e instantáneamente todos los ojos están puestos en mi cabestrillo. H. Inata-chan. ¿Por qué llevas puesta esa cosa? Pregunta Naruto mientras corre hacia mí para examinarla. La mujer que nos está revisando dijo que cree que en realidad tengo una muñeca rota en lugar de un esguince menti. Con el rabillo del ojo, vi que Shikamaru desviaba la mirada hacia mí, pero se quedó callado. No parece que tenga una muñeca rota, pero no puedo discutir con el médico. Le explico rápidamente por qué no se nos permite que nos hagan un tratamiento completo. Eso es una estupidez. Estás herido. Protesta Naruto. Me encojo de hombros con el brazo libre. Estaré bien. Son sólo unos días. El resto del día transcurre sin incidentes. Todos cenamos rápido y hablamos un poco sobre nuestras aventuras previas a la torre. Nuestro equipo y el equipo 7 no mencionaron nada relacionado con Orochimaru, mientras que el equipo de Kiba sólo mencionó brevemente su encuentro con Gaara y sus hermanos en susurros. Parecía una experiencia aterradora. Después de eso, todos nos quedamos dormidos bastante temprano por el cansancio y el aburrimiento. En mi caso, me quedé dormido temprano porque todavía siento los efectos secundarios del Jutsu de Dosu. A la mañana siguiente soy el primero en despertarme, así que decido salir al balcón para tomar un poco de aire fresco y determinar qué hora es, ya que ninguna de las habitaciones parece tener ventanas. Cuando salgo, veo que el sol está a medio salir, por lo que todavía es temprano en la mañana. Probablemente alrededor de las seis y media o algo así. Paso los siguientes minutos más o menos disfrutando de la paz y la tranquilidad mientras veo salir el sol más allá de la línea de árboles. Mi tiempo a solas se ve perturbado cuando escucho que la puerta se abre detrás de mí. «Estás en mi lugar», me dice una voz baja. Empiezo a darme la vuelta. No veo tu nombre escrito en ningún lado, era lo que iba a decir en tono de broma hasta que me doy cuenta de a quién tengo enfrente ahora. «Gahara-san». Él se me queda mirando fijamente con los brazos cruzados. «Mierda. Espero que no esté enojado. No estaría un poco nervioso ahora si él no estuviera pasando por la etapa de asesinatos sanguinarios de su vida. Rápidamente me hago a un lado varios pasos y él camina hacia adelante y mira fijamente al horizonte, sin reconocerme más. Afirma que yo estaba en su lugar. Ha estado viniendo aquí a menudo. Esta es la primera vez que lo veo. Pensarías que me sentiría asustado y querría salir de su camino ya que sé lo que es capaz de hacer sin remordimientos. Sin embargo, tengo un poco de curiosidad por ver qué pasaría si intento hacer una pequeña charla con él. Con el tiempo se convierte en un mejor tipo, gracias a Naruto, y no sería tan malo tener un caje en el futuro cercano como amigo. No te he visto por aquí desde que empezaron los exámenes Chunindigo, probablemente con un poco de valentía. Gaara sigue sin mirarme. Mi nombre es Sinata. Mientras dejo pasar la oportunidad en la que una persona normal se presentaría, Gaara simplemente me mira fijamente. Me pregunto qué estará pensando ahora mismo. Tal vez ya he probado el terreno lo suficiente y necesito retirarme. «Ah, debes haber venido aquí para estar solo un rato y aquí estoy yo molestándote» le digo. Doy un paso hacia atrás y él gira un poco más la cabeza para mantener el contacto visual conmigo. «Bueno, fue un placer conocerte. Volveré adentro ahora. Disfruta de la vista». Le hago un pequeño gesto con la mano y vuelvo corriendo al interior antes de que pueda reaccionar. Me pregunto si acabo de hacer algo estúpido y ahora tengo deseos de morir. Doy un paso hacia adelante para volver a la cama cuando la puerta del dormitorio se abre y aparece Kiva, que parece somnoliento. Empieza a caminar hacia el baño cuando siente mi presencia y se da vuelta rápidamente, ahora despierto. Respira profundamente cuando me ve. «Oh. Eres solo tú. No me asustes así». Me puse un dedo sobre los labios. «¿Puedes bajar la voz? Todavía es temprano por la mañana. La gente está duermiendo. Kiva no parece importarle, pero camina hacia mí de todos modos para que podamos tener una conversación más civilizada». «¿Todavía es temprano? ¿Has estado afuera? Asiento». «Sí. Solo unos minutos para tomar un poco de aire fresco». Kiva frunce la nariz. Estar en un espacio pequeño con un montón de olores diferentes no le sienta muy bien a mi nariz. La gente como Naruto tiene un olor extraño. Probablemente por el zorro que vive dentro de él. «¿A qué vuelo?» Pregunto curiosa. «Bueno, ahora mismo hueles a vos» que responde Kiva. «Ah, sí. Necesito enjuagarme en la ducha. Todavía no lo he hecho. Pero normalmente hueles bastante bien. Un poco como a la banda. Vaya, qué buena es tu nariz», le digo. «Ese es el tipo de olor que tienen los productos de baño que tengo en casa. Es increíble lo afilado que es, ¿eh?» Dice Kiva, frotándose la nariz. «Aunque creo que voy a seguir tu ejemplo y salir un segundo antes de ir a mear. Realmente necesito limpiarme la nariz». Intenta pasar a mi lado, pero le bloqueo el paso. «Un, no creo que debas salir por ahí. ¿Por qué no?» Pregunta Kiva. Olfatea el aire y luego me empuja hacia delante, alejándome de la puerta. «¿Estabas ahí afuera con él?» «Es peligroso, y nata. Solo por un par de minutos, admito. Estuve allí un rato antes de que él saliera. Sin embargo, no me hizo nada. Básicamente, me ignoró cuando intenté conversar un poco con él». Kiva abrió mucho los ojos. «Te hablé de él ayer. Es un monstruo. Tú, olvídate de eso. Todos debemos mantenernos alejados de él. No diría que es un monstruo defiendo a Gaara. Quiero decir, yo también maté a alguien en el bosque de la muerte. Simplemente no lo disfruté como él, o maté a mi oponente de forma tan espantosa como él. En realidad, tal vez no debería haberle dicho eso a Kiva, él no sabe lo que yo sé sobre Gaara. Kiva aprieta los dientes. «¿No es un monstruo? ¿Estás bromeando? Él, te oirá si sigues hablando tan alto y tan cerca de la puerta» Interrumpo. Hablé sin pensar. Fue mi error. Todavía no conozco bien al tipo, así que trato de no juzgar a los demás sin conocerlos bien. Kiva me suelta el brazo y pone los ojos en blanco. Ese tipo de ignorancia te meterá en problemas algún día. No siempre puedes ser tan amable y confiar tanto en los demás. Entrecierro los ojos. ¿Quién se cree Kiva que es? Hipócrita. Bueno, tu bocaza te va a meter en problemas algún día, así que no tienes tiempo para sermonearme. Kiva me mira con los ojos entrecerrados. Oye, no hay necesidad de tener esa actitud. Solo te lo estoy diciendo. No hubo ninguna actitud involucrada. Solo te lo estaba diciendo, imité. Maldita sea, Kiva es un idiota hipócrita. Trata de decirme que mis defectos me traerán problemas algún día. Realmente necesita mirarse en un espejo. Kiva resopla. ¿Ves? Ahí está otra vez. Te daré una actitud si realmente quieres, Kiva. Te reto, Inata. Nos miramos fijamente el uno al otro. Vaya, nunca expreso cuando estoy enojado con los demás de inmediato. Normalmente dejo que la ira se acumule, ya que me considero una persona bastante paciente y odio herir los sentimientos de los demás, a menos que lo merezcan. Kiva sabe cómo sacar de quicio a las personas sin darse cuenta. ¿Pasa algo? Pregunta una voz detrás de Kiva. Kiva se da la vuelta y yo doy un paso adelante para ver a quién pertenece la voz y mi rostro se ilumina cuando veo a Neji parado allí con Lee y Tenten detrás de él. ¿Han escuchado toda nuestra discusión? Me pregunto qué tan bajo han estado allí. Kiva me mira y luego vuelve a mirar a Neji. No es nada que te involucre. Solo estamos teniendo un desacuerdo. La ceja de Neji se mueve. ¿Te está molestando, Inata? Estoy bien. Es inofensivo respondo agitando mi mano sana. Kiva resopla ante mi comentario y se va furioso al baño. Me pregunto si está molesto porque interrumpieron nuestra discusión. Parece que le gusta empezar cuando está aburrido. Supongo que recién están llegando, muchachos le digo, mirando al trío de arriba abajo. No parece que hayan estado en el bosque, luchando por sus vidas, durante tres días. Sí, lo haces responde Neji, refiriéndose a mi onda. ¿Está rota? ¿Qué ha pasado? No deberías saberlo por Lee, ya que nos espió durante algunas de nuestras peleas con los otoshinobi. Te lo diré más tarde respondo. El médico que me examinó cree que tengo la muñeca rota. Bueno, al menos tú y tu equipo pudieron completar el examen, me dice Lee, siempre mirando el lado positivo de las cosas. Podría ser mucho peor. Nota al margen. Me pregunto si todavía está enojado conmigo por lo que pasó antes, cuando me entendió mal. Lo que me lleva a preguntar. ¿Tu equipo y el equipo de ese perro son los únicos equipos aquí? Pregunta Neji. Niego con la cabeza. No. Sin contarlos a ustedes, hay cuatro equipos en total. Tres de esos equipos somos todos novatos y un equipo desuna. Neji arquea una ceja sorprendido mientras Tenten y le abren los ojos. ¿En serio? ¿Todos ustedes, novatos, lo lograron? Pregunta Tenten. Ustedes son mejores de lo que pensaba. Oh, cállate, Tenten. Solo tienes un año más que nosotras. No tienes tanta habilidad ni experiencia como nosotras. Al igual que ayer, el resto del día transcurre sin incidentes. Básicamente, conversamos, cenamos y nos fuimos a dormir. De hecho, los dos días siguientes son como repetir lo mismo. No pasó nada emocionante. Ya no vi a Gaara. No apareció ningún otro equipo. Kiba decide ignorarme porque está enojado conmigo, mientras que Sasuke tampoco me habla mucho, pero ronda por ahí. Cuando digo ronda por ahí, me refiero a que siempre que nos reuníamos para hablar o comer, él se sentaba cerca de mí, pero no demasiado cerca de mí. Sentí que estaba jugando a las sombras conmigo. Yo era el adulto interior que soy y le preguntaba qué le pasaba, pero ya estaba molesto con Kiba, así que seré mezquino y dejaré que Sasuke venga a mí. El lado positivo es que mis efectos secundarios desaparecieron por completo en la mañana del cuarto día. Yuppie. En la tarde del quinto día, nos llevaron a uno de los pisos más altos de la torre y a una amplia sala con los otros genin. De pie frente a nosotros están los supervisores del examen, nuestros líderes de escuadrón y el ocaje. Cuando miro alrededor de la sala, veo que nadie nuevo ha aparecido ya que es el último día. Ni siquiera el equipo de Kabuto. Lo cual me parece extraño porque él y su equipo son lo suficientemente capaces de tomar dos pergaminos incluso si logramos tomar uno de los suyos. Me pregunto si esto es parte de los planes de Orochimaru, ya que tuvieron que cambiarse porque desmantelamos el equipo de Dosu y evitamos que Sasuke obtuviera la marca maldita. Si bien esas dos cosas son una ventaja, una negativa es no saber qué va a pasar ahora. ¿La invasión sigue en marcha? ¿Podría la invasión estar cancelada, pero un plan para secuestrar a Sasuke está en marcha? ¿O tal vez quieren secuestrar a Sasuke en la locura de la invasión? Sacudo la cabeza para dejar de lado estas preocupaciones mientras escucho a locaje hablar. Como en el anime barra manga, habla sobre el verdadero propósito de los exámenes, lo cual tiene sentido para mí porque eso solo hace que Konoha se vea mucho mejor si la aldea puede demostrar que está produciendo shinobi fuertes. Eso significa buenos negocios de otras aldeas para ayudar a mantener estable la economía de Konoha al recibir misiones. Lástima que sea en juego nuestras vidas, aunque entramos en esta línea de deber por nuestro propio riesgo. Después de que el ocaje habló, Ayate Gekma aparece dramáticamente de la nada y comienza a informarnos a todos que habrá una ronda preliminar antes del tercer examen, como lo esperé todo este tiempo. Mientras se da el anuncio, entre ataques de tos, hay una mezcla de confusión e infelicidad en la multitud. Nadie pensó que fuera justo que tuviéramos que participar en una ronda preliminar después de que todos acabamos de completar el segundo examen. ¿Por qué estaríamos perdiendo el tiempo de alguien durante el tercer examen si fuimos lo suficientemente buenos para pasar los primeros dos? Porque la gente estará más interesada en ver a personas como Sasuke, Nehyogara pelear porque tienen talento para ser un grupo de genin. El primer encuentro preliminar va a comenzar ahora. Les dice Ayate a todos, y luego Tose. Como quedan 15 de ustedes, habrá 7 encuentros y una persona que será automáticamente perdonada para el tercer examen. HMMM, ¿en serio? ¿Cómo es eso justo? ¿Qué pasa si alguien como Choji termina siendo la persona perdonada, sin ofender al tipo? Los ganadores de estos encuentros uno contra uno pasarán al tercer examen. Durante estos encuentros, no hay reglas. Solo perderás si mueres, no puedes luchar o abandonas el encuentro. Sin embargo, intervendré en cualquier momento si puedo ver que habrá un ganador claro. No hay necesidad de prolongar una pelea. Ahora, ejem, veamos quién luchará en el primer encuentro. Abre el panel, habla Anko en su micrófono detrás de Ayate. De repente, una pared en la esquina izquierda de la habitación se abre y revela una pantalla en blanco. Trago saliva y aprieto el puño. Mientras no tenga que luchar contra ninguno de los hermanos de la arena Onegi, estoy bien. Gaara, Temar y Kankuro están fuera de mi alcance y preferiría no luchar contra mi propio primo. No creo que luche contra mis propios compañeros de equipo, ya que eso sería inusual. Los nombres comienzan a aparecer en la pantalla mientras todos esperan ansiosos saber quién peleará primero. Finalmente, aparecen dos nombres en el tablero y suspiro aliviado cuando veo que no es el mío. No quería pelear primero. Sasuke Uchiha contra Inuzuka Kiba. Sasuke contra Kiba? Es una forma interesante de empezar los encuentros. Dado que el equipo de Kabuto y Dosuno completó el segundo examen, no me sorprende ver a Sasuke peleando contra Kiba, ya que luchó contra Yoro y antes. De hecho, me pregunto si esto afectará a todos los enfrentamientos originales. Naruto luchó contra Kiba antes, así que me pregunto contra quién peleará ahora. Espero que no sea yo. No quiero pelear con mis amigos. Parece que el primer combate será, ejem, Uchiha Sasuke contra Inuzuka Kiba, les dice hallate a todos. Los dos competidores se quedarán aquí abajo mientras el resto de ustedes se dirigen arriba para observar la pelea. Agárralo, Sasuke-kun. Grita Hino. Pateale el trasero, Sasuke. Grita Naruto. Le doy un pulgar hacia arriba a Sasuke. Buena suerte. Sasuke asiente. Gracias. Mierda, ahí se va mi plan de no hablar con él primero. Todos los shinobi de Konoha suben por la escalera de la derecha mientras que el equipo de Gaara y el Sensei suben por la escalera de la izquierda. Mientras lo hacemos, Sasuke y Kiba se paran uno frente al otro y comienzan a prepararse para la próxima pelea. Estaba esperando el día para darte una paliza, Sasuke. Dice Kiba mientras acaricia la cabeza de Akamaru, que lleva la chaqueta de Kiba cerrada con cremallera. Akamaru y yo vamos a mostrarte lo duro que hemos estado entrenando. Sasuke sonríe. ¿Vas a pelear conmigo con tu perro? No me sorprende. Puedo manejar cualquier cosa que me lances, Kiba. Kiba le devuelve la sonrisa. Ya veremos. Tan pronto como todos subimos las escaleras y nos colocamos en un lugar decente para ver el partido, allá te levanta la mano. Que comience el primer partido entre Uchiha Sasuke e Inuzuka Kiba. Hace un gesto con la mano y da unos pasos hacia atrás. Sasuke se coloca en una posición ofensiva y mira fijamente a Kiba mientras el chico perro baja a Akamaru y junta sus dedos. El arte ninja de la imitación de bestias. Jutsu de cuatro patas. Los ojos de Sasuke se abren de par en par cuando un aura azul de chakra comienza a elevarse desde el cuerpo de Kiba mientras sus dientes comienzan a afilarse, pareciendo más caninos, sus uñas comienzan a crecer más y sus ojos comienzan a verse salvajes mientras sus pupilas se convierten en rendijas. Su apariencia se ha vuelto más salvaje. Kiba se pone a cuatro patas y dispara hacia Sasuke a una velocidad cegadora, con el objetivo de darle un codazo en el estómago. Sasuke salta a tiempo, pero Kiba se da la vuelta, se empuja y le da un cabezazo a Sasuke. Sasuke se desliza hacia atrás sobre sus pies mientras se agarra la cabeza, ya se le está formando un moretón. HMMM, no está mal le dice Sasuke a Kiba. No está mal. Apenas estoy empezando. Grita Kiba y mira a Akamaru. Vamos, muchacho. Vamos a por ellos. Akamaru ladra y ambos se lanzan contra Sasuke. Sasuke salta hacia atrás y sus ojos brillan rojos por activar su Sharingan. Eso debería ayudarlo a predecir los movimientos de Kiba antes de que pueda realizarlos y Sasuke puede seguir el ritmo de la repentina velocidad de Kiba. Mientras Kiba corre hacia Sasuke, saca un puñado de bombas de humo y las arroja al suelo. Maldita sea. ¿Bombas de humo? ¿Podrá el Sharingan de Sasuke localizar fácilmente la presencia de chakra de Kiba ahora? El humo comienza a llenar la arena, lo que hace que la pelea sea difícil de ver. Debido a eso, enciendo Miyakugan para ver mejor. Veo a Sasuke con un kunai en la mano y los brazos cruzados frente a él para protegerse la cara y el cuerpo mientras mira con cautela a su alrededor en busca de Kiba y Akamaru. Veo a Akamaru de pie al borde de la nube de humo y Akiba dando vueltas alrededor de Sasuke, como un lobo listo para abalanzarse sobre su presa. Se precipita hacia Sasuke y le lanza un puñetazo en la cara. Sasuke lo esquiva justo a tiempo y bloquea el siguiente puñetazo que lanza Kiba. Kiba salta hacia atrás para golpear a Sasuke con una patada circular, pero Sasuke hace una voltereta hacia atrás y comienza a correr fuera de la nube de humo para ver mejor. Justo cuando está a punto de llegar al borde, Akamaru salta de la nada y lo taclea en el pecho. Sasuke se tambalea para recuperar el equilibrio, pero es derribado al suelo por una patada repentina en la espalda de Kiba. Sabía que Kiba era bueno, pero no tan bueno. Vamos, Sasuke. Recupérate. Sasuke aprieta los dientes y salta al aire, aunque todavía está atrapado en la nube de humo. Comienza a dar vueltas en el aire mientras hace algunas señales con las manos. Estilo de fuego. Jutsu de la flor de Fénix. Múltiples bolas de fuego salen de su boca y lanza un shuriken en cada una mientras las bolas de fuego comienzan a llover. Ah, ya veo lo que está haciendo. Si no puede ver a través del humo, entonces bien podría realizar una técnica que pueda atacar en todas direcciones. Seguramente golpeará a uno de ellos, ya que Kiba y Akamaru tampoco pueden ver a través del humo también. Como era de esperar, una bola de fuego roza el hombro de Kiba y el aúya y rueda fuera del camino de los demás mientras Akamaru corre para evitarlos. Cuando las bolas de fuego aterrizan en el suelo, crean su propio humo y se mezcla con el otro humo para crear una pared aún más espesa de niebla oscura. Esto no molesta a Sasuke ya que lanza otra ronda de bolas de fuego y luego aprovecha la oportunidad para escapar de la nube de humo mientras Kiba y Akamaru evaden las bolas de fuego que caen. Sasuke sale del humo y Akamaru lo nota, pero es demasiado tarde. Sasuke patea al cachorro a un lado y rápidamente gana una buena cantidad de distancia del humo. Se queda allí para recuperar el aliento mientras observa cómo el último fuego se desvanece y el humo se dispersa lentamente hasta que desaparece por completo, revelando a Kiba y Akamaru apenas heridos. Akamaru parece estar bien, a pesar de haber sido pateado por Sasuke, mientras que el hombro de Kiba parece estar quemado y cortado por el shuriken oculto, pero por lo demás está bien. Creo que deberíamos dejar de ser indulgentes con él, Akamaru dice Kiba. Saca una pastilla de soldado de su bolsillo y se la arroja al perro. Toma esto, muchacho. Akamaru atrapa la pastilla en su boca y se la trara. Al instante, comienza de gruñir mientras su cuerpo comienza a temblar y su pelaje se vuelve rojo sangre. Todo en él crece ligeramente de tamaño a medida que su gruñido se hace más profundo. ¿Qué demonios le acaba de dar de comer Kiba? Escucho a Naruto preguntarle a su sensei que está a mi lado. El pelaje del perro se está poniendo rojo y todo. Se llama píldora de raciones militares, explica Kakashi. Repone y mejora el chakra de uno al mismo tiempo que nutre el cuerpo. Estas píldoras se toman normalmente durante las guerras porque permiten a un shinobi luchar durante tres días y tres noches sin descansar. La desventaja de tomar la píldora es que dejará al cuerpo exhausto una vez que los efectos desaparezcan. Vaya, suena genial dice Naruto. Genial. Parece que puede destruir tu cuerpo por completo. Le dice Hino. Ignoro sus comentarios y vuelvo a centrar mi atención en la pelea de Sasuke. Kiba se mete una pastilla en la boca y puedo ver un aumento en el flujo de chakra en sus canales. Sus rasgos se vuelven aún más salvajes a medida que una nueva explosión de energía y radia desde su cuerpo. Uo. Esto no es nada bueno. Vamos, Akamaru. Literalmente gruñe Kiba y se pone a cuatro patas mientras Akamaru salta sobre su espalda. Arte ninja de imitación de bestia. Clon humano de bestia. Akamaru se transforma en una réplica exacta de Kiba y luego ambos gruñen ferozmente a Sasuke. Sasuke aprieta la mandíbula y se prepara mientras Akamaru salta de la espalda de su amo y ambos salen tras él. Sasuke lanza un puñado de shuriken hacia los chicos salvajes, pero ellos saltan fácilmente del camino y hacia Sasuke. Ambos lo golpean, pero Sasuke salta a un lado y lanza una combinación de puñetazos y patadas hacia los dos. Ambos saltan del camino y continúan tras Sasuke mientras hace todo lo posible para no encontrarse en el lado receptor de las garras de Kiba y Akamaru. Parecen estar dominándolo con velocidad, ya que parece que Sasuke solo puede esquivar sus ataques, incapaz de contrarrestarlos. Kiba y Akamaru se reagrupan y van tras Sasuke una vez más, inclinando sus cuerpos hacia los lados mientras corren. Taijutsu definitivo del hombre bestia. Colmillo sobre colmillo. Los dos comienzan a girar sus cuerpos a velocidades increíbles hasta que son casi como un tornado. Vuelan por el aire y se estrellan contra el suelo mientras comienzan a destruirlo solo para atacar a Sasuke. Sasuke puede esquivar el ataque de Akamaru, pero Kiba choca rápidamente contra el chico y lo lanza por los aires. Kiba y Akamaru se disparan hacia arriba y atacan a Sasuke una vez más y él tose un poco de sangre. ¿Por qué permite que Kiba y Akamaru lo ataquen? Sasuke puede hacerlo mejor. Kiba es realmente demasiado rápido para que Sasuke pueda seguirle el ritmo. Lee es mucho más rápido que Kiba, pero Kiba sigue siendo muy rápido con sus pies. Kiba y Akamaru dejan de girar y aterrizan sobre sus patas traseras para recuperar el aliento mientras Sasuke cae al suelo. Sasuke-kun. Grita Ino. Sasuke se levanta y se limpia la sangre del labio. Debo admitir que tienes algunos buenos movimientos, Kiba. Bastante impresionante, ¿eh? Grunde Kiba, limpiándose la nariz. Sasuke resopla. Dije bien, no impresionante. He visto cosas mejores. Kiba entrecierra los ojos. Pero qué pequeño y acabemos con él, Akamaru. Kiba y Akamaru comienzan a girar nuevamente tras Sasuke y él salta al aire nuevamente, haciendo que el dúo se dispare hacia él. Sin embargo, no caeré en el mismo ataque dos veces. Grita Sasuke mientras realiza una voltereta hacia atrás en el aire para evitar su ataque una vez más. Me agarró a la barandilla y mi cuerpo se llena de emoción. Sabía que Sasuke tramaba algo. Creo que estaba permitiendo a propósito que Kiba y Akamaru los atacaran para poder recordar sus movimientos con su Sharingan y poder analizar rápidamente todas sus debilidades para encontrar una forma adecuada de evitar ser atacado. Qué pensamiento más inteligente. Sasuke aterriza en el suelo y Kiba deja de girar como un tronco el tiempo suficiente para lanzar algunas bombas de humo más antes de continuar con sus giros y vueltas. Veo como una sonrisa burlona baila en el rostro de Sasuke y salta en el aire una vez y teje señales con las manos para su estilo de fuego característico. Fireball Jutsu, concentrando más chakra de lo habitual en él para crear una enorme bola de fuego. La bola de fuego se estrella contra la nube de humo y en el suelo, provocando una explosión. Una pequeña onda de choque de las consecuencias se dispara hacia afuera, sacando a Akamaru y Kiba de su curso e interrumpiendo su Jutsu. Ambos chocan entre sí y caen al suelo mientras el humo se aclara una vez más. Mientras Sasuke aterriza en el suelo, lanza cuatro shurikens atados a un alambre hacia los dos chicos. Kiba y Akamaru notan rápidamente las armas que se acertan rápidamente y, obviamente, saltan del camino, sin ver las cuerdas translúcidas. Como un titiritero, Sasuke manipula el alambre con sus dedos. Dos de los shuriken se dirigen hacia el hombro de Kiba y Akamaru, mientras que los otros dos shuriken comienzan a envolverse alrededor de sus cuerpos. Antes de que tengan la oportunidad de liberarse de los cables, Sasuke se pone los hilos en la boca y comienza a tejer señales con las manos para su estilo de fuego. Jutsu de fuego de Dragon. Un soplo de fuego sale de su boca y cae sobre los cables, usándolos como conductor. Los ojos de Kiba y Akamaru se abren de par en par cuando el fuego se dirige directamente hacia ellos. Kiba se libera rápidamente en el último segundo y salta a un lado mientras su perro está envuelto en las llamas. Akamaru. Grita Kiba mientras mira a su compañero. Las llamas hacen que Akamaru vuelva a su forma original y comienza a rodar por el suelo hasta que el fuego chisporotea. En la fracción de segundo en que Kiba se concentra en Akamaru, Sasuke corre hacia Kiba, se deja caer al suelo y patea a Kiba en el aire. Cerca de allí, escucho a Leigun y jadear en voz alta por la sorpresa. Sasuke salta al aire para unirse a Kiba. Mientras lo hace, Sasuke se da la vuelta y golpea con su puño el estómago de Kiba, lo que hace que salga disparado hacia el suelo. Sin embargo, Sasuke no es lo suficientemente amable como para permitirle aterrizar con sólo un puñetazo y sigue con una fuerte patada en el pecho. Aluvión del león. Grita Sasuke mientras su patada hace contacto con Kiba. Kiba se estrella contra el suelo, con fuerza, y Sasuke cae poco después. Aterriza de pie, pero pronto cae de rodillas por la fatiga repentina de ese último ataque. Sasuke comienza a resoplar mientras Ayate se agacha para ver cómo están Kiba y Akamaru mientras yo sonrío y desactivó mi Byakugan, sabiendo ya los resultados. Quedan inconscientes. El honen especial se levanta y señala a Sasuke. El ganador del primer partido es Uchiha Sasuke. La sala estalla en un rugido de víctores por mi, Sakura, Ino y Naruto. Muy bien, Sasuke. Le pateaste el trasero por completo. Grita Naruto. Sabía que podrías manejarlo todo este tiempo. Vitorea Ino. Buen trabajo, Sasuke. Grité. Woro, sí. Grita Sakura. Recibo una mirada de desaprobación de Neji y una mirada de enojo de Shikamaru, ya que está parado justo al lado nuestro y le estábamos gritando al oído. Ups. Mi error. Al otro lado del equipo Wii, veo al equipo 8 con aspecto decepcionado. Sasuke sonríe y siente satisfecho y comienza a subir lentamente las escaleras, con el cuerpo todavía dolorido. Un par de médicos entran a la habitación con una camilla vacía y se van rápidamente con la camilla ocupada por Kiba y a Kamaru. Bien hecho, Sasuke dice Kakashi. No dudé de ti ni un segundo. Sasuke entrecierra los ojos y mira al líder de su escuadrón. ¿Estás siendo sarcástico? Nooro, nunca responde Kakashi, sacudiendo la cabeza. Sasuke pone los ojos en blanco, pero le agradece a Kakashi y se apoya contra la barandilla para descansar. O al menos lo intenta mientras Lee se acerca rápidamente a Sasuke y entra en su espacio personal. Dime. ¿Cómo lograste hacer que tu técnica fuera similar a la mía solo por haberla presenciado brevemente hace poco? Sasuke simplemente levanta una ceja torpemente en respuesta a la brusquedad de Lee. Lee. Déjalo descansar y ven aquí y disfruta la próxima pelea conmigo. Regaña Güey. Lee le da a Sasuke una mirada determinada, pero él obedece a su sensei y camina hacia él. Maldita sea, Lee me va a dar un ataque de pánico uno de estos días. La pantalla comienza a hacer ruido mientras los nombres comienzan a parpadear rápidamente nuevamente y todos dirigimos nuestra atención hacia ella. Por favor, no me dejes pelear después. Por favor, no me dejes pelear después. Shikamaru de Nara contra Shohi Akimichi. Sí. No voy a ser el siguiente. Pero, ¡ay! Ese es un mal enfrentamiento. Estos chicos han sido amigos cercanos desde que tenían cuatro años. Esto no va a ser divertido para ninguno de ellos. Sin embargo, me parece extraño que Shikamaru no esté peleando con una chica. Ese parecía ser el tema recurrente en el anime barra manga. Kim, Temari, esa pelirroja o Toshinobi, mientras los nombres aparecen en la pantalla, Shikamaru toma aire y Shohi mira a su amigo con preocupación. Según mi experiencia con Shohi, es una persona muy gentil que odia tener que entrenar a sus amigos, ya que podría lastimarlos con su extraordinaria fuerza. Si realmente lo intenta, me pregunto cuánta lucha podrá darle a Shikamaru. Podría ser interesante de ver. Apoyo mi mano en el hombro de mi compañero de equipo. Lamento el enfrentamiento, pero buena suerte y haz lo mejor que puedas. Sí. Todos te apoyamos, le dice Sakura. Shikamaru asiente y él y Shohi se dirigen hacia la arena de batalla. Se miran con tristeza. Nunca hubiera imaginado que lucharía contigo, Shohi, dice Shikamaru, rascándose la nuca. Shohi asiente. Sí. Realmente quería que los dos estuviéramos en la final. Shikamaru se encoge de hombros. Yo también. Pero el daño ya está hecho y te lo advierto ahora, Shohi. No voy a ser indulgente contigo. De todas las porquerías que tuve que soportar en ese maldito bosque, mi objetivo es llegar a la final. Maldita sea, Shikamaru parece motivado. Eso es raro. Un Shikamaru motivado significa un Shikamaru peligroso. Shohi sacude la cabeza. No esperaba que lo hicieras. No me gusta, pero tampoco te voy a contener, Shikamaru. Allá te levanta la mano. Que comience el segundo encuentro entre Nara Shikamaru y Akimichi Shohi. Hace un gesto con la mano. Shohi inmediatamente junta sus manos. Jutsu de expansión. El cuerpo de Shohi comienza a expandirse y a volverse más redondo a medida que también comienza a crecer más alto. Shikamaru da unos pasos hacia atrás y observa a Shohi con atención. Con suerte, ya está ideando un plan para derrotar al tipo. Shohi encoge la cabeza, los brazos y las piernas dentro de su camisa y comienza a girar rápidamente. Roca humana. Shohi rueda hacia su mejor amigo mientras Shikamaru hace algunas señales con las manos y comienza a excavar bajo el suelo para evitar el ataque de Shohi. Shohi aterriza en el pequeño hueco que Shikamaru acaba de crear y se hace más pequeño para salir de él mientras Shikamaru surge del suelo unos metros detrás de él. Shohi se da la vuelta, se expande hacia afuera nuevamente y extiende su brazo izquierdo. Jutsu de expansión parcial. Su brazo crece unos tres metros más y forma un puño con su mano, barriendo el área con su brazo para cubrir un amplio rango. Shikamaru abre mucho los ojos y salta hacia el agujero por donde acaba de salir. Antes de que Shikamaru pueda llegar demasiado lejos, Shohi alcanza el agujero y recoge a Shikamaru. Shikamaru lo arroja al suelo y forma un puño con su mano para golpearlo. Baja el puño, pero Shikamaru rueda y le lanza un kunai. Shohi golpea el kunai con su brazo agrandado como si fuera un pequeño insecto. Al mismo tiempo, Shikamaru forma con su mano el signo de la rata y su sombra comienza a extenderse hacia Shohi. El chico salta unos cuantos espacios hacia atrás hasta que la sombra se detiene, pareciendo haber llegado a su límite. Shikamaru murmura algo en voz baja y retrae su sombra. Saca otro kunai, esta vez uno con una etiqueta explosiva adherida a él, y lo lanza hacia Shohi. Shohi levanta el brazo para defenderse, pero el kunai cae a medio camino entre Shohi y Shikamaru. Shikamaru levanta dos dedos y el kunai crea una pequeña explosión, lo que afecta la visión de Shohi hacia Shikamaru y viceversa. Shohi levanta una ceja confundido y rápidamente expulsa el humo agitando sus manos agrandadas dentro de él. Se desvanece y ve a Shikamaru de pie con una mirada molesta en su rostro. No se suponía que hicieras eso le dice Shikamaru a Shohi. Sé cómo eres, Shikamaru dice Shohi. Estabas planeando algo y estabas usando esa explosión como una rápida distracción y un encubrimiento. Shikamaru suspira y cierra los ojos. Me has pillado. Estaba intentando ocultar mi plan. Abre los ojos. Y ya lo he hecho. Shohi le lanza a Shikamaru una mirada perpleja. ¿Qué? ¿Cómo? Shikamaru rápidamente forma de nuevo la señal de la rata y Shohi se prepara para salir del camino, pero de repente se queda congelado en su lugar. No puedo moverme. Exclama Shohi. ¿Cuándo me atrapaste? Esquive fácilmente tu sombra. Los agujeros frente a los que estamos los dos, ¿sabes cuáles son los que cree? Comienza Shikamaru. Se conectan. Durante la explosión, la atención de todos estaba en eso y rápidamente aproveché la oportunidad para canalizar mi sombra bajo tierra. La explosión fue tan grande que no pudiste ver lo que estaba haciendo y tratar de detenerme. Además de mis compañeros de equipo, ustedes saben cómo pienso y peleo, así que tuve que terminar este combate rápidamente antes de que se prolongara y ustedes desganaran. Se encoge de hombros, lo que hace que Shohi haga lo mismo. Lo siento, amigo. Muy bien, Shikamaru. Grita Sakura. Nunca deja de sorprenderme, digo. Es un genio muy vago. Tenía todo planeado desde el principio. Ya sé que puedes cancelar tu jutsu y hacer que tu brazo se vuelva pequeño de nuevo, ya que mis sombras solo controlan tu cuerpo y no tu chakra. Continúa Shikamaru. Divide una pequeña parte de su sombra y la manipula para que se deslice hacia el bolsillo de armas de Shohi y saca una bolsa de papas fritas sin abrir. Espera, ¿una bolsa de papas fritas? ¿No un arma? Es por eso que voy a tomar esto y obligarte a verme comerlo todo menos que pierdas el partido. Se me cae una gota de sudor. Supongo que una ventaja de luchar contra Shohi es que Shikamaru ya conoce sus debilidades y puede usarlas en su contra. Shohi le lanza a Shikamaru una mirada horrorizada. No puedes hacer eso. Esas son mis últimas bolsas de papas fritas. Las estaba guardando como un refrigerio de celebración para cuando el segundo examen terminara oficialmente. Shikamaru comienza a retraer la pequeña flanja de sombra que retiene como rehen la bolsa de papas fritas. Puedes recuperarlas si te rindes, bromea. Shohi lucha con todas sus fuerzas para escapar del control de Shikamaru. Jadeo cuando noto que Shikamaru comienza a temblar mientras lucha también por mantener el control. Afortunadamente, la atención principal de Shohi está en su bolsa de papas fritas y suspira y deja de intentar moverse. Gracias a Dios. Shohi podría haber escapado del control de Shikamaru si se hubiera dado unos segundos más. Está bien murmura Shohi, bajando la mirada. Shikamaru, sóstenme el brazo. Shikamaru obedece y levanta el brazo de su amigo. Yo, Akimichi Shohi, quisiera decir que sí. Shikamaru tiene este en su bolsa. Los ojos de Shohi parparean hacia arriba. Quiero mi bolsa de patatas fritas de vuelta. Shohi comienza a ejercer toda su fuerza y de repente se libera del control de Shikamaru. La conexión se rompe y todas las sombras se retiran hacia Shikamaru. ¿Qué demonios? Grito en voz alta. De repente, todas las miradas se centran en mí mientras me tapo la boca con las manos. Mierda, se me ha escapado por accidente. La culpa es de Shohi. En serio, sé que Shohi es fuerte, pero realmente adquirió una nueva motivación sólo para poder recuperar sus papas fritas. Increíble. ¿Cómo se liberó? Pregunta Sakura. Shikamaru abre los ojos con sorpresa y da un paso hacia atrás. C. Shohi. Shohi mira fijamente la bolsa de papas fritas que ahora descansa en las manos de Shikamaru y la señala. Devolvemelas. Roca humana. Shohi se enrosca en una bola de nuevo y rueda detrás de Shikamaru a una velocidad alarmante. Shikamaru frunce el ceño y lanza las fichas lejos de él. Aterrizan a una buena distancia y Shohi cambia de rumbo abruptamente y se dirige directamente hacia las fichas. Mientras lo hace, Shikamaru comienza a correr detrás de Shohi. Shohi llega a sus fichas y deja de rodar para recogerlas. Está a punto de devolverlas a su bolsa de armas, sano y salvo, cuando Shikamaru salta en el aire y lo golpea en la nuca. Shikamaru se queda unos pocos espacios atrás mientras Shohi deja caer la parte posterior de las fichas, se tambalea hacia adelante y luego se da la vuelta para atacar al propio Shikamaru cuando se detiene a mitad del golpe. Durante esos breves dos segundos de tropiezo y luego de giro, Shikamaru ya había controlado dos sombras para sostener dos etiquetas explosivas. Una en la cara de Shohi, la otra justo al lado de las fichas de Shohi. Como ya te he dicho antes, si quieres esas patatas, ríndete ahora sugiere Shikamaru. Voy a detonar esa etiqueta. Shohi se muerde el labio y mira hacia abajo, a su orgullo y alegría, y luego de nuevo a Shikamaru. Puedo decir que está tratando de pensar en una forma de salir de esta situación. Si se mueve para agarrar las papas fritas, se lastimará con el explosivo. Si no se rinde, las papas fritas se convertirán en cenizas. Shohi suspira y levanta ambas manos mientras Sakura y yo contenemos la respiración. ¿Realmente va a rendirse esta vez? Yo, Akinichi Shohi, quisiera decir que pierdo este partido. Ambos suspiramos aliviados mientras Shikamaru sonríe y cancela su jutsu. Shohi se abalanza para agarrar su bolsa de papas fritas antes de que alguien más pueda amenazarlos con hacerles daño. Allá te mira a Shohi con extrañeza antes de señalar a Shikamaru. El ganador del segundo partido es Nara Shikamaru. Muy bien, Shikamaru. Gritamos Sakura y yo al mismo tiempo. Me sorprende que haya ganado, comenta Naruto. Normalmente no está tan motivado. Te sorprenderías de lo que Shikamaru es capaz de hacer, le dice Asuma a la rubia. Naruto simplemente cruza sus brazos en respuesta y comienza a reflexionar sobre todas las cosas que Shikamaru podría ser capaz de hacer además de dormir y mirar las nubes. Shohi cancela su jutsu y sus extremidades vuelven a la normalidad. Shikamaru se acerca a Shohi y le dedica una sonrisa tímida. Espero que no estés enojado conmigo por quitarte la comida. Sé que eso es un gran nono para ti. Shohi se ríe. Te perdono, Shikamaru. Fuiste inteligente al hacerlo. Los dos mejores amigos suben las escaleras para unirse al resto de nosotros. Asuma arquea una ceja y mira a su subordinado. Usaste una estrategia bastante extraña, pero funcionó, así que estoy impresionado. Un trabajo bien hecho. Gracias, dice Shikamaru. No me gustó hacerlo, pero sabía que cuanto antes terminara la pelea, antes podría volver aquí y no hacer nada. Lo miro fijamente. Sí, claro. Todos fingiremos que esa es la verdadera razón. TCH. ¿No deberías decirme buen trabajo o algo así en lugar de hacerme comentarios sarcásticos? Me encojo de hombros. Ya te dije buena suerte antes del partido. Ahora tengo que decirte que hiciste un buen trabajo. Suena aburrido. Detrás de mí, oigo a Sakura e Ino reír mientras Naruto se tapa la boca y Sasuke intenta ocultar una sonrisa. Shikamaru simplemente pone los ojos en blanco. Ahora, ¿estás robando mis frases hechas? Eso es más aburrido. Abro la boca para decir algo más ingenioso cuando la pantalla vuelve a hacer ruido, alarmándonos de que los nombres para el tercer partido están a punto de ser elegidos. Eh, ya estoy lista para pelear. Ya no tengo nervios. Dos nombres aparecen en el tablero y frunzó el ceño. ¿Es esto siquiera una comparación justa?